Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completo, Tatinfinite Encounter capítulo 121 autor. Bosque dorado. Lo siento, L ya no puedo cantar. Ya no puedo cantar, solo empiezo de nuevo. Aunque caigas al abismo por segunda vez. Ella volverá una vez más a ese hermoso escenario. Baije estaba tan convencido. Creo más que nadie. Segundo, pide una recompensa, pide un boleto. Solicitar verificación automática. Capítulo 119, El canto de los milagros, por suscripción. Toxiao Miku solo ha cantado desde el segundo día y no tiene otras especialidades. Así que ahora, sin la canción y la música, el sonido de la noche Miku no tiene valor. Los cantando L nadie quiere gustar a Meili. Música perdida 1. Nadie quiere creer que Gianjiusan perdió Iboise L. Ya nadie quiere proteger a Meili. Nadie se aflige ni siquiera en la muerte. Nadie a quien consolar aunque lloremos. A nadie le importa aunque desaparezca. La vida de una chica llamada Yuimiku es la misma que su voz de canto. En el momento en que pierdes la voz, pierdes la vida. Pero estaba equivocada. Solo, una persona, incluso si se pierde beber L, Música 1. Yo voz 1 todavía cree que está en ese mundo frío y oscuro. Salva su vida con un fatídico encuentro. Él empezó. Cree en ti mismo desde el principio. Incluso después de caer al abismo, su confianza permaneció inquebrantable. En ese momento, Miku se apoyó en su pecho con tranquilidad. Creo que hubiera sido mejor si hubiera conocido a esta persona antes. Lo siento, ya no puedo cantar, Ming. ¿Me crees tanto, Uno? No importa, si lo pierdes, puedes recuperarlo. Solo las lágrimas no se quedan en nuestros ojos. La adolescente tocó suavemente el cabello largo de Mei-Hyu, y a los ojos de Cha-Hyu, quien perdió su voz para cantar, la imagen de Bai-G está ocupando lentamente todo su corazón, Te ayudaré, así que por favor canta de nuevo, canta lo que me gusta. Bai-G tenía dolor de cabeza, había estado pensando en eso en Nu-Hyu hace un momento, usando lo que tenía que pensar. Asumir. ¿Cómo podemos salvar al cantante perdido frente a nosotros? Pero es un cantor barra genio blanco. Él tiene más posibilidad. Para decir quién en este mundo es más probable que haga que Miku vuelva a subir al escenario, entonces esta persona solo puede ser Bai-G. Finalmente, Bai-G encontró la única posibilidad. Meili, no entres en pánico sin importar lo que veas de ahora en adelante, confía en mí, ¿de acuerdo? Yo creo en ti. L. Miku sonrió levemente, sin dudarlo. He perdido todo lo que he perdido excepto Bai-G, y ya no creeré en nadie así que esta vida fue salvada por él. No importa lo que haga Bai-G, ella no vendrá a eso. Al momento siguiente, los ojos de Bai-G se volvieron solemnes. Ponerse de pie. 2.111 Shen Wei-Ling Wu. Jiu-Fan Shi-Ming Yi. El nuevo atuendo espiritual apareció en Bai-G. Era diferente al anterior la armadura de oro púrpura del asesino feroz 1. El cantante del ejército roto 1. Se convirtió en un deslumbrante vestido de oro blanco L. Vestido dorado. El cofre está decorado con plumas blancas y ligeras, y en el interior hay una chaqueta delicada sin pantalones azules, blancos como la nieve, que emanan una luz blanca pálida. El cinturón alrededor de la cintura también está decorado con un círculo de luz dorada. Mei-Li no pudo evitar mirar fijamente. La canción blanca ahora parece un príncipe salido de un cuento de hadas. Pero este mundo no es tan guapo. Príncipe elegante. Se ve tan perfecto, en esta era de ver la cara, todo se trata de chicas. Le quitaron la vista. Había dos nupes rojas más en el rostro de Toxiao Mei-Hyu, y los latidos de su corazón se aceleraron un poco. ¿Quin Xiangba rompía al cantante del Ejército 1? En respuesta a las palabras de Bai-He. Rompí el teclado de luz del cantante del Ejército 1 que apareció frente a Bai-He. Los tubos de metal de innumerables órganos de tubos emergieron del suelo, y la tierra de Bai-He solo golpeó las teclas de la luz al mismo tiempo. El sonido de la armonía perfecta es como la gran canción de los dioses, repitió Qin Shi An-Wele en las profundidades del alma de Toxiao Mei-Hyu. La habilidad de la canción orizul es eliminar todos los estados anormales, con múltiples efectos santos y sagrados, y también tiene la capacidad de purificar 1121. La afasia de Mei-He no es una enfermedad ordinaria, es una enfermedad del corazón que no se puede tratar con medicamentos o similares, incluso si Bai-He tiene una alta habilidad médica 1. Pero, Broken Army Singer 1. Da la casualidad de que es un ángel de espíritu seco. Reproduciendo varios tonos de Qin a través de Bai-He, este ángel puede producir varios efectos auxiliares poderosos como curación, amplificación, debilidad de agujeros, etc. Aunque no tiene el poderoso poder de ataque de Chen Shigon, su practicidad es indurable. Pero eso no es suficiente. Bai-He entrecerró los ojos que se volvieron carmesí. Confiar solo en las palabras de Broken Army, cantante L, todavía no es suficiente. Aunque la enfermedad cardíaca tiene algo que ver con el espíritu, es más importante para el corazón. Aunque puede tener cierta influencia en Mei-He, al final no es suficiente. Para la Mico actual, lo que necesita es algo más especial, necesita 2-1 milagros. Pero eso es correcto Bai-He tiene el poder de despertar milagros. Se activa la segunda habilidad inherente, y milagro 1. La habilidad de despertar milagros y la explicación de esta habilidad es ambigua, pero no hay duda de que esta es la carta de triunfo más grande de Bai-He. Tiene el poder de subvertir el final establecido. Bai-He comenzó a emitir una luz dorada pálida, y la luz de los milagros comenzó a acumularse. Y cada vez más deslumbrante. El Saint Zully que estaba jugando de repente comenzó a elevarse alto. El teclado de luz transparente original estaba teñido de oro. La voz que golpeó el alma se volvió extremadamente fuerte. Acompañado por la voz de Bai-He, entró en el corazón de la niña. Ha pasado un tiempo, es ahora. Mico ve a recuperar tu voz. Ven. L. Capítulo 122 El Encuentro Infinito Autor. Bosque Dorado. Después de unos minutos. Bai-He cayó en el sofá y comenzó a jadear violentamente. El poder espiritual de los dos ángeles simplemente hirvió al mismo tiempo, superponiendo Milagro 1. El poder después de eso estaba más allá de su control. Si no se hubiera detenido a tiempo al final, no sabía cuáles habrían sido las consecuencias. Para evitar la alarma de choque espacial, no quería atraer a así similares, por lo que forzó la fluctuación. De poder espiritual para ser controlado en esta sala. En breve. Muy duro. Trabajo muy duro. Si puedo, quiero cerrar los ojos y dormir profundamente ahora, mi energía espiritual y física se han consumido demasiado. Pero espera hasta entonces, vamos, hay cosas que confirmar, cosas muy importantes. ¿Qué le pasó a Mei-Li 3? Bai-He respiró hondo y miró a Mei-L con nerviosismo. No sabía si lo había hecho bien. Hice todo lo que pude, con todas mis fuerzas, sin reservas, Juan es bueno Toxiao Mei-Hyu abrió lentamente los ojos. La chica también miró a Bai-He con nerviosismo. Levantó la mano para tocar su esbelto cuello y, de repente, lágrimas de cristal. Cayó. Voz 1-1-1-1-A-A. ¿Ha vuelto? Yo, la voz, lo más importante está de vuelta. Entonces, para poder cantar de nuevo. Mingua-A. Gracias, Bai-He. No. Gracias, cariño 1. Tuvo éxito, el emiracle realmente se despertó. La voz perdida fue encontrada. La niña encontró sus alas perdidas. Ella puede salir volando de este abismo de desesperación, de regreso al cielo que le pertenece. Bai-He quedó atónito allí. Luego dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó, hundiéndose en el mullido sofá. Funcionó. Ja ja, funcionó. Ja 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 ja. Demasiado bueno para ir. No sé por qué, pero ahora mismo está de buen humor. La tercera actualización, pide flores, pide boletos, pide recompensas. Capítulo 120, El alma sagrada de la redención, para flores. Este momento resuena constantemente en las pequeñas y medianas. Las paredes no pueden estar equivocadas. Para Jimmy y Hugh sabía que había conocido lo más importante de su vida. No sé cómo describirlo mejor. Este tipo de sentimiento ha superado con creces el amor ordinario. Para él, el chico ya no es una persona importante que pueda describirse como existencia. No hay sustituto. Único. Más importante que todo lo demás. F. Es sólo que éstos no pueden describir sus sentimientos en absoluto. No pudo encontrar un adjetivo para describir su alegría interior, la importancia que le dio Bai-He. Dae, te amo. Su voz, perdida por segunda vez. No puedo esperar para llamar al chico. Bai-He todavía estaba un poco incómodo mirando al cantante que se arrojó a sus brazos y no sabía dónde ponerlo. B.G., él y Mi-Hu en realidad no tuvieron mucho tiempo en contacto. Shaoru todavía no sabe cómo es él. De hecho, hay muchas personas que no piensan tanto. Viga dijo que el segundo grupo en la clase es... Pero... Él entiende a Mary. La escuché cantar y supe su verdad. Bai-He conoce a esta chica desde su vida anterior. Me gusta mucho ella y ella, al que recuperó la voz para atraer a Nao Miku. Inmediatamente, esta chica está destinada a gustar. Él. Meili, déjame escuchar tu canto. Quiero escuchar el canto más hermoso. Bueno, seré el cantante de Darling de ahora en adelante. Toji Meili se apoyó en sus brazos con naturalidad, actuando como si fuera tu gata. Bai-He inconscientemente tocó la cabeza de Meiji-Hu, el toque es realmente bueno. Por cierto, cariño, hay algo de lo que quiero hablar contigo dijo Miku de repente. Bueno, ¿cómo es que nueve? Bai-He se quedó atónita por un momento. Para ser honesto, no estoy acostumbrado al nombre Darling. Los ojos rojos de Meiji-Hu de repente flotaron, pareció preguntar casualmente. ¿Cómo me despertaste, cariño, cuando estaba muerto hoy? Respiración artificial renta CPR. Sí sí. En otras palabras, mi propio, uno, Bai-He me ganó un poco cuando conocí a un Meili. Aunque estaba un poco abrumado, todavía no podía soportar pensar eso. Si tan solo estuviera consciente en ese momento, Chigula salvó de la muerte con una canción blanca en ese lago helado. Apartada de la puerta de la muerte, la primera vez fue cuando Bai-He recuperó la voz de Meili hace un momento, eso era algo tan importante para ella como su sexualidad. ¿Cómo debo pagarle ahora? Incluso si dono todo mi oro al ministerio, no siempre puedo pagar la amabilidad. Miku está inmersa en sus brazos. Es un desperdicio para mí darte una cosa más. Parecía que recordaba alguna canción blanca. ¿Qué? Mi caso es. Bai-He levantó la mano y la colocó sobre el señor Lai de Meili durante la noche. Es como prestar talento de escritura a Shiyu de Kasumigaoka. El talento musical uno, que lo convirtió en un maestro de la música, entró en el cuerpo de Meili. De esta manera, puedo escuchar más música conmovedora. Te lo dejo, Meili, mis oídos lo han estado esperando. Bai-He sonrió y dijo, Tiene el sonido del cielo. Es decir, el talento de cantar uno. La belleza de la música N. Calibre Ren ha superpuesto el milagro del talento musical de la O.C. Bai-He está ansioso por hacerlo. Manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 123. Autor. Bosque dorado. Sin embargo, la persona involucrada todavía se encuentra en un estado de confusión. Aunque Miku no sabe lo que pasó, la intuición de la chica le hace decir inconscientemente. Tajín, lo obtuve de Arlene hace un momento. ¿A qué es? La chica diva está un poco perturbada, frunce el ceño. Al preguntarle a Bai-He, el hermoso cuerpo se unió al cuerpo del niño. Bueno. Así es. Bai-He asintió, no se podía negar que era algo muy preciado. Bikin y Zongli no son públicos en el aire. Debe ser algo muy importante, ¿puedes dármelo? Está bien, no puedo usarlo de todos modos. Es bueno decir de antemano que esta persona no tiene ninguna motivación propia, aunque puede cantar una canción que fascina a los animales, no le gusta cantar. Canción. Le gusta escuchar a los demás cantarle. Es como si a los chicos les gusta mirar sus cuerpos. El niño de la memoria lleva un traje sin niña. Pero eso no significa que les guste usar su ropa sin chicas. Por supuesto, también puede haber personas con pasatiempos tan especiales. El propósito de la canción blanca es disfrutar. Esos talentos y habilidades en él, no se perfeccionan debido a la automotivación, sino por el bien de. Lo que me gusta es el máximo lujo. La máxima felicidad. Libertad sin restricciones. Todas las cosas buenas. Uno, este mundo. Suerte. Bendición. Esto es lo que le gusta a Bai-He. Golden Forest, por favor, mírate así de la prefectura, comiendo platos especiales hechos por Liankiri y Erina en Spirit of Food Play. Vistiendo ropa hermosa hecha por Sakura Kuhiluna en Nearen John Hill's etiquete. Novia es one jury de batalla de citas. En vivo. Cantar también es algo muy bonito. Bai-He cree que puede nutrir el alma y extraer, por lo que la dosis diaria es. Pero antes de eso, Meili comienza a planear ahora P. Que todas las personas sepan su estupidez. Deja que te lastime. La gente paga cien veces. K. K. El tono del chico cambió de repente. La ternura de ahora comenzó a ser reemplazada por ira y tristeza. Las heridas que hemos sufrido deben ser devueltas multiplicadas por diez a quienes nos lastimaron. Los ojos de Ruby comenzaron a ponerse rojos como la sangre y miró los mensajes desagradables en el cuaderno sobre Miku. La llama de la ira arde lentamente en mi corazón. Siempre ha sido la gracia del agua que gotea. Cualquiera que haya pecado contra esta cosa se arrepiente. Porque aunque por lo general sigue las reglas simbólicamente, si Bai-He habla en serio, lo hará. Ilegal. Entre las chicas que no están familiarizadas con él, la evaluación de Wana es la palabra como música es correcta. Una es mortal y la que tiene venganza es mortal. Pero hoy es muy tarde. Casi voy a regresar. Las llamas comenzaron a apagarse temporalmente. Bai-Min miró al cielo. Puesta de sol. Para poder regresar con Mei-Li, el tiempo de la voz es mucho más largo de lo esperado, y si es más tarde, hará que los vagabundos se preocupen. Y la cena del 21 también se la echará de menos. Da-Li. Los ojos de Qin, que lastimosamente pellizcaron su Ji-Yu Gong-Li, rápidamente se llenaron de firmeza. Dan. Intentaré hacer la mejor música, así que debes venir y escucharme cantar. Acordamos. Las frentes de Bai-He y Miku están juntas. El brillo del vellán de Shidao ocultó el carmesí en sus rostros. Repentino. Mei-Hyu se puso de puntillas y rápidamente dejó una marca en la mejilla de Bai-He. Mei-Hyu-A. Dentro de la puerta el rostro de la niña cantante estaba lleno de felicidad. Quinto más, pide flores, pide boletos y pide recompensas. Danzanelpo.c. Om, obras originales. Disfruta del placer de leer. Capítulo 121, Castigo barra recompensa de Shiori, por suscripción. Desde que llegó Asuna. Hay una persona que acompaña a Bai-He a la escuela todos los días. En este momento Mei-Sakurajima y Asuna caminaban al lado de Shiro, escuchando lo que alguien experimentó anoche, el tiempo se quedó un poco sin palabras. Esta persona se encontrará con todo tipo de incidentes con solo salir. Como resultado, me involucré en cosas problemáticas. Decir que el héroe salva a la belleza se ha convertido en el trabajo de esta persona, ¿verdad? Así que ahora. La chica cantante recuperó su voz. Bueno, no esperaba que tuviera éxito. La voz de Meili se ha recuperado. Oye ya estoy tan familiarizada y empiezo a llamar. Nombre. La salvó y luego se enamoró de tus viejas costumbres. ¿Eh? ¿Por qué lo sabes? Realmente lo es. X2. Las dos chicas hablaron al unísono, y todos a su alrededor se sintieron atraídos por las voces de estas dos hermosas chicas. Bai-He sonrió torpemente. Cuando lo llamaron cariño, también se sorprendió, ¿de acuerdo? Mai-Sakurajima suspiró y miró a Bai-He con impotencia. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 124 Autor. Bosque dorado. Realmente no dejaré que salgas con una persona sextentésimo sexagésimo tercero. No me querrás si sigues así. Mai-Senpai. ¿De qué tonterías estás hablando? Expresión de Bai-He, cambio. Se ve un poco. ¿Cómo podría no quererte? Canción blanca. 1. Era raro verlo tan emocionado, Mai-Sakurajima estaba desconsolada. ¿Cómo podría dejar que mi hermosa señorita Black Rabbit se vaya? No hay posibilidad de liberarla en esta vida, así que no digas esas cosas cuando ella se vaya. ¿Señorita Conejo Negro? Asuna se quedó atónita por un momento, incapaz de entender el significado de las palabras de Bai-He por un tiempo. Eso. ¿Qué significa señorita Conejo Negro? Oh, sí. Asuna también. No sé bien. Realmente. Oye. No hables de esto. El rostro de Mai de repente se puso rojo y levantó la mano para cubrir la boca de alguien. Esta es su historia oscura. Si ella lo dijo, hoy en día, no hay forma de mirar a Asuna. Bai-He hizo una pausa, luego palmeó a Mai-Sakurajima en el hombro y dijo solemnemente. No te preocupes Mai, ¿cómo podría compartir ese tipo de cosas con otros? Canción blanca. Mai-Sakurajima respiró aliviada. Pero si la otra parte es una chica. O nosotros. Es un asunto diferente para tu propia gente, Asuna, te mostraré algo bueno. Mai, que estaba tan conmovida hace un momento, se puso pálida en un instante. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y la hermosa escena con el disfraz de Conejo Negro en el teléfono móvil de Bai-He entró con éxito en el campo de visión de Asuna. La inocente niña se sonrojó de inmediato y Asuna miró a Mai-Sakurajima con un poco de admiración y un poco de anhelo. Así que Mai-Senpai todavía usa este tipo de ropa. ¿No es bonito x? Cállate Bai-He, Asuna no es lo que piensas esto es un profundo malentendido. Él y nadie más vio. Bueno, nadie lo ha visto excepto yo. Bai-He, deja de hablar. Si sigue así, siento que la imagen de la excelente hermana mayor que cultive en casa colapsará y se convertirá en la imagen de una conejita negra. Mai-Sakurajima dijo que no quiero a ele. No volveré a usar ropa de conejita, no la volveré a usar en esta vida. Hablando de eso, he estado extrañando a este tipo de hermana mayor recientemente. ¿Puede Lin-Wan mostrármela? Dijo Poge. Guio. No. La chica se negó firmemente. Mientras Mai-Senpai esté de acuerdo, haré todo por ti. Bien bien. La recuperación de Flash suele ser muy rápida. Asuna miró fijamente a los dos frente a ella, pensando. ¿No puedes aguantar un poco más, Mai-Senpai? De hecho, si tienes algún requisito, Bai-He habría estado dispuesta a ayudarte a lograrlo, así que no hay necesidad de llamarlo así. Mirando la expresión engreída y expectante de alguien, Asuna sintió que la fiesta no era pacífica. Parecía haber visto la escena de Zeta con ejos negros en las manos de alguien. ¿Debería considerar también el tema de la ropa? Pensar en casa. Los trajes de sirvienta de Ram y Rem, Asuna piensa que no es imposible. Colegio. Por primera vez en mi vida, solté la paloma de una hermosa niña. Mi bondadoso corazón está palpitando. Bai-He dijo, e hizo una aparición de cólico de miocardio. Ayer puso una paloma niña, aunque hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Pero es cierto que el acuario no fue. De repente hubo un sonido. Una chica con el pelo largo y azul se acercó. Five Rivers ten tejido real. La asociación de Shanghái se vio muy afectada y la primera cita se canceló temporalmente. Ratatosky y Shang-Xia estuvieron ocupados ayer, Ericko Tori todavía se queja. Bai-He-San, lo que pasó ayer. HMM. Lo siento. Pero no voy a poner excusas. Lo hiciste mal Noele. El llamado mal. Es solo hacer algo de lo que te arrepientes. Bai-He pensó que no se arrepentía en esta vida. Si ignoraba a Mei-Hui y se alejaba en ese momento, sería el error de su vida. Pero canceló temporalmente la cita con la chica, este tipo de cosas son del chico. El ángulo es incorrecto por alguna razón. Incluso si es el fin del mundo, debes correr a su lado y tomarte una foto con ella en el fondo del mundo colapsado. Sin mencionar que la razón por la que Bai-He no vino no es el fin del mundo. Pero por el bien de otra chica, una por una, la pongo en la corte de mi gran regimiento FF, no importa cómo se condene a muerte la sentencia, no es negociable. Bai-He admitió honestamente su error, con una mirada de vamos, niña, no me resistiré pase lo que pase. Eso. Entonces lo haré. Wu-He-Tohori respiró hondo y dijo. Mientras tanto, los chicos alrededor se regodean. Tienen muchas ganas de que alguien sea severamente castigado por una hermosa chica. Mejor abofetear. Y luego fue regañado durante 10 días como un hombre sin corazón. Ah puedo imaginar lo conmovedor que es con solo imaginarlo. Manga completo, Tatinfinite Encounter capítulo 125 Autor, Bosque Dorado Bai-He, no me lo esperaba, también tienes tantos dioses. Hemos estado esperando este día durante mucho, mucho, mucho tiempo. Estos bastardos levantan sus cámaras HD con una sonrisa. Tan pronto como se le da la bofetada, tomarán capturas de pantalla en sucesión y luego harán una copia de seguridad de inmediato. Y luego reenviarlo al grupo de comunicación de la escuela E. En ese momento todos los chicos vitoreaban y aplaudían, todas las chicas. Zui es despreciado por Bai-He. Vamos, Toori-chan. No seas misericordioso. Para este tipo de bastardo que ha entrado en los corazones del 95 de la escuela. Eres bienvenido a convertirte en la diosa en sus corazones, como Atenea, que derrotó al mal. Popular canción blanca de Chico Guapo L. Todos esperaban con ansias ese momento. El propio Doori también se acercó lentamente a Bai-He. Estiró las manos para sostener las mejillas de Bai-He. Auge. Clic-clic. Clic. X. Inumerables obturadores de cámara parpadeando en un instante. El sonido se apagó y realmente tomaron fotos. Sin embargo, lo que obtuvieron no fue lo que esperaban. El momento en que la pantalla se congela. La chica de pelo largo azul y el chico de pelo blanco tenían un KSS. En un instante, innumerables cámaras cayeron al suelo. ¿Qué está pasando con este maullido especial? L. Todos estaban estupefactos, y el propio Bai-He estaba estupefacto. ¿Qué? ¿Qué haces, niña? ¿Puedes venir de nuevo? Déjame asegurarme de lo que pasó hace un momento. Aptik 3, 1 todavía está allí. Canción blanca. Estoy bastante seguro de que me acosó mi apellido. Es demasiado, es demasiado, niña. ¿Cómo puedes hacer algo así? Aunque no soy el primer tatuaje, pero no puedes hacerlo casualmente. 1. Shoridue. No eres el primer tatuaje. Lo soy. Asuna, ¿cuál es la situación ahora? Shia Fijin Shiju, no lo sé. No entiendo el desarrollo de la trama en absoluto. Eupemia, adelante. Shiori-san es tan atrevida. Tobi y Shiorigami, seré el próximo. Frente a la mirada atónita. Sin embargo, la hermosa chica de la fiesta era, con una mirada de duda uve, Shiori miró a Bai-He interrogante, y parecía que algo era diferente a lo que ella imaginaba. ¿Ah? Shiori dijo claramente que el poder espiritual puede ser sellado. Este niño parece haber olvidado que aún no ha expresado completamente su preferencia. Esta ola se considera un beso blanco. Bai-He, entonces, me gané. Sexto, pide flores, pide entradas. Pide una recompensa. Capítulo 122, El ladrón vivo es feliz, por suscripción. Lo que originalmente se esperaba que fuera una ejecución pública, se convirtió en una confesión pública, y este cambio repentino sorprendió a todos. ¿Qué diablos le pasa a este mundo? Algunas de las chicas miraron a Wu-E-Shizi con admiración y anhelo, y suspiraron en sus corazones por la valentía de esta heroína de la escuela secundaria de mujeres. Punto ahora esta heroína de la escuela secundaria de mujeres solo quiere encontrar una costura en la que meterse. ¿Por qué, por qué? Kin-Li dijo claramente que mientras este sea el caso, el poder espiritual puede sellarse, dijo Wu-E-Shizi temblando. No resultó que Shizi estaba en el mismo pasillo. Esta idea. Bai-He inmediatamente. Entender las acciones de los demás. Tu habilidad es, la habilidad de sellar el poder espiritual, cierto, yo uso el beso como un medio para mediar en el comportamiento. ¿Cómo? ¿Él es, por qué lo sabrías? Mis ojos pueden ver a través del corte. Treinta y un ojos de Naomi y uno le guiñó un ojo a Shiori Wakawa. Aunque en realidad conocía las habilidades de la chica, es una pena que no haya sido atacado. Ahora que fueron descubiertos, Doori se rindió y continuó escondiéndose. Los dos salieron juntos del salón de clases, y luego necesitaban encontrar un lugar para hablar. El techo de la escuela siempre será. Es un buen lugar para saltarse la clase. Pero en este momento hay una aeronave invisible, fraxil hacia una altitud de mil metros. Todos encabezados por Uekinli miraban nerviosamente a Baije. Esta era una rara oportunidad para comunicarse con los elfos. Si Baije puede estar de acuerdo con su plan, entonces todos estarán felices, si no, entonces solo puedes pedirle a Doori que continúe publicando. Entonces comencemos la negociación primero, dime Shiori Wakawa-san uno ¿cuál es tu propósito? Baije preguntó con indiferencia, aunque en realidad ya lo sabía. Pero, ¿es aquí o pretender pedir uno en un banco? Five River Tenori dijo seriamente. Nuestra luna es Zeta, ayudando a los elfos y coexistiendo pacíficamente con los elfos en lugar de luchar contra los elfos con el objetivo de aniquilarlos, como Ast. Oh, estoy escuchando. Si puedes sellar el poder espiritual, puedes sobrevivir en este mundo. No te preocupes por ser atacado por Ast, también te protegeremos. Umum. ¿Algo más? Doori-san, ¿has olvidado un statu quo muy importante? Baije suspiró y dijo en voz baja. ¿Camino? ¿Y qué, qué dos manga completo, that infinite encounter capítulo 126 autor. Bosque dorado. Estoy viviendo una muy buena vida en este mundo ahora. Vivo en Anta y tengo algunas amigas. Trabajo duro todos los días para disfrutar de la belleza de la vida. El calendario de citas está programado para el próximo y... Realmente, no debe haber ninguno. Es necesario ser sellado con poder espiritual. Tur. Esto, esto. Incluso si el Ast me llamó, no entré en pánico en absoluto. No pudieron vencerme de todos modos. Punto 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 punto... Toori se quedó sin palabras. Ella realmente no sabía qué decir. De hecho, la vida de la gente ya es muy mala ahora. La actividad de rescate de elfos planeada por Ratatosk es completamente innecesaria para Baije, está tan feliz de estar vivo. Incluso Baije no causó un impacto espacial dañino, como máximo, cuando estaba a punto de llegar tarde a la escuela, envió una ola de poder espiritual disfrazada de impacto espacial. Reúna a todos para llegar tarde. Se, Kotori, ¿qué debo decir ahora? Doori le preguntó avergonzado a Kotori Ue, quien se mantenía en contacto con ella a través de auriculares, y ella no sabía qué hacer ahora. Sin embargo, esta situación es lo mismo en Wekinli, la sala de mando de la aeronave está en silencio. Seri, ¿por qué no hablas? Itachi Shori de repente tuvo un mal presentimiento. Hermana Tuori, ¿qué puedes decir? Este elfo realmente no parece necesitar nuestra ayuda, y él mismo no tiene un impulso destructivo, por lo que no será atacado por así. No tomará la iniciativa de lastimar a otros, de todos modos, me siento libre. No será un problema pase lo que pase. ¿Eh? Shiori Uukawa casi se resbala e inmediatamente se dio cuenta de un problema muy serio. Ese. Entonces mi primer buen no. Bueno, parece un desperdicio. Ah ah ah. El adolescente perdió gradualmente su color, y ha estado publicando al revés durante tanto tiempo, e incluso besó a Baige frente a una persona tan famosa. Ahora me dijeron que no hay necesidad de 347 en absoluto. Solo sintió la oscuridad frente a ella, y el golpe fue un poco inestable. Incluso Baige está un poco triste por su chica, si no te importa. Soy responsable de ti. Guau, ah 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 ah. Tú, no llores, no llores. Es algo triste, pero al menos Tori eres un poco mayor. Wu Ming Ming crece L, mi primer buen agogu. Tori comenzó a llorar. Sosteniendo la barandilla de la azotea, parecía que podría saltar en cualquier momento y caer y morir, Baige expresó su comprensión. Pero la niña necesita refrescarse ahora. Hasta que se calme, debe hablar directamente con el comandante. Sacó los auriculares invisibles de la oreja de Shiori-we, Baige se los puso y comenzó a hablar con Kotori-we. Oye eres el comandante. Aunque no necesito tu ayuda, personalmente siento que, creo que tienes una buena idea, así que, quiero formar una alianza contigo. Para la segunda actualización, pide un certificado automático, pide flores, pide una recompensa. Capítulo 123, Pesadilla de los elfos, suscríbete. Aunque originalmente era un humano, pero ahora soy un elfo, expreso mi gran aprecio por tu idea de vivir en armonía con los elfos, así que quiero casarme contigo. ¿De verdad, de verdad? Fraxilas hubo una exclamación, y la chica Uwekin, que estaba atrapada en una doble cola de caballo roja, miró demasiado, y el inesperado Juga y los tomó a todos con la guardia baja. Pero obviamente es un buen desarrollo. La ayuda de los duendes, esto es algo que se puede cumplir y pedir. De esta manera, compensan sus famosos defectos y se comunican con los elfos. La brecha entre el poder de combate entre Yast. En cualquier caso, esta es una oportunidad única en la vida. Y la ayuda de Baige puede incluso representar el significado de Tou. Es decir, Irrata Tosku no tiene dos espíritus más a la vez. Además, Kotori Uwe es en realidad un espíritu en sí mismo, tres espíritus son suficientes para barrer a cualquier enemigo, ¿verdad? Pero es relativo, tienes que ayudarme. A veces encontraré algunos problemas. En ese momento, necesitaré tu fuerza. Baige no se olvidó de pedir algunas garantías y requisitos para sí mismo. No hay problema. Lo entiendo. T. Uwe ser y estuvo de acuerdo de inmediato. Asintiendo con satisfacción, los ojos carmesí de Baige están calculando varias cosas. Para él, Fraxis todavía puede proporcionar mucha comodidad, al menos en términos de inteligencia. Aunque es omnipotente. Pero no omnipotente. Baige es orgulloso pero no arrogante, él, sabe lo que necesita. Bueno, pero de hecho, esta es solo una razón incidental, la verdadera razón es. Y Baige realmente quiere conocer a otros espíritus. Es interesante y con ganas de solo pensar en ello, él, nunca te pierdas nada interesante. No esperaba que esto sucediera. En la aeronave, la expresión de ser Iwe también es un poco sutil. De hecho, Shiryu tiene el poder de sellar a los elfos, lo cual es bueno para ellos, pero lo que avergüenza a la gente es que la condición de cada sello son los elfos. Tener una preferencia a nivel de amante hacia ella. Sin embargo, los elfos son mujeres, y Shiryu también es una mujer. La única opción que les quedaba parecía ser Lily. Entonces, después de la aparición de la canción blanca, Kotori inmediatamente forzara. Fui a atacar a alguien con mi hermana mayor. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 127 Autor, Bosque Dorado. No es fácil conocer a un elfo macho. Señora, vaya y públiquelo. Sin embargo, el elfo masculino del condado de Gie no tuvo ningún problema. Es mejor decir que la vida es muy hidratante. Desperdició varios repos de Shiryu y buen temprano. Es muy bueno tener a este elfo llamado Baige. Entonces puedo dejarlo ir. Kotori dijo felizmente, acaba de escuchar que Astiden tiene nuevas tendencias recientemente, pero ahora también tiene un fuerte apoyo. Ya no está preocupada. Comandante, ¿qué haremos ahora? Preguntó un subordinado. Bueno, primero conozcamos a este Baige, debemos tener una buena relación. Justo cuando Kotori dijo eso, ocurrió una fusión repentina. «¡Oh, oh, 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 1-1! ¿Qué pasó?» «Una alerta de terremoto espacial confirmada. Ha aparecido un nuevo esprite. ¿Túnele en este momento?» El lugar donde se detectó el mes específico, no muy lejos del lugar donde el señor cheery y la señora cheery la evacuación de la gente comenzará ahora. Repentinamente, el estado anormal que vino aquí hizo que todos se sintieran un poco sorprendidos. Baije torció las comisuras de su boca. Tenía la sensación de que se desencadenó un evento después de jugar el juego y hacer las opciones. Acabo de formar una alianza con Ratatosk. Conocí un nuevo espíritu. Así que ahora va de acuerdo a la trama. Debería decir. Si ese es el caso, déjamelo a mí. Me ocuparé de Asdi, por cierto, trataré de comunicarme con ese espíritu. Bebeo no es tan confiable. Te lo dejo a ti. Uwe Kinley respiró aliviada, justo cuando pudo ver cuál era la fuerza de Baije. En este momento, el mérito de esta reunión se ha ido, la escuela 2 se ha refugiado por completo para los estudiantes, y ahora todos se esconden en la sala de seguridad subterránea. Baije también puede usar sus habilidades sin escrúpulos. Aficionado y. Una armadura de oro púrpura envolvió su cuerpo y un trono dorado apareció al pie de Baije. El trono es como una vaina en forma de L en la parte superior, con el Duskijinduke, el mensajero de la espada. HMM, está listo. Ahora dime la dirección. Entendido. ¿Eh? Espera, este nuevo duende lo es. Sobre la ciudad de Sakura, apareció un terremoto espacial a gran escala, que destruyó instantáneamente una serie de casas. Un elfo que vestía un atuendo espiritual gótico de color rojo oscuro miraba a su alrededor con expresión aburrida. Ah, ¿en este mundo otra vez? Justo cuando estaba mirando las ruinas circundantes, pronto, en la visión del elfo, apareció una sombra oscura en el cielo a lo lejos. Los trabajadores de AS con pistolas láser y espadas láser se precipitaban. La eficiencia es mucho más rápida que la del tío policía. Hoy es un poco diferente de lo habitual. Entre estos así, solo una niña usa. Usar armas especiales se siente más peligroso que otras. ¿Hiu, eres tú otra vez y quieres matarme hoy? Los dos claramente se conocían. Los ojos de la niña y el elfo revelan una intención asesina. Una lanza de chispa larga y corta apareció en la mano del elfo. Sorprendentemente, su ojo derecho es un ojo rojo rubi como Evaige. El ojo izquierdo es un reloj de oro. Elf, Shizaki Kurumi, su apodo es Hydrean Demonele. Hasta que mueras. No mataré. Ah, da miedo. Pero... No puedo morir. Tokisaki Kanzo levantó la pistola de chispa en su mano, sin mencionar que el lado Ast también la levantó. Las pistolas de luz emocionadas, de Zaonuo, comenzaron a dispararse entre sí en ambos lados. Aunque Ast tiene algunos suelos. Lo que más le teme a Tokisaki Kurumi son las batallas en equipo. Hay innumerables figuras de elfos y bichos de las sombras en los edificios circundantes, y todos se parecen a Kurumi. De verdad, no puedes matarme. Solo córtenlos a todos y concéntrense en lidiar con el clon de este tipo. El cuerpo principal depende de mí. Chongong Zen frunció el ceño levemente. Sus compañeros de equipo. Es realmente una tontería, así que solo puedo pelear a regañadientes con Tokisaki Kurumi con el doppelgager hecho por su ángel no. Sí, es bueno tener una persona. Kite Origami lanzó un frenético ataque contra un clon. El clon fue suprimido inmediatamente. Para lidiar con Origami, tres clones la encontraron en el momento siguiente. Pesadilla L. Te mataré hoy. Si puedes hacerlo, hazlo. Octavo más. Pide flores. Pide boletos, pide recompensas. Capítulo 124. Doble auxiliar del emperador Kekke Irijunsongi. Suscripción. El sonido nítido de la pistola cuasi fuego seguía resonando en el campo de batalla, y luego el sonido de la pistola láser en el otro lado. 1. Z. Esta escena parece un juego de guerra. Sin embargo, los verdaderos protagonistas en este campo de batalla son solo dos personas. Mana Chongmiya y Kuzaki Shizaki. El traje de batalla azul y blanco y el traje espiritual negro y rojo parecían ser una oposición inata. Los dos lucharon ferozmente. Mana quiere llevar a Kurmi al combate cuerpo a cuerpo L, pero Kurmi está constantemente tratando de alejarse y convertirlo en un largo alcance. Bala L. Una enorme esfera dorada apareció de repente detrás, un reloj delicado y hermoso. 1 y 1 en el plato. Este es el poderoso ángel de Kuang San Kikedile. Los 11 números en el dial representan las 11 habilidades que contiene. Levantó la pistola de pedernal en su mano derecha, el puntero en el dial en la parte posterior señaló un punto, y Kurmi disparó su propia 100 con un bang. Realmente hace que la gente se preocupe por las consecuencias si se olvida un día. Se dispara directamente con un arma cargada con balas psíquicas. ¿Murió con sus propias manos? Manga completo, TAT INFINITE ENCOUNTER CAPÍTULO 128 AUTOR BOSQUE DORADO La capacidad de la bala es acelerar. La velocidad de movimiento de Kuang San se volvió extremadamente rápida en un instante, y Chongang Zen frunció el ceño. Los propulsores detrás de él comenzaron a rugir aún más fuerte. Pesadilla, me muero. Rechazo. La lanza y el sable de luz se golpearon entre sí y luego rebotaron de inmediato. El sable de luz de Chongang Zen 960 puede tener el poder de penetrar el equipo espiritual. Aunque Kuang San tiene la capacidad de restaurar el sistema, debe manejarse con cuidado. Después de todo, ser cortado seguirá doliendo mucho, realmente duele. Emperador Keke, 21 LA BOMBA DE LA TIERRA L El puntero del ángel señaló el número de tierra, Kuang San levantó la mano para mirar a Zen y tiró de la palanca. Aunque tu habilidad es muy fuerte, mientras no puedas pelear, nada pasará en él. Viscosidad. El artbulletuno que puede detener el tiempo del oponente es esquivado. Kuang San frunció el ceño un poco. Esta es la deficiencia de su ángel. Aunque tiene una habilidad muy poderosa, en realidad no es adecuado para el combate. Ella también es ese tipo de ayudante. Tipos de recopilación de inteligencia. En este momento, mientras Mana siga esquivando las balas de una hoja más amenazantes la batalla se congelará. Eh, HMPH, no podrás matarme así, L y aunque tu fuerza es muy fuerte. Pero todavía es mucho más débil que un elfo, así que solo tengo que esperar la oportunidad. Pesadilla L. No tienes oportunidad. Mana de repente mostró su confianza, con una sonrisa que representaba la victoria en su rostro, Kurmi se quedó atónita por un momento y tuvo una premonición siniestra en su corazón. Parece que todavía hay una persona poderosa de mi lado. ¿Qué? En este momento, en un lugar oculto en la distancia, Tovichi Origami ya había apuntado a Kurmi con el rifle de francotirador anti-espíritu que había golpeado a Baige al principio. Incluso si los tres clones la atacaron, su fuerza aún ganó. Un periodo de tiempo muy corto. Entonces, si bien Kurmi no estaba al tanto, Origami se preparó en secreto para atacar. Es demasiado tarde para empezar ahora. La chica apretó el gatillo con frialdad. Elfo, vete al infierno. Como si la bala maldita estuviera volando hacia Tokisaki Kurumi, el Ichek apuntó a la cabeza de Kurumi. Tokisaki Kanshan no tiene más remedio que preparar Foguribu Yetsuno. Con el cuerpo del elfo capaz de sobrevivir por un tiempo, incluso si recibe un disparo en la cabeza, y luego usar Foguribu Yetsuno. En sí mismo. Retroceder en el tiempo. Aunque ahora ella necesita soportar un menor dolor. Kurmi frunció el ceño, esperando que el dolor fuera corto, un poco más. Sonido metálico. Sin embargo, la bala no alcanzó a Kurmi y una enorme espada bloqueó la bala. Tu esta arma solo ha sido disparada dos veces, y cada vez fue este joven maestro quien recibió la bala. Estoy maldito. La voz del niño apareció de repente en el campo de batalla B. Baiheji. Instantáneamente se convirtió en el foco de atención de todos. La cara de Ryoko y Bakata cambió, en el momento en que vio a Baihe, recordó la sensación de miedo. Todos presten atención aparece el segundo elfo. Ese elfo es peligroso, extremadamente belicoso. Cuidado con todos. Capitán, no hemos considerado, retirada. 1. Chongong Zen frunció el ceño. Sucedió lo inesperado. El caos de los nuevos elfos. Hay dos elfos en el campo de batalla, que nunca antes se habían visto, excepto Madwar décimo uno. Luchar contra dos elfos al mismo tiempo, incluso si ella es la tercera maga del mundo, Jgze, es difícil parar e... Tokisaki Kurmi miró fijamente a su similar que había entrado de repente. La oportunidad de tocar también es rara para sus elfos. Hola. Por un momento, no supe qué decir. Baihe solo podía decir hola. Al mismo tiempo, habla directamente con tus propias palabras. Estoy aquí para ayudarte. ¿Por qué, tienes alguna razón? Hum, no, solo me siento incómodo al verlos golpear a hombres jóvenes de nombre, y luego no lo he tocado en mucho tiempo. No esperaba encontrarme con que Tokisaki Kurmi Baihe está muy feliz ahora, estaba muy interesado en este papel en su vida anterior. Porque tanto el carácter como la habilidad, en cuanto a la potencia, es un problema. Desde que vino a este mundo, siempre ha querido conocerlo. Bueno, ahora he llegado a una alianza con una organización rata toscuno, y todo lo que ellos y yo queremos hacer es ayudar a los elfos. La forma de vivir juntos en este mundo. Baihe dijo a la ligera. Pero primero, deshagámonos de los enemigos frente a ti. Luego busca un lugar como una cafetería para gatos para hablar de eso. ¿Qué piensas? Kat C. 22 ya que ese es el caso, lo sé. Saca a estos tipos del camino y ve a hablar con Kat C. Bar. Después de escuchar sobre el café de gatos, Kuansan parecía haber recuperado su energía. Para ser una esclava de gatos sería, las palabras de Baihe ya la habían hecho interesarse. En primer lugar, déjame devolverte el favor que acabo de recibir. Emperador Keke, one shot un L. La bala con el beneficio de aceleración cayó sobre el cuerpo de Baihe, y Baihe obviamente sintió que su velocidad era tres veces más rápida. Asintiendo felizmente. Oye esto no está mal, si ese es el caso, trabajaré un poco más duro. Broken Army Singer 21 Round Dance son uno. ¿Qué primero? ¿Un ángel? Bueno, si tengo que decir algo, yo también soy bastante bueno. La habilidad de March 1 es un aumento en todos los aspectos, mientras que Pozon y Kuansanji sienten que sus habilidades han mejorado. Y la habilidad de Round Dance es un corte a gran escala. Manga completo, Tat Infinite en Counter capítulo 129 Autor. Bosque dorado. El as del lado opuesto está lleno de dolor. La influencia de la restricción y el ataque sónico se ha reducido considerablemente, y su efectividad de combate es mejor, ¿puedo darte los otros peces basura? Baige señaló en dirección a Mana y dijo. Ah no hay problema, así que no tengo que trabajar duro. Te lo dejo a ti. HMM, pero no le hagas daño a la chica de pelo gris. Gracias. Baige no se olvidó de decirle a Kurmi esta cometa, incluso con la habilidad de pelear, no podía cerrar la brecha con el elfo. De hecho, Kurmi solo planeó lidiar con Origami, quien le disparó en la oscuridad. Ahora se lo dijo Baige. Ella preguntó sospechosamente. ¿Por qué? Ella es mi compañera. Ah. Es así. La novena más, pide flores, pide entradas, pide recompensa. El resto del día será publicado. V. Menos uno. Capítulo 125. Chong Gong Sena. Suscripción. Terror y frenesí. Fuerza absoluta que es casi irresistible. Cuando la enorme espada púrpura y dorada caiga al suelo, aparecerá una enorme herida, lo único que pueden hacer es seguir evadiendo. El ataque o algo así se ha olvidado hace mucho tiempo, y todas las células cerebrales solo están pensando en dónde esconderse en el próximo ataque. Los miembros del AST se separaron y gritaron. ¿Qué pasa? Es peor que la última vez que lo vi, señora distancia. No uno. No hay forma de defenderse de campos aleatorios. Todos se retiran. Liaozi bajo el sol siguió retrocediendo horrorizado, mirando al elfo que sostenía el ángel espada en el cielo, sintiendo que no importaba cuánto tiempo pasara, no sería capaz de derrotarlo. Siempre había una sonrisa en el rostro de Baije. Elegante y tranquilo, como un niño noble que salió de la nada. R. Si ignoras el caos de la enorme espada de doble filo en su mano. El poder se ha vuelto tan fuerte, pero... Slayer ya se está acercando al poder del original, E. Last of the Sword 1. En este caso, si estás usando la última espada 1, debes prestar atención, golpear. Nivel de peligro 5. Los menores de 10 seguramente morirán. Después de fusionar los dos cristales espirituales, el poder espiritual de Baije se disparó. Su estilo de lucha actual solo puede describirse como derrochador. El pez loco de tres ojos en el costado miró a este hombre con espasmos, metió una gran cantidad de poder espiritual en la gran espada y luego la agitó. El desperdicio de poder espiritual es simplemente envidia de ella. La IV de esta persona es demasiado alta, ¿verdad? Si comes a esta persona, entonces también se pueden usar las 12 balas, es broma. Kurmi no había llegado al punto en el que tomaría medidas contra aquellos que vinieron a ayudarlo. Oye, ¿es demasiado tarde? Goh, ¿qué diablos está pasando con este elfo? La presión causada por la espada láser y los constantes golpes de espada de alguien causaron que el suelo colapsara. Lo que es aún más aterrador es que Chong Gongzen puede sentir claramente que Baije aún se está fortaleciendo. Después de blandir la espada. La segunda espada se volverá más afilada y soberbia. La velocidad de su evolución es realmente rápida. El ángel espada más fuerte además de la capacidad de crecer infinitamente talento de espada 1, siempre que la brecha de fuerza no exceda los 40 niveles, las habilidades cuerpo a cuerpo de Baije son básicamente impecables. Cada. Después de balancear la espada, espada. El talento fortalecerá sus habilidades. Junto con el poder absoluto con el espesor del enorme poder espiritual. Sonido metálico. La espada y el campo aleatorio de Chong Gongzena ya no pueden detenerlo. Empezó a volar hacia atrás cuando el campo se hizo añicos. El resto de las no tiene intención de pelear, y ahora piensa en cómo es posible ganar a los elfos, especialmente a los dos elfos más extraños aquí. Baije y Kuan Shan son los elfos más agresivos. Cuando estos dos se juntan. ¿Qué hace este maullido especial 2? La brecha entre esto no es un palacio Chong. Realmente se puede subvertir. Tovichi Origami miró a su alrededor un poco avergonzado, y fue el único que quedó ileso. En este momento, es mejor golpearlo un poco y lesionarse un poco. Ratatosk, ¿es cierto que incluso un espíritu como Nigmare le tiene que ser protegido? Mana se apoyó a regañadientes con la espada y le respondió a Baije. ¿Eh? ¿Qué pasa? Este tipo, pero un monstruo que mató a más de 10,000 personas. Tokisaki fue llamada la peor elfa porque, a diferencia de los elfos comunes, mató a tanta gente con su propia conciencia. Los elfos comunes no atacan a las personas. Incluso Baije no los ha matado hasta ahora. Una persona. Incluso los Ratatoskuno. Que quieren vivir en paz con los elfos dudarán acerca de Chunama 1. Justo como pensaba, Kotori en la aeronave estaba suspirando ante la asombrosa fuerza mostrada por alguien en la batalla en este momento. Yo también estoy preocupado. ¿Pesadilla cómo tratan estos duendes? Después de todo The Worstelf 1 no es solo lo que parece. Guapo y 211. La gente debería matar menos en el futuro. Eso no es bueno. Baije y Kuan Shan se separaron juntos, Yipchen mató a Gon L, los ángeles de Broken Army Sonji 1 y Ike Kedi 1 desaparecieron cuando regresaron, y él le dijo algo serio. Ah. Pero mientras yo, tan pronto como estos tipos aparezcan, me atacarán más allá de su capacidad y si mi ángel lo usa, consumirá tiempo uno, si no se repone de otros. Moriré. Kurmi agitó su mano, no planeaba ocultar nada, mató a tanta gente, pero no se arrepintió ni una sola vez. Manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 130 Autor. Bosque dorado. Baije negó con la cabeza, él no es esto. Quiero decir, si la sangre se mancha la ropa, será difícil de lavar, así que es mejor matar menos. ¿Es esto lo que te importa? Todos en la aeronave L se deslizaron juntos. Tiene sentido al principio, pero estoy usando negro y rojo, y no puedo verlo si lo consigo. ¿Pero no te sientes enferma? Es un poco. Pero necesito el tiempo uno, así que no hay forma. No le gusta matar gente, es solo que cada vez que pelea con Astimana, consumirá demasiado tiempo. El uso de Ike Kediuno también tiene un precio. Baije volvió la cabeza y miró a Sena y a los demás con reproche. Entonces, si no la sigues persiguiendo. Ella no mataría para complementar su vida barra tiempo. ¿Quieres decir que es culpa nuestra? Oh, sí, es tu culpa que Wan esté equivocado. Hablando sin razón, Baije invocó el trono de Duke Killer y se sentó cómodamente en él. Los miraron tirados en el suelo como si pensaran que eran emperadores. Incluso si aparecen, causarán un desastre. No pueden existir. No hay existencia que no pueda existir. Estaré de acuerdo con ellos y golpearé a cualquiera que se niegue a aceptarlo. Tú, realmente no tienes sentido. Gracias por el cumplido. Cuando ganes contra mí, será mi turno de razonar contigo. El 9 real es supremo L cuando la espada de Baije toca sus gargantas H. Todo lo que dijo estaba en lo cierto, porque él fue el vendedor. Además, también eres lamentable. ¿Qué? ¿Dónde crees que puedes ser igualado con los elfos? Tu vida ya es limitada. Han pasado menos de 10 años y hay rastros de transformación mágica en todo el cuerpo. No importa cuán poderosas sean las personas comunes, no importa cuán talentosas sean, es imposible que sean como elfos. Tovichi Origami es el mejor ejemplo, ella trabajó duro. También tiene talento de batalla 1. Pero no puede competir frente a ningún espíritu. Esta es una brecha de poder absoluta que ha trascendido los límites del esfuerzo y el talento. El nivel de peligro absoluto está ahí. Chong Gong Sena pudo luchar contra Baije durante tanto tiempo porque la compañía de Mactuo contra él. Con una transformación mágica de superfuerza, a costa de su vida útil y varios órganos de su cuerpo, obtuvo el poder de Ki. Tendrás frío en el año de la tierra. Mis ojos pueden entenderlo. No lo creo. Créelo si no lo crees, porque esto es lo que dije, y nunca miento. Baije, esto es una tontería verdadera y falsa. Bueno, este joven maestro y el joven maestro son todas mentiras piadosas, por lo que no pueden confundirse. Las ilustraciones anteriores han sido actualizadas todas las imágenes hermosas, es una pena no verlas no. 1. Por favor pida flores. Pide un boleto, pide una recompensa. L. Capítulo 126, Los tres locos del Cat Café, suscríbete. Al final, Baije y Kurmi no continuaron, perdieron su persecución, pero como precio, aparte de Tobi y Chiorigami y Takami Yamana, que no habían vivido mucho, Kurmi les quitó 5 años a cada uno de ellos hasta y tiempo 1. Entonces ahora. Somos solo nosotros dos. ¿A cómo puedo agradecerte? Kurmi todavía se mantuvo a distancia de Baije, y también mantuvo la pistola de chispa en su mano. 1. Esta es una advertencia justo ahora, Baije mostró que Shijiu superó las expectativas de Kuang San, aunque esta persona frente a él lo salvó. Pero Kurmi todavía estaba un poco inquieta. 2. MMM, estaría feliz si me invitas a un pastel de fresa. 3. Ah. ¿Te gusta? 3. Me gusta, como a ti te gustan los gatos. Ahora todos en la nave vacía Nines X3 y Ratatos Kuno los miran con nerviosismo. 4. Esta es la primera vez que tienen una comunicación normal con Elf Nib Mare. Aunque no es que no sean canciones blancas, pero parece que están en escena. 1. Aunque solo están viendo la transmisión en vivo. La alarma por el terremoto espacial en el suelo se ha levantado y todos en la casa de seguridad han regresado al suelo. G miró a su alrededor en su posición y decidió de inmediato, dejar que Tian continúe faltando a clases. 3. Hablando de eso, ¿puedes decirme tu nombre? Mi nombre es Tokisaki Kurumi, Z. Ahora estoy un poco interesado en ti. Ah, este es realmente un honor. Mi nombre es Baihe, Bai de Baihe, la canción de Gaohe. Si no te importa, ¿podemos ir al café de gatos y tener una buena charla ahora? Punto 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 punto, comer pastel de chocolate mientras acaricio gatos. Tengo un miembro. Bueno. Ya que tienes tantas ganas de ir, entonces te acompañaré de mala gana. Ming Wu, esta arrogancia de libro de texto. Kuang San, supe en mi última vida que te gusta jugar a los gatos. No lo escondas, Z, por supuesto que esto no se puede decir. Si corazón kawaii, si estoy ligeramente desconsolado. En el café de gatos, debido al terremoto espacial de hace un momento, el público A, que no se ha recuperado de los disturbios, no quiere ir a ningún café de gatos en este momento, por lo que ahora solo hay tres personas, Shiori Shiori, Kurumi. Y Shiori Gokawa. Los empleados de la cafetería los miraron con curiosidad. El que se está concentrando. Gatitos. El otro se concentra en comer pastel de fresas. Trajeron a otra persona para que comiera pastel de vez en cuando es un gato. Los tres son muy guapos. La superposición de cabello blanco y cabello negro es muy llamativa, pero es armoniosa. Five River Tenori tenía una posición incómoda entre los dos. Como el centro de la escala, en ambos lados están el tipo de existencias que fácilmente pueden destruir ciudades y calles. Pero estos dos monstruos ahora están comiendo pasteles además de acariciar gatos, se concentran como si ellos y el otro no existieran. Escena manga completo, That Infinite Encounter capítulo 131 autor. Bosque dorado, armoniosa, casi se olvida de la batalla en este momento. A la Baige-san. ¿Me estás mirando? X. Tu ilusión, vi tu pastel de fresa. No me lo des. Finalmente hubo un diálogo, y Shiori Wukawa no pudo evitar ponerse nerviosa. No te ahorraré ningún problema. Pero en comparación con el pastel de fresa. 1. Quiero comerte más. ¿Te atreves a hablar? Por supuesto, Baige entendió lo que quería decir Kuwanshan. Ella quería decir que quería el enorme poder espiritual en el cuerpo de Baige. Después de comer su poder espiritual, el nivel de peligro de Kuwanshan inevitablemente se volvería inagotable. Que el miedo. No te dejaré comer. Quiero comerte a ti mismo. Baige agitó la comida, y los espíritus morados y dorados surgieron. Le está diciendo a Kurmi no puedes vencerme, así que no digas tonterías como esta. 1. Después de comer el último trozo de pastel, Baige levantó al gato blanco y lo puso en sus brazos, el gato blanco no se negó. Deja que Baige la toque, sus habilidades también están bien. El gato entrecerró los ojos e hizo un feliz sonido de miau en sus brazos. Afilado. Oye, así es, puedes hacerlo con práctica. Él es. Un genio, después de unos momentos, le cogió el truco, y ahora la cola del gato se mueve cómodamente, y bajo la expresión envidiosa de Kurumi, el gato se mueve hacia el hombro de Baige y lame la mejilla de alguien. Miau. Mamá, ¿puedo olvidarme de esto si me lavo la cara? Tengo que esperar hasta llegar a casa para poder lavarla. Maullar. El gato pareció entender las palabras del hombre bajo. Golpea ligeramente. Baige levantó la mano y tocó su cabeza. No quería criar. Un gato o algo, hum, si es una chica gato, también puedes considerarlo. Kurmi entrecerró los ojos. Para él, era obvio que Baige había ganado mucha popularidad en esta tienda. Más de la mitad de los gatos se inclinaban hacia él y el niño estaba lleno de estos pequeños. Kank-san, ¿puedes sacar tu avatar para ayudar? Ah, haré este tipo de cosas. Baige-san, por favor dame ocho de ellos, estaré bien con todos ellos. MMM, gracias, así puedo tener en mis manos mi pastel de fresa favorito. Empujó el gato hacia Tokisaki Kurumi, y Shioriukawa, que estaba a su lado, también compartió algunos lindos gatos sobre las dos hermosas chicas, Baige-san. Si-san va a tomar una foto y enviarla al círculo de amigos. Tomando el té negro en una mano, Baige probó un poco y luego lo perdió. Era mucho peor que el de REM. Su gusto actual se ha vuelto extremadamente exigente por la chica que cocina para él todos los días. Levantando la cabeza y mirando a las dos chicas rodeadas de gatos, el pez blanco con la boca cantora se levantó ligeramente. Tanto Shiori como Kurumi se ven muy pequeñas. Ah, estos pequeños son tan lindos. Ah, ¿entiendes Shiori-san? Somos camaradas. Oh, he encontrado algo aún más lindo en 2-8. Baige dijo con una sonrisa, Kuan-san no se convenció un poco por sus palabras. ¿Hala en serio? Hay algo más lindo que estas lindas criaturas no lo creo. Sí, pero no está ahí, justo enfrente de mis ojos. Las pupilas rojas astutas reflejaron las figuras de las dos chicas. Baige levantó la mano hacia Kurumi y Shiori y sonrió. Ustedes dos son los más lindos en este lugar. Estuvo completamente a la altura del título aterrador de pesadilla. Kuan-san, envuelto en un gato, sonrió muy hermosamente, y la belleza fue muy curativa. Es blanco ver esta escena. Canción por así decirlo. Incluso si viniera un ángel, no podría ser más hermoso que Kurumi y Shiori. Un décimo, pide flores, boletos, boletos, L, para recompensas. Capítulo 127, Castigo de Kuan-san, suscribirse. Entonces ustedes dos, ahora quiero hacerles preguntas formalmente. En el café de gatos, Toori Gokawa respiró hondo y dijo. ¿Están ustedes dos dispuestos a sellar su poder espiritual? ¿Entonces disfrutar de la vida en este mundo como personas normales? No estoy dispuesto. X2D. Ming Minguo. Lo sabía. Aunque tanto Bai-ge como Kurumi pueden comunicarse inesperadamente en ir a Tato-shkuno, no renunciarán a su poder tan fácilmente. Bai-ge, hablando de esta pregunta, mi. ¿No se ha respondido antes? Shiori Wukawa, perdón por repetirlo, veces. Esta es la cosa preciosa de 10 minutos que recibió de Tou, la chica que ama. Bai-ge no tiene razón ni posibilidad de darle su poder espiritual a Wu-e Shiori. Kuan-san también negó con la cabeza, no quería sellar su poder espiritual. Tengo buenas intenciones, pero no dejaré que se selle este poder. Después de perder su poder espiritual, podía imaginar su debilidad. Ese tipo de cosas que hacen que las personas se sientan inseguras no funcionarán, mientras tengan ángeles y poder espiritual, los elfos pueden protegerse a sí mismos. Ya. Se volverá muy débil después de sellar el poder espiritual. Incluso Bai-ge no puede hacer las 31 palabras solo a cambio de una vida estable. Manga completo, ese encuentro infinito capítulo 132 autor. Bosque dorado. Por supuesto, dado que lo que quiere es un gran poder y una buena vida, es totalmente imposible elegir uno y renunciar al otro, cuando se volvió tan lindo. Él debería ser la persona que voluntariamente diga a lo quiero. Bai-ge-san, debes entender. Mientras tengamos poder espiritual, podemos destruir al enemigo. Sin poder espiritual, seremos masacrados por otros. Hum, bien. Pero yo. El poder espiritual se usa para proteger a mi amada niña. La aparición de cero apareció en su mente, y se decidió quién obtuvo este poder. Tian-ba-ige. Este poder de ella debe usarse para protegerla. Aunque todavía es muy débil, no importa. Algún día, su talento será suficiente para protegerlo. Sin embargo, ocasionalmente usa el poder espiritual para algunos asuntos triviales. La explicación de alguien para esto es que aquellos que hacen cosas grandes son informales. Proteger a cierta chica, muy bien. Ku-an-san dijo en voz baja S2, acarició suavemente al gato en sus brazos, como si estuviera pensando en algo. ¿Cómo se siente estar protegido? ¿Cómo se siente ser amado 3? Estas cosas no tenían nada que ver con ella cuando la llamaron Chunidmare 1, pero deben ser hermosas. Tan bueno como el pastel de fresas de alguien. Yo. ¿A dónde vamos después de eso? Yo tampoco quiero volver a la escuela. Pero esta tarde es la clase de Kirsu-sensei. Está bien, está bien, le dije mañana. Niel le pidió que se tomara un tiempo libre para nosotros. Va y G sacudió el teléfono a Masti. Su chica ahora ha recibido un mensaje de texto. Además, Kirisuma Fuyu le debe un favor. En este invierno navideño acompañado de nieve. La ciudad también está decorada para verse aún mejor en este día de la semana. Se pueden ver parejas cogidas de la mano por todas partes en la carretera. ¿No crees que es una lástima desperdiciar días tan hermosos en la escuela? Honestamente deberían disfrutar saliendo, comiendo, viendo películas, hay tantas opciones agradables. ¿Por qué elegiste estudiar? ¿No es esto masoquista? La vida es demasiado corta. Justo a tiempo es Wang Zi. O ve a mi casa. Se le dijo que quería verte. Shiri Wu señaló en cierta dirección y dijo, aunque esta no es una opción que Va y G quisiera, al menos es algo serio, no ha hecho cosas serias durante mucho tiempo. Comandante Lolita de Ratatosk, no perdí nada cuando lo vi, Va y G y Kurumi pensaron por un momento y ya sintieron mientras asentían. Aunque en realidad el lugar al que uno preferiría ir es a un acuario. Pero justo cuando los tres estaban a punto de partir. Si se dice que están leyendo inteligencia o algo más, los tres están en este momento. Estaban pasando por el parque, y en el bosque profundo del parque, vieron dos cosas que hicieron que la gente se sintiera infeliz. Varios adolescentes se reunieron, sosteniendo una pistola modelo o una pistola de plástico en sus manos y disparando a un gatito frente a ellos. Tal vez sea divertido. Tal vez sea porque se ve genial. Tal vez solo para desahogar los sentimientos. Pero en cualquier caso, el lamento del gato que es llevado por la bala bebe suena realmente desagradable. Esta escena también existe en el trabajo original. Miré la sonrisa de la chica a mi lado, Kurumi. Gradualmente se volvió helado, dijo Abaije en voz baja. No te detendré, date prisa. Los tres locos asintieron. Caminó hacia esas personas y, al mismo tiempo, una lanza de chispa voló hacia su mano desde las sombras. Torisan. Ahora será mejor que cierres los ojos, te cubras los oídos y te des la vuelta. Y por favor, no detengas a Kurumi. Pero, pero. Aquellos que han sido asesinados hasta el final de la locura también son esos tipos, no necesitan lástima, no necesitan lástima. Su existencia en sí misma es una pérdida de espacio y aire. En los ojos de Shiryuukawa, los claros ojos rubí de joven de repente se volvieron carmesí, no había nada de malo en lo que dijo, y no había nada de malo en lo que ella hizo. King. Esta es la verdad el mundo es una, la vida de algunas personas es más barata que la basura. Luego llegó el momento del castigo, y Kurumi, sosteniendo el arma, apretó el gatillo. Ustedes parecían estar pasando un buen rato en este momento. ¿Están tan felices de intimidar a alguien más débil que ustedes? No, no vengas aquí. La pistola de Pedernal disparó una bala espiritual, y Kuang-san interrumpió, y simplemente, el brazo que acaba de sostener el arma. El rojo brillante se extendió de repente sobre la hierba. Ah. Ah. El dolor era insoportable y se sentaron en el suelo, temblando con una respiración pesada como si estuvieran muriendo. Gritando y cubriendo su brazo roto, las pistolas de plástico que acababan de usarse para disparar a los gatitos ahora estaban en el suelo, empapadas en su propia sangre. Por favor, por favor salva, sálvame, este tipo. Sí. Monstruo 111. Alguien miró en dirección a By-G y quiso pedir ayuda. Wush y Ori tembló ante la escena frente a él. Parecía demasiado para ella. By-G la abrazó y dejó que Shiori se escondiera en ella. Kang-san, date prisa. Ah, lo siento mucho. Ya veo. El punto obediente de la niña es que Kwan-san hizo un movimiento aleatorio, otra lanza larga cayó en sus manos, las balas de Lin-Hyu estaban cargadas y el cañón apuntaba al feo humano. No quiero. Manga completo, that infinite encounter capítulo 133 autor. Bosque dorado. Obviamente quiero matar algún tipo de criatura. Pero no estoy listo para que me maten. ¿No crees que este tipo de mentalidad es extraña? ¿Por qué? El llamado punto del gatillo es lo que es. Loco. Sin dudarlo, San apretó el gatillo de las armas duales sin dudarlo. La séptima y segunda actualización, pidiendo flores, pidiendo boletos, pidiendo una recompensa. Capítulo 128, el enemigo común, suscribirse. Las únicas personas que pueden matar son aquellas que han decidido ser asesinadas. Curmi no dudó. Sin dudarlo, apretó el gatillo. Inmediatamente, las bocas de las armas de tiro largo y corto comenzaron a lanzar balas espirituales, esta no era una pistola convencional, y la potencia de fuego era como una ametralladora. Pa 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 pa. Aquellos que fueron bañados en estas balas fueron desgarrados en cada parte de sus cuerpos. La sangre se derramó por este espacio retorcido como una fuerte lluvia. Es por eso que odio matar gente. La sangre se mancha mi ropa, pero es difícil elegir. Baige frunció el ceño. El gato ya se había asustado y se había escapado, y solo se quedó en este espacio repugnante montando los tres locos. Ah, me gusta bastante este vestido, es una pena. Quan Xan miró el rojo brillante de su cuerpo, arrojó sus armas dobles a las sombras y luego regresó al lado de alguien. Ella había repetido lo que acababa de suceder muchas veces. Hasta ahora, no hay nada a lo que acostumbrarse, la cara de la niña es indiferente e incluso su sonrisa no es diferente a la de antes. Oye, lo tengo en mi cara. Baige suspiró. Levantó la mano y limpió la mancha en la cara de Quan Xan. Es una pérdida de dinero tener una cara hermosa si no la cuidas bien. Baige Xan, es realmente bueno para tratar con chicas, la que hizo que mi corazón se acelerara. Mostró una sonrisa incomparablemente encantadora, su rostro delicado se acercó de repente a Baige, sus mejillas ligeramente sonrojadas estaban claramente tranquilas y tranquilas cuando acababa de disparar. Esta chica puede hacer que innumerables chicos se sientan fascinados por ella. Incluso Baige, a quien nunca le han faltado bellezas a su alrededor, no puede negar que la chica frente a ella es muy encantadora. Sin embargo, tampoco es vegetariano. Baige dio un paso muy natural hacia adelante y los dos. La distancia entre ellos parecía estrecha, y él mostraba una expresión elegante y afectuosa. ¿De qué estás hablando? Solo creo que las chicas bonitas van a tener una buena vida. Reconoce que tienes un tiro de doble barrido. ¿No puede ser tan guapo? Guapo me hace querer cambiar de trabajo en el futuro. Levante la oveja en la mejilla de Kurumi, limpie los tres puntos rojos en su rostro y coloque su último. Pero sigo pensando que es el loco Sangen sosteniendo al gato en el catcacé. La sonrisa de allí es más vívida. Es mejor ver como Ren Sansa y hace que Jouya luzca tranquilo y maduro. Guo Baige, porque hablando de eso, es solo una persona que ni se enamora y es amada por ella. La persona normal que nunca ha estado allí es una chica. La chica Kingling también es una chica, hasta ahora, está un poco conmocionada porque es raro que una chica conozca a Baige. Te he subestimado. Baige-san. Tone L0, con dial a la hora arrepentirse es demasiado asombroso, el idioma. Es una obra maestra. Jin realmente solo tiene el significado de perseguir a una chica. Baige-jotagen simple sí, pero eso es demasiado involuntario o es debido a un proceso que estoy pensando en ello, y la relación es muy mala. Ren-san está un poco temblando, originalmente quería burlarse de Liang-je, pero cuando no estaba demasiado pequeño, él era ella ha sido empujada al límite de su campo personal después de haber sido pateada por Zenfru-san. Baige todavía avanza, y negociar la calma ya se ha acostumbrado a. Es normal, pero atento, la imitación de Kuang-san obviamente no puede soportarlo. Tomó la iniciativa de tirar como un gato. Tu. Baige-san también es muy hábil. Debo dejar que muchas chicas te cuiden. Jaja, no te preocupes, incapaz de volcar Ratatoskuno estaba viendo a los dos ir al cielo en silencio, Wuwe Kotori negó con la cabeza y dijo en voz baja. Si Doori-san tiene uno de estos dos, no lo necesito trabajo duro aquí. Comandante, la favorabilidad de la canción de la señora Gang-moto Shiry ha aumentado nuevamente. Al igual que el diálogo, si la señorita Shiry es un elfo, se sellará ahora. Las diversas voces en la sala de comando aéreo, las palabras del capitán sonrojado, justo ahora un cierto. En ella, estaba tan asustado que no me atrevía a empujarla a sus brazos, lo que la hacía sentir aliviada a veces. La ansiedad se desvanecía en un instante, y la sensación de seguridad incomparable la hizo sentir a gusto después de escucharlo. Doori no pude evitar tal pensamiento. Do, me gusta mucho la brisa que sopla en la L blanca. El largo viento azul zafiro de la doncella se balanceó suavemente, y hasta donde alcanzaban los ojos, el cabello seguía al niño de cabello blanco como la nieve de Tunjie. El latido del corazón tiene que ser restringido. Mansión del tesoro de los cinco ríos. Ya volví. ¿Estás ahí? Vai G echó un vistazo a esta casa del tesoro. Aunque no es grande, los taxis están cuidadosamente decorados y tienen una sensación cálida y cálida. X es como una especie de hogar. Muestra. Inmediatamente después saliendo de la sala de estar, una hermosa chica con dos colas de caballo con giantón, su cabello rojo brillante y rojo alto parece un toque de rojo, pero se siente cálido allí, y su cabello atado con cintas negras es 2 Ella es mi hermana, barra WS, aeronave Fraxilas un comandante o, está bien. La introducción ha llegado a este punto, y ahora el tema parece una niña de 14 años, pero Vangyan agitó la mano y llevó a la multitud a la sala de estar. Aunque es un tema, no es un asunto trivial. Ratatoskuna determina la relación de la alianza, seguida de, algunas consultas con conocimiento de los camaradas, y puertas enemigas. Preciso. Por supuesto que no hablo de Ast, no importa si esos vienen en menos, la posibilidad de que los peces basura puedan derrotar a los duendes. El enemigo mencionado en los 5 no se menciona. 1. Es la aparición del público de M. La aparición del palacio es un presagio. La compañía no es tan limpia como parece en la superficie, pero conoces la canción Calleda Group. Ya sea la calidad o la cantidad de un mago, una organización de la que incluso nosotros la TAC deberíamos temer, Ertosun. Encuentra un es hora de destruirlo. Bai Gea sintió, también sé que es mejor comenzar lo antes posible y morir lo antes posible. De lo contrario, el enemigo es una amenaza diga. 2. Si deja que suceda tarde o temprano. 1. Debería poder exponerlo directamente. Hugh Gian descubrió avergonzado que su novia Yushi Yushan tenía la ventaja absoluta, Hugh Chuxin se sintió aliviado al instante. Pero justo cuando los tres estaban discutiendo, la voz de ese sonó de repente. Seri, ¿volveré uno, eh? ¿Earth Road? En la decimotercera actualización, pide flores, pide un boleto J de recompensa. Superior. Capítulo 129, Makoto Ito, Suscripción. Justo cuando los tres continuaban discutiendo, un sonido nítido de repente vino de la entrada afuera de la puerta, seguido por la voz del chico. Kotori. Regresé. Hoy, hubo un terremoto espacial cerca de la escuela. Debido a que se vio afectado, dejé la escuela temprano. ¿Eh? ¿Camino de la Tierra? Según Shiori Gokawa. Ella también tiene un primo llamado Shidou-we. Baige estaba atónico. Sabía mucho sobre la heroína en el trabajo original, pero el héroe uno. Inmediatamente, hubo un poco de interés, por supuesto que no en ese sentido. Era solo que Baige quería ver qué le pasaba a Shidou-we, a quien conocía. Voy a abrir la puerta. Abriré la puerta. Shiori y Doori se pusieron de pie al mismo tiempo, Shiori agarró la manija de la puerta, y Shiori tomó su mano nuevamente. Entonces, uno. ¡Uuua! ¡Uu, lo siento! La niña saltó del susto, y la mano que sostenía se retiró de inmediato, pero tal vez por demasiado pánico y fuerza, sus pies resbalaron. El cuerpo inmediatamente comenzó a inclinarse hacia atrás y el caballo estuvo a punto de caer. Señorita Tuori. ¿Emperador Keke? Bomba uno. Aunque no sé si es necesario, pero parece que es un poco exagerado para el rescate, Kuan Sanki incluso eliminó al emperador Keke, y la bala acelerada lo llevó directamente a Baige. Baige tampoco estuvo a la altura de las expectativas. Completó con precisión el rescate. ¿Pero como resultado? La postura de las dos personas ahora es un poco... hermosa. Como el toque final de una bailarina, Das, Shiori abrazó la esbelta cintura de Shiori. Deteniéndola, Doori levanta un brazo. Una pierna esbelta levantada en alto. ¡Bbe ooo! ¡Tiez puntos! Kourmi y Seri aplaudieron. Baige respiró aliviado, pero Shiori ya estaba tenso. Su cuerpo estaba tan nervioso que no podía moverse, y últimamente se ha esforzado mucho por perder peso. Debería serlo. No hay problema. Sus rostros estaban muy cerca, y la figura del otro se reflejaba en sus pupilas. Era la primera vez que Baige descubrió que Shiori era tan hermosa, y debido al libro original, inconscientemente se resistió, pero... el cuerpo de la chica es fragante, y su rostro no es inferior a ella, y griega. Yo puedo ver que recientemente ha intentado perder peso. Eso. Gracias. Gracias. No, de nada. Dos. Las personas se agradecen y respiran en las caras de los demás. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 134 Autor. Bosque dorado. Regresé. ¿Por qué nadie ha respondido durante tanto tiempo? Tú. ¿Tú, Ori? Tú, tú, sube. Ueshidao miró demasiado, porque nadie lo saludó durante mucho tiempo, ya había llegado a la sala de estar y vio algo increíble en el momento en que abrió la puerta. Mi propia inocente y encantadora hermana menor en realidad hace una pose increíble con un chico muy guapo y guapo. Hermana 1, ¿lo estás poniendo deliberadamente frente a mí para irritarme? 1, bienvenido de nuevo. ¿Pueden ustedes cambiar? Una forma bienvenida. Dos. ¿Seré muy? Las comisuras de la boca de Wuetudao se contrajeron mientras miraba a la hermana de nivel de diosa que estaba King King, yo y yo con otros niños frente a sus ojos, y su corazón se contrajo por un segundo. Bai He echó un vistazo a su situación actual y también sintió que había un poco de inadecuación. Pero no te preocupes por eso. De todos modos, incluso Chuwen lo aceptó. Ahora progrese a... Ninguna sorpresa en ninguno de los dos. Eso. Tos, este es mi compañero de clase Bai He. Aku He, él es mi primo Shidou. No era lo que pensabas que era ahora. Primero insoportable. Doori se sonrojó y escapó de las manos de Bai He, pero incluso su voz temblaba cuando lo presentó. Shidou Wuet miró al chico súper guapo frente a él, y su corazón también estaba un poco... X. Entrecortado L no es lo que imaginé. ¿Qué tipo de persona son ustedes? Por favor, no explique, la explicación es tapar L tapar es la verdad. El hecho es. En ese momento entró una voz. S, compañero de clase Wuet. ¿Puedo entrar? A, oh. Abrazo, lo siento Itosan, por favor entra. Una voz detrás de Wuet Road. Fan sonó, y unos segundos después, la figura de Dao entró, vistiendo el mismo uniforme escolar que Wuet Shidao. Bai He se asustó en el momento en que lo vio. El camino de tierra. Esta persona, preguntó Kotori. Oh, es una coincidencia que también traje a un compañero de clase a jugar. Él es Makoto Ito con mi compañero, dijo Shidou Wukawa. Bueno, hola, soy el compañero de clase de Wuet, Makoto Ito. El cabello oscuro y desordenado todavía crece en la cabeza que no ha sido amontonada. Los ojos marrones se posaron en Shiori y Kurumi en el momento en que entraron. El hormigueo Trueyel de Bai He, ¿qué cosas sucias? Wuet tuvo reacciones adversas. Me jodí cómo existe este tipo aquí. ¿Cómo puede existir esta cosa? 21. Bai He dijo que tal vez tenga que disculparse con Chong Gongsen, dijo al principio que no hay nada que no pueda existir, pero realmente no se debe permitir que exista esta cosa en este mundo. Tomando una respiración profunda, la expresión de Bai He se volvió un poco oscura. No esperaba encontrarme con el tipo que debería ser más castigado en la historia de la primera dimensión aquí. Ahora, córtalo. Ese hermano Wuet. Quiero preguntar si hay una chica llamada Guiyange en tu clase. Frente. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? A.A.L. escuchó algunos rumores. Es solo. Al ver la expresión de sorpresa de Wuet Shidao, Bai He expresó que estaba aún más sorprendido. No esperaba que hubiera ni siquiera Dayon Campus. Afortunadamente, este drama está muy lejos de mi hermana. Miró a Makoto Ito con atención, pero descubrió que los ojos de ella habían estado observando a las tres chicas en esta habitación desde el principio. Incluso en este mundo, Makoto Ito sigue siendo Makoto Ito. Wueturou, Tui simplemente está trayendo lobos a la casa. ¿Trae a una persona tan peligrosa a casa qué consecuencias puedes tomar? Vos sí. Hablé con este chico Ito varias veces sobre Shiori. Este chico está muy interesado. Esta vez quiero conocer a Shiori, dijo Shidao. A.A.M. Hola primera reunión. Hola, soy Shiori Wuet. Bajó la expresión en el rostro de Bai Heiji, estudiante Tudao, ¿estás loco? Los tres lo pensaron brevemente durante algunas décadas, mientras Kuan San lo miraba con curiosidad. Probablemente no entendió su expresión. Eso. Quiero preguntarle a Shiori-san si tiene novio ahora. Ito Makoto preguntó con una sonrisa, frotándose las manos. Riu Wu, Shiori miró en dirección a Bai Hei inconscientemente. Luego, inmediatamente apartó la vista y comenzó a sacudir la cabeza violentamente. No, no. No vio, sin sexo. Es así uno. Makoto Ito asintió levemente. La sonrisa aparentemente inocente de Kasumi, dos, pero Bai Hei estaba allí, claramente capturada en un instante. La cara fea de este hombre, fue revelado por un momento. El corazón de esta persona está sucio, sus ojos no pueden ver mal, el momento en que Makoto Ito mostró esa expresión después, de recibir la respuesta de Shiori. Pero, Wuwe Kinli, bueno, aunque mi hermana no tiene novio, tiene a alguien que le gusta. Capítulo 4, pidiendo flores, pidiendo entradas, pidiendo recompensas. Capítulo 130, te protejo, suscríbete. Bueno, aunque mi hermana no tiene novio, tiene a alguien que le gusta. Sí, Kotori. Doori miró a Kotori, que se reía de pánico. Asustada, bailó. Se ve lindo. Bai Hei piensa que sí. Por otro lado, los cinco ríos y diez caminos quedaron directamente petrificados. Makoto Ito también movió las comisuras de su boca. Los ojos de los dos inconscientemente se volvieron hacia el lado de Bai Hei, ¿cómo podrían pensar que los sospechosos son todos este tipo? ¿A la que hizo realmente Bai Hei-san? Manga completo, ese encuentro infinito. Capítulo 135. Autor. Bosque dorado. Estoy agraviado. Mirando a la curiosa Kourmi con una cara sincera. Los ojos rojos de Bai Hei brillaron. He demasiado agraviado, este joven maestro está realmente demasiado agraviado. ¿Qué hago? Siempre ha sido lo que he estado haciendo, ¿de acuerdo? La confesión está fuera. Fue ella quien me invitó a una cita. Fuerte buen mío también es ella. Oye, al final, aún dudaste de mí. Estoy tan agraviado, mi joven maestro. Si otros escuchan este 860, pueden ser 10 litros sangrientos, especialmente perros solteros. Con una chica tan hermosa tomando la iniciativa de publicarte, ¿hay algo con lo que no estés satisfecho? L. Si no estás satisfecho, deme una o dos oportunidades como esta. Yo también quiero sufrir este tipo de agravio. Realmente lo pido. ¿Qué chica en el mundo me agravió así? Pero nadie quiere. Ejem, tengo a alguien que me gusta. Apenas mantengo una frontera pura con Dorisan. Baije agitó la mano y volvió los ojos. Ah. Pero Shiorisan no parece pensar eso. Dijo Kurmi con una sonrisa, señaló a Shiori, y cuando Baije giró la cabeza, descubrió que la chica lo miraba sonrojada. Muchas veces te gusta ella. Pero no es así. No significa que a los demás les gustes también, dos de lo contrario, ¿dónde habría tantos perros solteros y personajes famosos en este mundo? Aunque es interesante, pero, Baije no quiere que me pase a mí. ¿Eh? Podría ser que Baije-san, estás pensando en otras chicas ahora dos. Kurmi dijo bruscamente. Parece estar interesado en algo acerca de alguien. Baije dudó un momento y luego hizo click. Así es. Es otra chica, estoy pensando en ti. ¿Eh? Risita. Es realmente. ¿Qué tengo para que Baije-san considere tres? Kurmi se sorprendió, pero inconscientemente se alejó de Baije mientras se reía, como para protegerse de ser invadida por alguien. Sin embargo, Baije ignoró la autoprotección de la chica y miró a Kurmi con seriedad. Si te protejo, no tienes que ponerte ensangrentado. Dos, dos pares de ojos se encontraron, y los tres sintieron que esos ojos rubíes eran tan hermosos, limpios y brillantes. No hay un reflejo turbio de lo que parece. Bai, ¿de qué estás hablando, Baije-die? Yo si no peleas, mientras te ayude a vencer a los malos, no necesitas agregar tiempo. Puedes dejar de disparar, ¿verdad? Mientras luche por Ki, entonces Guangxan no puede. Con el herido Eyoge, miró directamente al elfo conocido como una pesadilla frente a él. Simplemente creo que los ojos que ocultan la esfera dorada son hermosos. ¿Estás tratando de persuadirme para que no mate? Kurmi frunció el ceño en Odije. Me gusta la sonrisa cuando Kurmi juega con los gatos en la cafetería. Solo unos pocos. Baije negó con la cabeza y lo dijo. Kurmi estaba un poco conmocionada, no podía ver ninguna mentira en los ojos del chico, esta persona estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Incluso si hago eso, no te daré nada a cambio. No porque, es solo. Es solo mi obstinación, después de todo, dependiendo de la forma en que luches, soy muy infeliz. Aunque pensé en si ser educado o no. Pero Baije finalmente lo dijo directamente. El estilo de lucha de Kurmi es una batalla hombre-mar. Usando innumerables clones para lanzar ataques violentos y consumir a los oponentes hasta la muerte, sus clones tampoco le temen a la muerte. Desde el punto de vista de Baije, el maullido especial es un grupo de sirvientes muertos. Aunque es un clon, eres todo tú. Verte morir. Me siento muy incómodo. La batalla de ahora fue así. Dishian, los clones que son exactamente iguales a Kurmi, no les importa. Ast. Incluso si lo matan, no hay insatisfacción ni resentimiento. Pero Baije simplemente se sintió incómodo viendo ese. ¿Puedes? No mueras frente a mí. Incluso si es solo un clon que se puede crear infinitamente. Pero todos esos son autocortados de la línea de tiempo pasada. En cierto sentido, también se puede decir que es un verdadero loco 3. Incluso si es un clon, creo que es mejor cuidarlo. Baije san uno por uno. Kurmi miró al joven frente a él con una expresión temblorosa. Un sentimiento extraño apareció en mi corazón, y el joven frente a mí fue uno por uno. Uno, muy especial. Es increíble comparado con todos los demás. Vive sin mentiras. No esconderá su corazón, él entiende mejor que nadie el goce y la libertad. W. Ha pasado mucho tiempo desde que nadie se preocupó por él. En este momento, a la sombra de sí mismo bajo sus pies, muchos yo han hecho varias voces conmovedoras. Ah, Baije san es realmente una buena persona. Es la primera vez que me preocupo. Ah, ok. Ah, yo también lo creo. No es suficiente que esté tratando de bloquear las fallas. De hecho, mi corazón late muy rápido. Eso es todo. XN, el avatar Kuan San en el espacio de la sombra ya está lleno de buena voluntad hacia Baije. Son consumibles desechables. No es suficiente, solo sepárense de nuevo. Tienen el mismo nombre y la misma cara. Pero no importa cuánto duela el final, es solo un clon. También se preocupan por ellos mismos. Se siente triste por ellos. Tos tenía la intención de luchar para que no murieran, a qué hermoso recuerdo. Creado con ocho balas uno. Manga completo, ese encuentro infinito. Capítulo 136. Autor. Bosque dorado. De hecho, cada uno tiene la capacidad de pensar de forma independiente, aunque no hay mucha diferencia en los valores de pensamiento. Pero definitivamente no como una muñeca sin emociones. Si Kuan San se excluye de la línea de tiempo actual con el emperador Keke, entonces Yi, será un clon muy feliz lleno de buena voluntad hacia Baije. Entonces yo uno. ¿Qué vas a hacer? Ahora estoy estimando cuatro, tres, sacudámoslo ferozmente. De ninguna manera, es la primera vez después de todo. Sí pero, de nuevo, Baije San es realmente guapo. Eso es todo. ¿XN? No sé qué hay dentro de mi sombra. Mi clon está discutiendo tan acaloradamente. Kuan Sanzen no puede mirar directamente a Baije. Baije San, estás enamorado de mí. Oye tal vez, en realidad tengo esos recuerdos cuando veo a Zonian o algo así, no está mal. Cuando lo vi en las ruinas, recorré claramente a la chica con forma de ángel que descendía a las ruinas como el fin del mundo cada segundo en ese momento, y Baije se conmovió en el momento en que se miraron. El próximo episodio comienza con mucha energía. Mi. La séptima y quinta actualización, pidiendo flores, pidiendo boletos, pidiendo una recompensa. Capítulo 131, Los celos de Ito Makoto, por suscripción. Baije San, estás enamorado de mí. Oye tal vez no sea malo para mí tener tales recuerdos de enamorarme a segunda vista. Ah, eres realmente hábil. Por favor, no me hables por el momento porque no es bueno para el corazón. Kurumi San, que había negociado, se dio la vuelta y fue al espacio de la sombra y los avatares de Kurumi San colectivamente emitieron un sonido de camino. Obviamente, estaban muy insatisfechos con la deshonestidad del cuerpo principal. Realmente, ¿por qué no lo piensas tanto? ¿Por qué no me abrazas directamente? Ese abrazo parece. Ven muy calentito. Ese chico se ve muy gentil, si lo abraza, serás muy feliz, ¿verdad? Si no quieres la ontología, nosotros la hacemos por ti. Bueno, no importa que, llevémonos bien en el futuro, me golpeará mucho estar demasiado cansado de las chicas hermosas. Hum, si Baije San está dispuesto a dejar que te coma, me llevaré bien contigo. 3. Sería bueno ser comido por una chica hermosa, pero en lugar de ser comido, quiero ser yo quien coma. Pero probablemente no sea tan fácil. Baije recuerda a Kuan San en el libro original, pero es bastante difícil de manejar. El elfo obviamente apareció en la etapa inicial, pero se selló al final. Incluso una vez casi le dio una estrategia al protagonista masculino. Pero él no es 5 ríos y 10 taoístas, a decir verdad, si los compañeros de Wewe de allí tienen la mitad de los suyos. La guía detallada del libro original no tiene por qué ser tan difícil. Los eventos de hoy han dejado huellas en el corazón de Kurumi, y para ella, alguien es una existencia especial ahora. Al menos la próxima vez que él y Yast estén en la universidad, vendrá a ayudarse a sí mismo. Este tipo. ¿Quién es él? Justo cuando Shiri le explicaba su relación con alguien a su cuñada menor, mientras Kusan y Wewe miraban la televisión, los ojos de alguien recorrieron a todos en secreto. La expresión de Makoto Ito era un poco sombría y sus ojos estaban llenos de celos cuando miró a Wewe. Yuanben finalmente tuvo esta oportunidad, pero ahora, de repente, este tipo 2. Lo malo es lo bueno. Girando la cabeza hacia la chica de pelo largo azul zafiro, Makoto Ito había estado jugando con la idea de Shiri Wukawa no hace mucho. Antes de que Shiri cambiara de escuela, también vio a esta hermosa chica en la escuela. Varias veces. En ese momento, Shizi también era una flor escolar famosa en la escuela. Entonces sucedió que Ito Makoto y el primo de Shiri, Shidou, estaban en la misma clase, por lo que tuvo la idea de tener una relación con esta hermosa chica a través del contacto con Shidou. Sin embargo. Finalmente me hice buen amigo de Shidou Wewe, y cuando llegué a su casa hoy para ponerme en contacto con la diosa. Tan pronto como entré por la puerta, vi una imagen así. ¿De dónde vino esta persona? Entonces lo que debería haber hecho debería haber sido yo. X. 1. Makoto Ito sintió que la niña debería haber sido suya. Si no fuera por Shiro, entonces se acercaría a Shiri y usaría un poco. No importa si eres duro, de todos modos, cuando quieras correrte, creo que esta chica tímida no lo dirá. Hermoso cabello largo azul zafiro, piel blanca tierna y delicada, y la apariencia de unas pocas calles lejos de las chicas comunes, pero ahora es tan encantadora y conmovedora. Si crece más tarde, no sé si habrá jóvenes famosos. Gente que se inclinará ante su falda granada. Mientras la tenga ahora, la futura diosa será solo mía, sin importar lo que haga en ese momento. Los ojos de Makoto Ito se llenaron gradualmente de lujuria y miró a Shiro y desde donde nadie podía ver, como si fuera a comerse a la chica. Se escabulló de su bolsillo, una pequeña botella apretada en su mano. Esto es lo que encontró en la habitación de su padre. Se dice que incluso si entra en ese estado, retiene la conciencia y retiene todos los recuerdos después. Pero el efecto no se reducirá, pero será varias veces más fuerte que los ordinarios. En ese momento, incluso la niña más inocente. Sin embargo, ¿no sería bueno hacerlo así? Yo, última conciencia. Además de los riesgos que lo acompañaban, Makoto Ito dudó y Shiro y no lo provocó. Por el contrario, solo le entregué una taza de chocolate caliente. Hoy hace mucho frío, esa cosa está muy caliente. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, miró hacia arriba y vio algo que lo puso celoso. Tuzi se sentó al lado de Baije, agregó dulcemente azúcar a la taza de chocolate caliente e incluso lo ayudó a removerlo con una cuchara. Debe ser muy dulce, incluso más dulce que la taza en su mano. Tomando otro sorbo, Makoto Ito de repente sintió que lo que 587 estaba sosteniendo era amargo. La vista de la niña, los latidos del corazón, ya esa taza de bebida dulce no es su Baije. Que la bebió con satisfacción, Poca, levantó la mano y la puso sobre la cabeza de Shiro y la tocó, la niña se sonrojó y bajó la cabeza. Si fuera ella misma, definitivamente no sería así. 1. La llama de los celos arde lentamente, su combustible es la madera de la razón. Makoto Ito lentamente apretó el vial en su mano. Hazla llorar. Está bien hacerle cosas buenas y excesivas. Aunque lo siento, la compensaré cuando llegue el momento. De todos modos, será muy amable con ella en el futuro. Manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 137 Autor. Bosque dorado. Bueno, iré. Ir al baño. Makoto Ito se levantó y dijo. Oh, gira a la izquierda allí, al lado de la cocina. Todo señaló el pasillo de la sala de estar. Makoto Ito asintió, pero cuando se fue, después de entrar al pasillo, no fui al baño. Lleva la botella pequeña a la cocina. En la mesa, hay bocadillos esperando ser sacados. Decimo sexta más, pide flores, pide entradas. Pide una recompensa. 1. Capítulo 113 Galletas y medicamentos, por suscripción. En el cuarto de la cocina. Makoto Ito miró a su alrededor furtivamente y se sintió un poco aliviado después de escuchar las voces de todos que venían de la sala de estar. Inmediatamente sacó la pequeña botella que sostenía. La botella está demasiado apretada. Sus manos estaban sudorosas, y Makoto Ito rápidamente abrió la tapa de la botella. Gotas lechosas cayeron sobre la galleta de chocolate frente a él. Mientras tenga esto, wewe tu ori será mía, y la amenazaré con este asunto después. Entonces podré. El salto de la montaña se estaba acelerando, y él parecía haber visto él. Qué conmovedor y lamentable la visión de una chica que no puede evitar derramar lágrimas frente a él. Pero eso solo lo emocionó más. Este corazón retorcido no puede evitar sentirse enfermo. Su respiración pesada y su cuerpo inquieto lo llenaron de tales pensamientos. Coge una galleta con chispas de chocolate, la que tiene más poción de todas, se la mete sin miramientos en la boca y empieza a masticar. De ninguna manera, Makoto Ito está lleno de pensamientos como ese todo el día, pero de hecho, si no confías en esta droga. Su cuerpo es bastante malo. Pero esta es una droga crónica, tomará una hora antes del ataque. Tiempo, solo llama a Shiryu antes de eso. Sin embargo, parece un poco insatisfecho con esa chica de cabello negro también es muy hermosa, tan hermosa como Shiryuukawa. En su mente, Kurumi, que había estado sentada junto a Baije, vino a su mente. La chica parecía estar susurrando al chico llamado Baije todo el tiempo. Solo de pensarlo lo cabreaba. El temperamento elegante, el sentimiento misterioso y el encanto del elfo del tiempo no pueden evitar imaginar, pero Baije no puede evitar enojarse. Ito Makoto tragó saliva. Levantó la mano y miró la botella con la mitad de la dosis restante. Uno a uno. Todos cayeron. ¿Eh? Ito, ¿por qué estás aquí tres? Uy, vamos, cinco. ¿Cinco ríos? Uno. Sorprendido, miró a la persona frente a Shue con algo de pánico, y Shidouue caminaba hacia él con desconfianza, como si se preguntara qué estaba haciendo. Makoto Ito también se dio cuenta de que parecía estar pasando demasiado tiempo. Se congeló con frialdad. Todavía no me han descubierto, ¿y si me descubrieran? Miró la botella que tenía en la mano y tiró la botella a la papelera de la cocina con remordimiento de conciencia y luego fingió no hacer nada. ¿Eh? ¿Qué pasa con el pastel? ¿Una noche menos? Dos. Shidouue no vio la escena del crimen de este hombre. Vino a buscar las galletas, pero parece que ahora falta una. Mirando sospechosamente a Makoto Ito que estaba silbando a un lado, sonrió y dijo. Ja ja ja, dije por qué te fuiste y luego no volviste. Resultó que viniste aquí para robar comida. Uh. Ah, ¿encontraste esto? Um. Muy. Es delicioso. Por supuesto, lo hice. Wueshidao dijo con orgullo. Él también es un hombre que puede cocinar. ¿Eh? ¿No es esto lo que hizo la señorita Shiji? Ito Makoto estaba atónito. Torino L, ella hizo un pastel, Baige no se lo comió hace un momento. Otra vez, esa persona otra vez. Al pensar en el pastel de fresas que Baige, que estaba acostado en el sofá, comió hace unos minutos, Makoto Ito no pudo evitar sentir celos nuevamente. ¿Qué tiene de bueno esa persona? Es solo que se ve un poco mejor. Estas palabras están llenas de celos. Wueshidao lo pensó por un momento y dos dijo que su hermana siempre había mencionado a alguien recientemente. No escuchó con atención, pero Shiori lo dijo varias veces, y aún recordaba la apariencia más obvia, que describía a un hombre con dos cabezas, cabello blanco con raya. Ahora que lo pienso, debe ser que Baige no se escapó. Uh, escuché a Shiori decir eso. Esa persona es el genio de primer año de la famosa Academia Shiu Ziyuan, y su familia es rica. Tiene una buena personalidad. Tiene un talento famoso y abrió el camino hace unos días. El equipo de baloncesto de su escuela venció a nuestra escuela. Después de regresar, las animadoras que iban con ellas se pusieron ninfómanas y clamaron por transferirse a la Academia Ito In para continuar el encuentro de dos días en la cancha de baloncesto. De verdad, no son ellos los que juegan la pelota. Ito Makoto se quedó sin palabras al instante. Baige es mejor que él en todos los aspectos, su apariencia. Fortuna 9. Talento, todos los aspectos. Pero cuanto más hace, más celoso se vuelve. ¿Cómo podría haber alguien que ha decidido la belleza? Si pudiera tener esa habilidad, no necesitaría este método, L. Entonces eso es todo, me llevé las galletas. Ah, eh. Su rostro se oscureció. Manga completo, ese encuentro infinito. Capítulo 138. Autor. Bosque dorado. Anu, ¿por qué este pastel de Jade está un poco húmedo? Eh. ¿Hay alguno? Es delicioso. Wuesan. El pastel de chocolate fue comido por todos, viendo a Shiri y Kurmi comer las galletas cuidadosamente preparadas, Makoto Ito solo sintió que su corazón latía más rápido y lo logró. Tomo una respiración profunda para suprimir la emoción en mi corazón, y ahora solo necesito sacar a los dos. Todavía quedan 40 minutos antes del inicio del efecto de la droga, que es completamente suficiente. Sin embargo, justo cuando quería encontrar una excusa para prepararse, al hacer, vamos, Ito, salgamos a hacer ejercicio. Después de comer el pastel de Jade que hizo, quedó satisfecho, y luego se levantó y tiró de Ito Makoto, que estaba a punto de comenzar su malvado plan, y salió. Ito Makoto se vio interrumpido por la repentina situación. Durante mucho tiempo, tomémoslo aquí. Hoy hace bastante frío afuera. Oye, ¿no falló tu puntaje deportivo la última vez? Como tu amigo, no puedo simplemente sentarme y mirar, y cosas como el frío desaparecen después de solo una vuelta. Rompamos rompamos, Wewe-kun, no lo quiero. El rostro de Makoto Ito se volvió desastroso, y sacudió la cabeza en señal de negativa. Sin embargo, Shidou Gokawa ya se había puesto su chaqueta deportiva con una expresión de vamos, vamos. Te acompañaré. Y sacar la mercancía a los rudos. Vamos, sorprenderemos a toda la clase con nuestra prueba de carrera de larga distancia la próxima semana. Yo, yo no quiero, carreras de larga distancia o algo. Vamos a correr 3 kilómetros primero. Voy a morir en 300 metros. Por favor, ¿por qué sucede esto en un momento tan crítico? Liz Zhao, el efecto de la medicina del amor ya casi está aquí, pero mi lado no es una chica hermosa sino un hombre uno. El miedo hizo gemir a Makoto Ito. Si ese tipo de cosas realmente sucedieran, ¿sería demasiado miserable? Hombre hombre o algo así. Pero los cabrones deberían estar contentos. Al final, Baije se quedó en casa, Kuhang-san, Shiori y Kotori. Los tres se sentaron en el sofá, viendo la televisión y discutiendo temas de filosofía. En la televisión, sin embargo, hay un cambio constante entre Animal Channel y Food Channel. Por supuesto. Y de repente. Ah, ah, ¿cómo te sientes? Un poco de calor. Shiori sacudió su cuerpo y cayó sobre el cuerpo de Baije. ¿Eh? Yo, estoy como. Hace un poco de calor. Se siente un poco extraño. Kurumi también sacudió su cuerpo y se apoyó en el hombro de alguien. La protagonista de la ilustración no es ella, sino la mesa, el té negro y la tarta de fresas sobre la mesa. ¿No es precioso? Capítulo 10. Pida flores, boletos y premios. 1. Capítulo 114, Los sentimientos de Shizi, por suscripción. Ah, ¿cómo te sientes? Un poco. En el sofá, Dori, que estaba viendo la televisión, de repente sintió que su visión se balanceaba de izquierda a derecha, y su cabeza estaba mareada. Ella no supo lo que le pasó. No puedo entender cómo es ahora. Shiori 3. ¿Qué pasa 2? Bai, Baije Sanji. Inconscientemente se apoyó en el hombro de Baije, y una extraña sensación la hizo sentir débil. Parece que algo está a punto de comenzar. Mucho calor. Obviamente no hay calefacción, y todavía es invierno. Temporada, pero Tori sintió que estaba demasiado apegado, como si su cerebro estuviera a punto de quemarse. Dijo débilmente. Parece que estoy un poco incómodo. Lo siento. ¿Eh? Es incómodo. Déjame ver por ti. Baije dijo preocupado. Pero si está enfermo o algo así, no es un problema en absoluto, es el mejor médico. Puede recibir tratamiento de inmediato. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer unas sencillas comprobaciones. ¿Locos, locos 3? ¿Cómo puedes? No sé, se siente un poco raro. Un poco caliente. El elfo del tiempo junto a él también cayó sobre él. Baije levantó la mano y tocó la frente de la segunda chica, sobresaltada. Es una temperatura alta, pero no parece un resfriado. Entonces iré y los pondré en la habitación primero, Baije, ¿puedes ir a buscar algunos cúbitos de hielo en el refrigerador? 923. Wueser y también sintió que algo andaba mal, el estado de los dos fue demasiado repentino. No pueden estar seguros de lo que pasó. Haz lo que se pueda hacer. La canción blanca llega a la cocina, desde el hielo en el piso inferior. Manga completo, Tatinfinite encounter capítulo 139. Autor. Bosque dorado. Saca los cúbitos de hielo. Con su fuerza, no necesitaba un cuchillo o algo similar para cortar, y aplastó todo el cubo de hielo en pedazos con sus propias manos. Date prisa y tráelo allí, tos tengo un mal presentimiento. Cuando casi había terminado, planeó irse de inmediato, pero en el momento en que pasó junto al bote de basura, se detuvo de repente. Mirando la pequeña botella que contenía la medicina que le habían arrojado cuando Makotoito entró en pánico, Baije entrecerró los ojos. ¿Qué es esa cosa que no sabe bien? ¿Droga? Ella recogió esta pequeña botella. Este. Si la medicina no está seca y sellada, tendrá un sabor extraño. L. El talento médico 1 de Baije incluye el conocimiento de B sobre medicinas famosas. Todavía había algo de líquido medicinal residual en él. Baije se puso una gota en la boca y las hojas se cayeron inmediatamente después de un segundo. Es esto. ¿Verdadero o falso? Con los ojos muy abiertos, Baije respiró hondo y activó lentamente su habilidad de ojo mágico. La habilidad mágica y activa la evaluación ZI. El ojo verdadero puede identificar todas las cosas. Incluso si el nombre no puede ser reconocido, esta habilidad también puede convertir el objetivo. La habilidad de efecto le dice a Baije que puede usarse tanto en personas como en objetos. El ojo derecho de Baije cambió lentamente de rojo a púrpura, y el deslumbrante púrpura brilló como una hermosa amatista. Este momento también se convirtió en un color diferente como la columna de Kurumi. Después de unos segundos, las comisuras de la boca de Baije se contrajeron después de identificar el verdadero efecto de esta cosa, y resultó que era la misma droga que él pensaba, y todavía parecía un producto de alta gama. Bastardo. La carretera. Baije golpeó la pared y dijo enojado. Realmente debería haberme llevado bien con ese tipo la primera vez que nos conocimos. Lo mató. Quiero saber quién hizo este jade. Por supuesto, él también sabe qué más podría ser. Por supuesto, fue Kurumi el tejido del suelo. Recogiendo el cubo de hielo, Baije se apresuró al segundo. Bingbing puede ayudar a las dos chicas a mantenerse despiertas por el momento. Durante este tiempo, Baije también le contó el asunto a Wewe Kinley. Después de escucharlo, el rostro de Seri se llenó de escalofríos. Déjame ver a ese tipo de nuevo. Lo reduciré a cenizas. Siento lo mismo, también quiero que muera. Los ojos de los dos estaban llenos de intenciones asesinas, aunque aún no lo sabían. Estas cosas. Makoto Ito tampoco se siente bien. También tomó medicamentos, pero ahora solo hay un AX-2 masculino que quiere correr 3.000 metros con él. ¿Qué debemos hacer ahora? Si es un virus o algo así, puedo tratarlo, pero esta medicina despierta sus instintos más profundos. Incluso si se descarta la medicina, tienen que desahogarse. Dijo Baije con dificultad. No tenía ninguna experiencia en este tipo de cosas, y no sabía cómo comenzar por un tiempo, justo cuando los dos estaban angustiados juntos. Baije, ¿me gustas? Puerta 9. No sé cuándo se habrán derretido todos los cúbitos de hielo. Shiori escuchó la canción. Shiori levantó la cabeza inconscientemente, pero rápidamente la bajó. Porque la razón de la otra parte está a punto de agotarse, y Kotori acaba de tomar una decisión que no sabía si decir que era un error o una elección correcta. Puso a Shiori y Kurumi en la cama. Las dos chicas ahora están instintivamente enredadas entre sí. El agua y el agua helada mojaron la ropa. Si sigue así, los lirios pronto florecerán maravillosamente. Pero es una pena. Había algo especial en ese medicamento, y no había forma de que las dos chicas lo resolvieran. Pero eso es lo que dice. Pero esta escena todavía es lo suficientemente brillante, Baije y Kotori no pudieron evitar tragar. Se quedaron mirando fijamente, los dos probablemente morirían de vergüenza cuando se despertaran. Hermana Shiori. Canción blanca. Canción blanca. Con una luz roja brillando en sus ojos, Shifi se giró para mirar a Baije, estiró una mano como si quisiera tocarlo. Baije la sostuvo pero la mano se acercó, pero al momento siguiente soltó a Kuang-san. En cambio, abrazó a Baije. Solamente. Pensar en tu cuerpo se volverá ligero, pero hace tanto calor, un poco de amargura, gemido, gemido. ¿Por qué cancelaste tu cita conmigo? Un wow-wowing. En este estado, todo empezó a ser dicho. Shiri y Baije lo miraron con ojos borrosos. Shifi, que estaba ofendido por la cara de Kian, también estaba avergonzado y no sabía cómo responder. Especialmente la canción blanca. Fue abrazado por Shiri que estaba cubierta de barro. El delicado cuerpo de la niña dejó escapar un aliento ardiente, que lo afectó severamente. Lo siento, no pondré excusas, de hecho fue mi culpa en ese momento. No, el compañero de clase Baije no está equivocado. No puede estar equivocado. Pero, debo no ser lo suficientemente bueno. Quiero convertirme en una mujer que pueda igualarte, una compañera de clase Baije. Shiri, ¿puedes hacer algo para dejar de ver el programa? Yo, yo, ¿qué puedo hacer? Salsa Ounie, anímate un poco. El rostro de Kinley estaba sonrojado y se sostenía la cabeza a toda prisa. Ahora realmente no quiere ver la imagen de su hermana mayor. Parece que hay dos corazones en sus ojos borrosos. En otras palabras, ella solo está mirando a Baije sola. Baije, me gusta. Me gusta más, me gusta, ni siquiera sé qué hacer menos uno. Tejido del suelo, manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 140 Autor, Bosque dorado. Baije frunció el ceño, dos la situación actual ya no se puede retrasar y continuará así. Doori pronto estará en peligro. Kurumi, el único que puede hacer algo, solo, pero hasta entonces. Dori, ¿te gusto? Ah, sí, me gustas. Uno. Los ojos rojo rubila miraron fijamente. Shiori con una sonrisa en su rostro. Ella se tambaleó para expresar sus sentimientos internos. Esta emoción no es una alucinación provocada por las drogas. Baije puede estar tan seguro. Tomó un respiro profundo. Acéptalo lentamente. Bueno, entonces de ahora en adelante, eres mi chica. Bueno, soy. Z tu chica L soy. Gong. La chica de Baije. Wuwe Kinley salió de la habitación lentamente. No mires lo que sucede a continuación. Séptimo y octavo, pide flores, pide entradas. Pide una recompensa. Capítulo 134, finalmente lo hice, por favor suscríbete. En la sala te gira. La situación en este momento era realmente peligrosa cuando Baije puso a la chica que se había quedado dormida, y la situación en este momento era realmente peligrosa. Si Shiori, que es solo un nivel de dos niveles, se ocupa de la situación más tarde, el resultado final sería enorme daño físico. Uno a uno, aunque ahora es una especie de lesión en cierto sentido, la relación entre ambos ha llegado a ese punto. ¿Qué tipo de expresión debo usar para llevarme bien con ella? Bueno. Es hora de caminar paso mirar paso. Uno. Baije estaba un poco angustiado, pero luego se rindió. No hay necesidad de preocuparse. No hay necesidad de preocuparse. Porque pase lo que pase, solo arrepentirse Baije nunca lo hará. Es imposible arrepentirse, es imposible en esta vida solo haz lo que creas correcto. Porque de nada sirve arrepentirse en cualquier momento. Baije, quien claramente reconoció este punto en su vida anterior, no se arrepentirá esta vez. Logre una vida sin remordimientos. Disfrute de toda la diversión del mundo. Que tengas una buena noche de sueño. Cuando me despierte, cocinaré algo delicioso para ti x una esta vez lo cocinaré yo mismo. Le dijo esto a la princesa durmiente, Baije lo tocó. Toca su largo cabello azul zafiro. Esto es muy raro, y la oportunidad de que él mismo cocine no es común. Cubriendo a la niña con la colcha, Baije miró las piezas de ropa esparcidas alrededor de sus ojos, también era un poco vergonzoso. Pero no es su culpa. Porque esto es demasiado la consecuencia de las propias acciones de Dori. Parece que la medicina también retendrá la memoria. Así que espero que este niño esté mentalmente preparado para todo tipo de cosas cuando esté en Brahma. Y ahora hay otro. Gooo sigue. Hay otra chica que todavía está en ese estado, Wang Shan se cayó en la cama. En el pasado, aprovechó el cuerpo del elfo para resistir hasta ahora, pero la galleta que comió tenía la mitad de la cantidad de medicina empapada. Además, la calidad es realmente buena. También ha llegado al límite de los tabúes, y no puede acabar con él solo con paciencia. ¿Se puede usar el emperador Keke para rebobinar tu propio tiempo? Intentó proponer Baije. Sin fila, muévete. No puedo. Kurmi negó con la cabeza a regañadientes. Ya ha llegado al límite, si sigues así, serás muy peligroso. Cayó sobre el edredón blanco, empapado de sudor, y la ropa de su cuerpo estaba originalmente bajo doble. El peinado de la cola de caballo se ha extendido por el momento. El cabello largo de la chica es tan negro como la tinta. Si el color del canto blanco es pura nieve virgen blanca, entonces ella es la voz negra oscura. Hay ojos cristalinos y una cara carmesí como una manzana madura. Kurmi abrazó su cuerpo con fuerza. Ming Ming debería sentirse caliente, pero parecía estar temblando de frío. Es difícil. Muy duro. Muy liberador. Sin embargo, Tokisaki Kurmi es como un gato, está acostumbrada a soportar a una persona sola. Dolor personal. Incluso Bai-G no puede caminar hacia ella ahora. En su corazón, incluso cuando estaba llorando y temblando de dolor, todavía rechazó a Bai-G. ¿Quiero ayudarte? Bai-G miró el apellido y dijo seriamente. Puedo XR solo, así que no tengo que... Eh. Mirándome, me siento tan duro. Recogiendo a la chica que no pudo resistir, ahora Bai-G no puede detenerlo sin importar lo que haga, mientras tenga ese pensamiento. Como dije antes, cómete limpia a esta chica. Ella es realmente encantadora ahora, Yao-Juan ya no existe. Su dios. El secreto se ha disipado, y todo lo que queda es el indefenso Shizaki Kurumi mostrando todo lo que tiene delante sin reservas. No quiero verte así. Dije que te iba a ayudar. Te protegeré. San. No hay amor. Sin ataduras. No existe tal cosa como la amistad. No es ninguna otra relación especial. Su relación con ella no es menos que un papel blanco puro. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 141 autor. Bosque dorado. Es que el joven le dijo esto no hace mucho x quiero verla sonreír y protegerla. No quiero verla sufrir. 1. Voluntariedad pura una infelicidad pura. Este es solo el deseo egoísta de Bai-G, pero ella también evalúa esto en su corazón debido a este deseo egoísta, la vida es tan real y maravillosa. Bai-G-San. Aparentemente debido a la vacilación, su estado de alerta disminuyó. Bai-G dio un paso adelante y la puso en sus brazos, sin saber si el elfo del tiempo estaba dispuesto o no. Pero ella ya no se resistió. Después de un rato de lastivia, ¿cómo te sientes? Dolor. Es natural. No me extraña que duela. Bai-G tocó la cabeza de Kuang-San y ahora todavía tienen ese tipo de relación. La chica que miró las piezas de ropa a su alrededor también se crispó en las esquinas de sus ojos, no esperaba que sucediera tal cosa, todavía está un poco preocupada ahora. Bai-G-San. Realmente lo hiciste. Kuang-San dijo a la ligera. Bueno, lo hice. Bai-G asintió con calma. Spirit of the Gods 111, 3 abánicos. Lin-Hyu comenzó a surgir, y la armadura absoluta del elfo apareció en el cuerpo de Purmi en rojo oscuro. Ropa God-Loli que cubre su cuerpo. C debería decirse que es la habilidad física de la elfa, ahora ella es capaz de moverse. Exclamación de apertura Shen Wei-Ling-Zuan-Hyu-Ban 1. Bai-G también levantó la mano. El poder espiritual dorado pálido comenzó a fluir a su alrededor. El atuendo espiritual de oro platino de Broken Armisinger 1 es extremadamente hermoso. Rojo oscuro y oro blanco. Ahora él y Kurmi están juntos como el contraste entre la luz y la oscuridad. Pero Bai-G en realidad sintió que también necesitaba cambiarse y ponerse ropa limpia. En este momento, no necesito el resto de la armadura de Duskider. La elección es, naturalmente, el atuendo espiritual de este vestido. Ala es diferente del atuendo espiritual anterior. Bai-G-San se parece a su Alteza Real ahora. Los tres locos aplaudieron. Bueno, también creo que me veo bien en este. Aceptando el elogio honestamente, Bai-G se rascó la cabeza y dijo. Sin embargo, al momento siguiente, una lanza de chispa de repente salió volando de la sombra. Después de que Quan-San lo recibió, el arma apuntó a Bai-G. ¿Pero qué? ¿Es realmente bueno que el príncipe haga algo así? Me dolió tanto en este momento. Quan-San mostró una expresión insatisfecha, parecía que lo deducirían en cualquier momento. Generar. Mamá. En realidad, los príncipes son todas las personas que hacen este tipo de cosas. ¿Qué? Bai-G-San dijo, piensa en la bella durmiente de Blancanieves. Hay otros príncipes en los cuentos de hadas. No todos aprovecharon el anuncio de coma, sueño profundo, etc. En definitiva, cuando perdieron el conocimiento, lo aprovecharon con decisión, y finalmente frenaron la belleza. Al principio, también asumió que la princesa en el cuento de hadas era porque el príncipe hizo algo demasiado cuando se desmayó. ¿La última vez que tuve que estar con el príncipe? ¿Estoy disparando ahora? Después de unos segundos de silencio, Kusan dijo amenazadoramente. Estás cambiando de tema. Bai-G dijo desacreditando. Hum. La novena actualización, pidiendo flores. Pide un boleto y pide una recompensa. Yo. Capítulo 135. Estudiante transferido loco 3. Buscando flores. El cuarto de tejer. Estaba anocheciendo ahora, y una luz roja dorada brillaba en la habitación a través de la ventana. Las dos personas que llevan este brillo se han convertido en colores cálidos. Bai-G y Kurmi se miraban. La pistola de pedernal en la mano de Kurmi Tokisaki apuntaba al corazón de Bai-G. Mientras ese delgado dedo fuera tirado ligeramente, cualquiera podría imaginar el resultado. Aunque alguien señaló el corazón no parece nervioso en absoluto. Bai-G también miró tranquilamente el paisaje fuera de la ventana. Bostezando y pensando en qué cenar hoy. Bai-Arroz frito con huevo. De repente sentí ganas de comer algo. Hay algo que quieras decir. Bai-G-San, de acuerdo con tu respuesta, podría dejarte ir. Hum, déjame pensarlo. Lo siento, te llevé. ¿Crees que te perdonaré con solo disculparme? Quan-San dio un paso adelante, la boca del arma estaba más cerca de la canción 1 de mayo de la tierra de Bai, pero la calma de cierta persona aún permanecía sin cambios. No lo creo, pero después de todo, no obtuve el permiso de la niña, se puede decir que le tomé cosas importantes mientras me aprovechaba del peligro. ¿A qué caballero? Gracias. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 142 Autor, Bosque Dorado Bai-G sonrió levemente y dijo con calma. Entonces, ¿por qué no pareces tener miedo de que te dispare? Si te hace sentir mejor, por favor aprieta el gatillo. Haré todo lo posible para no morir. Bai-G puso una expresión de trabajo duro y tú eres libre. Si dices eso, no puedo disparar más. Quan-San sonrió irónicamente. Arrojó la pistola de pedernal al suelo y luego la pistola se hundió en su sombra como si la hubieran arrojado al agua. Dio un paso adelante de nuevo y se alejó del occidental, aunque ahora estaba cerca, no importaba, la chica se puso de puntillas. Gentilmente, buen en la mejilla de Bai-G. También necesito agradecerte, aunque es muy difícil dejarlo ir. Pero, gracias por agradecerme, Bai-G-San. De nada, me arrepentiré si no te salvo. Bai-G también se sintió un poco culpable. Aunque quedó genial. Pero el proceso fue un poco frustrante. Estaba un poco preocupado de que la chica frente a él fuera infeliz, y no debería haber muchas chicas que estarían felices con ese enfoque. Rescatada. Al mismo tiempo, también la hizo perder otras cosas, la vida y la pureza, el mismo Bai-G no sabía que los dos eran más importantes, simplemente no quería que Quan-San sufriera tanto. Kusan, seré responsable de ti. Bien, ¿por qué? Porque ya eres mi niña esta es mi responsabilidad como hombre. Aunque los pasos están un poco mal, antes de llegar a tu corazón, hazlo primero, cuatro pero creo que me gustarás, después de todo eres hermosa. Bai-G se detuvo en la distancia final entre los dos y tomó la mano de Kurumi. Su sonrisa en estos dos momentos puede hacer que todas las chicas se queden estupefactas. Bajo el brillo del pasado, sus espíritus. Vestido brillante. Haré que te enamores de mí también. Eso es realmente confiado. Siempre he tenido confianza, especialmente en este sentido. De lo contrario, no sería del agrado de tantas chicas. Bai-G no tenía ningún problema con el destino femenino o el destino en esta área era tan bueno que hizo que los pobres niños fueran autistas. La conversación era tan tranquila que esperó pacientemente la respuesta de Kurumi, pero la otra parte no parecía aceptarla todavía. La elfa Bai-G, que ha estado sola hasta ahora, ha cambiado su vida de manera drástica y completa. La locura actual no puede ser juzgada, correcto o incorrecto, pero... Ella no lo negó totalmente. Punto emperador. ¿Qué qué, uno o la bomba de la tierra L? La respuesta después del silencio fue el ángel que apareció detrás de ella. Las manecillas del dial apuntan a los números. Kurumi volvió a levantar su arma hacia Bai-G. Oye, Bai-G-San, ¿estás dispuesto a ser alcanzado por esta bala? No quise decir eso. Bai-G negó con la cabeza con decisión. La décima bala del emperador Keke tiene el efecto de transmitir la memoria pasada del objeto golpeado o el dueño del objeto golpeado, intercambiando recuerdos o algo así. Cualquiera se resistiría. Sin embargo, justo cuando Kuan-San estaba un poco perdido, cuando estaba a punto de bajar el cañón, Bai-G de repente agarró la pistola de chispa, levantó la mano y se señaló a sí mismo con una sonrisa. Pero, si es por Kurumi, estoy dispuesto. Barraído. Auge. Se escuchó el sonido nítido de los disparos, y Bai-G se sintió aliviado de no sentir ningún dolor después del disparo, y luego le devolvió la pistola de chispa a Kuan-San. Directamente la emoción, con una sonrisa, expresó sus sentimientos por pegarse un tiro. Después, lo que se está desarrollando frente a ti es Kurumi hasta Rey. Muestra la sonrisa más hermosa Zeta si es para ti, lo digo en serio esta frase hará que el corazón de todas las chicas del mundo lata más rápido, y Kurumi no es una excepción. Suena como si ocuparas un lugar importante en el corazón de la otra persona. Realmente hace que la gente se sienta feliz. ¿Eres realmente una persona especial, Bai-G-San? Dijo ella seriamente. Entonces me detendré aquí hoy. Nos vemos más tarde. Kuan-San se retiró a la ventana y agitó su mano hacia Bai-G con una sonrisa. Luego saltó por la ventana y se escapó bajo la expresión renuente de alguien. Ella necesita tiempo. Para solucionar el estado de ánimo actual, estar con alguien solo se volverá más y más anormal, así que vete. Bai-G suspiró y se preguntó cuándo volveríamos a encontrarnos. Por cierto, hay algo que olvidé decir. Al verse en menos de tres segundos, Kuan-San regresó de repente. Solo sentada en la ventana así dijo sin girar la cabeza. Porque es Bai-G-San, estaré de acuerdo. Si es alguien más, incluso si muero, no dejaré que me toque. Entonces eso es todo, adiós. Después de hablar, la niña saltó por la ventana para escapar nuevamente. G miró en la dirección en la que se fue, y toda la persona exhaló, y sintió que su estado de ánimo era mejor. Una nota final. Pensé que pasaría mucho tiempo antes de que nos volviéramos a encontrar, pero llegará pronto. Segundo día de clases. Presentaré a un estudiante transferido dos, cuatro veces hoy. Adelante. Al entrar al escenario, la expresión de Kirizuma Fuyu era sutil. Los dos cuartos siguientes, la puerta se abrió lentamente y el estudiante transferido entró en el salón de clases. Toda la clase se quedó en silencio por un momento. Una chica joven entró, tenía una larga longitud como una sombra. Manga completo, Tatinfinite Encounter capítulo 143 Autor. Bosque dorado. El flequillo largo cubría la mitad izquierda de su rostro, dejando solo su ojo derecho expuesto. Mi nombre es 121 Shizaki Kurichi, soy un elfo. La hermosa fuente escribió su nombre en la pizarra, y el estudiante transferido así lo dijo. Durán. L. Ah, la la la, bye Gesan, ¿estás emocionado de verme? Loco, loco segundo 2. 20 más, mumu. Cansado hoy. Los capítulos restantes se añadirán mañana. Pedir flores, pedir boleto y pedir recompensa. ¿Y cómo quieres que muera Makoto Ito? Por favor, deja un mensaje en el área de comentarios. Capítulo 136, Estudiantes Transferidos Llamada Telefónica de Kuan San y Nijiu, suscríbete. La chica de la cola de caballo negra se convirtió en una estudiante transferida, esta sorpresa emocionó un poco a Bai G. Kusan, ¿por qué estás aquí? Ah, no eres bienvenido, yo Ratatoskun dije que si quería adaptarme a este mundo, iría a la escuela así, y lo arreglaron para mí. Seri, bien hecho. Bai G le dio a una loli pelirroja 320 me gusta en su corazón, que buen compañero de equipo. Apretó la mano de la chica frente a él. La relación entre ellos ya es muy estrecha, aunque el proceso es un poco, pero Bai G y Kurumi también. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Al menos Kuan San no será tan especial como Dialogueson cuando trata a los demás. Tuori también sonrió torpemente, y los eventos de la noche anterior todavía estaban claramente en su mente. Inexplicablemente, se convirtió en su chica lo suficiente como para no arrepentirse ni sentirse insatisfecho. Kuan San se encogió de hombros juguetonamente, como si deliberadamente dejara oír a los que lo rodeaban, dijo Zanda en voz alta. Bai Gersan, debes responsabilizarte de mí adecuadamente. Desde el principio, todos los que habían estado viendo el capítulo 31 exclamaron sorprendidos, ¿qué acaba de decir Kurumi-san? Las niñas gritaron y los niños se enojaron. ¿Por qué está sucediendo esto de nuevo? ¿Por qué este estudiante transferido tiene algo que ver con Bai G? Lo que dijo Toki Saki-san hace un momento fue tan extraño y difícil, ¿podrían estos dos saber? Wow, cada vez que aparece una chica hermosa, esta persona la eliminará a la velocidad del rayo. Estoy desesperado XX. Los chicos poco a poco perdieron el color. Originalmente planearon disfrutar al máximo de la vida escolar de Akura. Hacer una chica hermosa como novia. Vive una carrera universitaria perfecta. Pero se han dado cuenta de que esto es imposible. Mientras haya un bastardo como Bai G, las chicas de toda la escuela no serán sus compañeras en Akura Youtuno. Incluso las maestras son imposibles. Los estudiantes transferidos que aparecen cada vez son la esperanza que ven en este infierno. Sin embargo, estas esperanzas son solo meteoritos en el cielo nocturno, fugaces. Los estudiantes transferidos hasta ahora, que no tienen una relación indescriptible con este chico. Oye, eres... Bai G dice que es hermoso. No es de extrañar que a Bai G le gustes tan hermoso. Bueno. Estás tan loco. Al mediodía, las chicas que se conocieron naturalmente las saludaron a las tres como Jingyuan. Relación similar. Lo que desconcierta a todos está aquí. Doce obviamente, la red de relaciones de alguien es muy complicada, pero no hay señales de que se derrumbe en absoluto. Esto simplemente no es científico L. Kang-san, si no lo haces, ven a mi casa. ¿A Bai G-san es como yo? Sí. No puedo esperar cada momento. Llevarte conmigo. Dos x once estaba un poco emocionado en este momento, pero, eso es todo por ahora. Toda la persona está unida. Había un rubor en el rostro de Kurumi. Lo pensó seriamente anoche. Sentada en la parte superior de un edificio en esta ciudad, soplando el viento de la noche y pensando en lo que sucedió hace unas horas. La postura atractiva no es suficiente para levantarse por la mañana y es un poco frío. Originalmente, Kuan-san planeó no volver a encontrarse nunca más, y nunca volvería a poner un pie en esta ciudad, pero fue solo el momento en que se le ocurrió la idea. No sabía por qué tenía una gota de cristal en la cara. Todavía existe la sensación de ese momento, y duele un poco, pero inesperadamente, no siento ninguna resistencia, Kuer, quien claramente tiene una ligera resistencia hacia otras personas. No sé si esto se debe a que Bai G es un elfo como él. Oh, por un sentimiento especial en mi corazón. Está bien. Estoy tan feliz de verte de nuevo. Bai G sonrió irónicamente y asintió. Inmediatamente, bajo los ojos fijos de todos, Kurumi de repente tomó la mejilla de alguien y luego, suavemente, no. Je, je, je. Trátalo como una recompensa por el adiós. Hombres alrededor. En los lamentos de la tierra, el elfo del tiempo y otras hermosas chicas se sentaron junto a alguien. Kianshan lo vio anoche y aprendió todo sobre Bai G a través de Ten Zidane, y después de saber todo, no pudo evitar suspirar. ¡Qué vida tan increíble! Todos a los que se acercó cambiaron y todos sonrieron. Todas las penas se reescriben, todos los errores se convierten en presagios de una mejor solución. La tristeza se convierte en alegría, la tragedia en perfección, las lágrimas en sonrisas. Si me quedo a su lado, ¿es posible cambiar? Era tan extravagante que volvió a acercarse a la joven mano. Manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 144 Autor. Bosque dorado. Kurumi sintió que estaba en una buena posición en el salón de clases, justo detrás de alguien, durante la clase, podía levantar la cabeza y admirar el perfil de alguien para ver cómo estaba dormido. Cariño, quiero verte. La voz lastímera de la niña llegó por teléfono. Baije sonrió con ironía, porque estaba un poco preocupado por la situación actual de Meili, por lo que hizo una llamada telefónica. Cariño no me quiere, te extraño mucho. ¿Cómo podría no quererte? Eres mi chica, pase lo que pase no te querré. Jeje, Darling es la mejor. La chica al otro lado del teléfono dijo con satisfacción. Toxiao Meijiuso estuvo su mejilla con una cara feliz. No importa lo que hagan los demás. Con que tenga a Darling, es suficiente. Con que todo el mundo lo tenga, es suficiente. Muchas personas tienen a esa persona en sus corazones, sin importar cuánto dinero sea importante. Sin embargo, en el corazón de Meili, la existencia de Baije ha superado su propia vida. Es solo que lo escuché a través del teléfono, la voz tiene la sensación de que los latidos del corazón se aceleran. Entonces, cuando termine la escuela, haré un desvío a tu casa. Cariño, ¿en serio? Debido a que se siente un poco lamentable dejar sola a Miku, y las habilidades para la vida de esta chica son un poco malas en Canadá, Baije sintió que debería cuidarla, porque Miku es su chica. ¿Hay algún ingrediente en la nevera? Déjame hacerte la cena esta noche. Cariño, ¿está cocinando? Uno lo espero con ansias. Hum, decidete a dejar tu peso. Baije dijo con una sonrisa. Dos, esta oración hace mañana. La cara de Nai cambió. La niña dejó en silencio y comió un almuerzo normal. Los compañeros de clase de los alrededores también arrojaron una luz de luna de resentimiento sobre este producto. Vamos al otro lado del teléfono. Debe ser una chica hermosa otra vez. Tonksumayu, Baije. Ven a mi oficina, hablemos de tu influencia en la atmósfera del campus. No. Uno, pide flores, pide un boleto para una recompensa. Capítulo 137, la heroína transeúnte Katomegumi, suscríbete. Entonces eso es todo, primero iré a la casa de Miku. Ten cuidado en la carretera. Después de la escuela, Baije saludó a las chicas y caminó hacia el otro lado. Ahora, la cantante que está tan fascinada con él debería estar ansiosa por quedarse en la puerta de la casa, lista para darle un abrazo en el momento en que Baije entre por la puerta. Es verdad, aunque es mi palabra. No te preocupes, pero es un poco demasiado descuidado como para darme la llave. Dos. Este tipo parece haber olvidado que también le dio la llave de la casa a Ramre Miryu. En realidad, no tiene posición para decir tal llave. Esta es la llave de la familia Meijiu. Escuchar a la niña se la arrojó desde la ventana cuando se fue, y casi la tira a la alcantarilla. Recogiendo la llave frente a él, el brillo de la puesta de sol en la distancia se reflejó en ella y se convirtió en un hermoso color. A Baije realmente le gustan este tipo de cosas brillantes. Hum, primero que nada. Ve a comprar algunos ingredientes, comí tortilla ayer y comeré hamburguesa hoy, se dijo Baije. El refrigerador en la casa de Meijiu es básicamente una decoración. La chica que no puede hacer nada más que cantar, compra el refrigerador y nunca lo vuelve a llevar. Incluso el empaque del cuchillo de manzana no está doblado dos veces. La cocina está enfrente. Bonito. Es territorio desconocido. Tan impotente, alguien solo puede comprar los ingredientes por sí mismo, y antes de eso, solo puede agraviar a Meili para que se siente en la entrada de la entrada por un tiempo. Hablando de eso, no he tocado un cuchillo de cocina en mucho tiempo, y mi destreza no debería haber retrocedido. Baije dijo casualmente, por supuesto que era solo una broma. Es imposible que su artesanía retroceda, es mejor decir que definitivamente irá más allá a X2 debido al talento de Icohokin 1. Rem lo ha utilizado y su habilidad se ha mejorado continuamente. La vigilancia ha sido más alta que cuando Baije se lo prestó mucho a Rem. También tiene curiosidad por sí mismo. ¿Hasta qué punto se puede lograr? Pero solo quiero ir y venir, no debería haber ningún problema con Yuanzuki 1 mezclándose con uno de los 10 mejores héroes. En el supermercado, MMM. Esta carne se ve bien. Al presionar su dedo dos veces sobre la carne, Baije seleccionó los mejores ingredientes. Aunque puedo hacerlo, este es su hábito anterior. Sin embargo, justo cuando Baije quería quitárselo, de repente, la otra mano también aterrizó sobre el trozo de carne. Encontró su mano. ¿Eh? ¿Eres compañero de clase de Baije? Esa persona, gritando su nombre, Baije se quedó atónito por un momento, y cuando giró la cabeza, estuvo lento por un momento. Aunque no hay nada que destaque en especial, sí que es una chica preciosa con un bob negro hasta los hombros y un rostro precioso y delicado. Baije no la conocía. Pero la volvió a conocer. Tú, tú, tú eres. X. Kato Megumi. Dijo el nombre de la otra parte. El recuerdo de la vida anterior se derramó de nuevo. Paservi Heroine finalmente apareció de nuevo, un nuevo personaje. Todavía una heroína L aunque esta heroína no tiene nada especial. La heroína que resulta ser la más transeúnte del mundo. Por supuesto, 5 es muy hermosa y linda, pero su esencia es. Una asesina barra asesino con aliento oculto. X1, su sentido de existencia solo se puede decir que es un transeúnte. B, incluso los transeúntes tienen un sentido de existencia. En otras palabras, hay algo parecido al aire. De hecho, Baije ni siquiera la notó en este momento, de lo contrario, la situación cuerpo a cuerpo no habría sucedido. Asustado, asusté a mi joven maestro hasta la muerte. No sentí el aliento en absoluto, por favor déjame echar un vistazo. Baije respiró hondo y calmó el repentino latido del corazón. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completo, Tat Infinite en Counter capítulo 145 Autor. Bosque dorado. La habilidad del ojo mágico está activada. Evaluación L. La primera vez que usé evaluación 1 la información de Kato Megumi apareció en la vista de un pez que solo él podía ver. Nombre, Megumi Kato. Género femenino. Tres medidas, dos. Recompensa. ¿No debería ser dos años? Clase de peligro, clase 2. Habilidad inherente, respiro oculto ex. Baije respiró hondo, fue increíble. Esta chica, tu sentido de presencia es tan bajo que mi nivel de peligro es tan bajo que el radar de nadie puede comprobarlo. Vaya. Oh, no esperaba que mi compañero de clase Baije me conociera. Kato Megumi estaba un poco sorprendido. Eso. 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 ¿Me conoces? Baije preguntó con cuidado. No es sorprendente que conociera a Megumi Kato. Pero, ¿por qué Megumi Kato lo conoce? La chica asintió y dijo como si nada. Bueno, porque estoy en la misma clase que tú. Oh. Eh. 11. Sobresaltado, el pez blanco de boca cantora se retorció salvajemente. Tú y Kato Megumi, ¿tú y Kato Megumi están en la misma clase? Ni siquiera me di cuenta. No. 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 Pero, ¿verdad? ¿Hacer algo aterrador? No. No. El titular del departamento de noticias fue esa foto. No hubo nada que decir por un momento, dos Baije sacó en silencio su teléfono móvil y ojeó el área de discusión. En la página de inicio del Ministerio de Información, hay una foto de Eilish y Oli de cerca, siento la necesidad de soltar el teléfono. Ah, pero los titulares de mañana deberían cambiar. Megumi Kato parece recordar, dijo algo. Ah, ¿por qué? Baije estaba atónita. Por lo general, esta foto puede permanecer en los titulares durante tres días, ¿cómo podría ser tan fácil de cambiar? En este sentido, Kato Megumi sacó en silencio su teléfono móvil, y luego lo estiró frente a Baije. Los titulares de mañana probablemente se convertirán en esta foto. Sin palabras otra vez. Baije lo creyó. Porque la foto que ve ahora es la de Kuang-san besándolo al mediodía 1. No sé qué bastardo la tomó en secreto en ese momento. Ejem, eso. En realidad, también le prestó atención a Kato-san cambió bruscamente de tema. ¿En serio? Kato Megumi tampoco lo reveló. Pero mi compañero de clase Baije no me habló ni una vez. Este, buen dinero, es solo un puro accidente. Coincidencia. Es vergonzoso, Baije lamenta decir que realmente no te prestó atención, pero niña, tú, ¿no conoces tus habilidades inherentes? En el futuro, probablemente te convertirás en el campeón de Fugo, Assassin. Incluso Baije, que tiene el ojo de la verdad, no lo notó. En realidad, cada vez que voy a la escuela, puedo ver a mi compañera de clase Baije. Sí. Solía ir a la escuela solo. Al comienzo de este semestre, estaba Upenya-san. Luego, ocasionalmente, Kasumiga o Kashi-yusan, y luego Asuna-san, y Furuashi-san y Ogata-riju-san. Corbata. Todas son unas chicas hermosas. Por cierto, menciona, creo que no te habrás dado cuenta, cada vez que paso a tu lado. Segundo más. Serán cinco todos los días a partir de ahora. Pide flores, pide entradas, pide una recompensa. Capítulo 138. La heroína sin sentido de existencia, por suscripción. Después de la escuela, en el camino a comprar ingredientes en el supermercado, accidentalmente me encontré con una heroína transeúnte. El amor actual de Baije es muy delicado. La casa de mi compañera de clase Baije parece estar muy cerca. Cuando estábamos en la escuela, siempre podíamos ver a la compañera de clase Baije, la hermana Mai y Asuna saliendo juntas, pero ni siquiera me hablaste. Ah, wow, wow, Ming-dos. Me ignoraron hasta tal punto, y también me lastimé un poco. Kato Megumi dijo con una sonrisa, aunque cuando dijo estas palabras, su voz era muy suave y aleteante como la expresión de su rostro. Pero todavía hay una especie de canción blanca, manga completo, ese encuentro infinito capítulo 146 autor, bosque dorado, sensación de dificultad para respirar, era como si hubiera hecho algo para arrepentirse de la chica que tenía delante. Abrazo, lo siento. Tu sentido de la existencia es demasiado bajo. Deja que nunca te encuentre. No, en realidad estoy sorprendido de que Baije pueda recordar mi nombre. Un compañero de clase me preguntó cuál era mi nombre la última vez. No es natural saber tu nombre, pero te he conocido en mi vida anterior. Wow. Esto suena tan romántico. Pero, de nuevo, ¿quién en nuestra clase es tan exagerado? Bueno. El objetivo es Kasumi de 410. No hay nada que pueda hacer con respecto a Shiju no Oka, esa persona es realmente atractiva y hermosa, y parece estar ocupada todo el tiempo. Uh, es Shiju, eres tú. Puedo imaginar perfectamente esa escena. Baije no pudo evitar cubrirse la cara. Pensé en decir quién es tan exagerado. Entonces, la fecha límite de esa persona se acerca, y es violenta, así que no hables con ella recientemente. Ah, ya veo. Katomegumi asintió y dijo a la ligera. Baije suspiró. Este es el caso de las chicas. Siendo consciente de la existencia de Mai Sakurajima, me pregunto qué tipo de expresión tendrá cuando se entere. Las fluctuaciones emocionales de Katomegumi son muy pequeñas y no tienen nada de especial. Además, ella nace con algunos talentos, aliento ocultos, porque aunque se ve linda, no tiene mucho sentido de la existencia. Um, lo he decidido. Hablaré contigo a menudo en el futuro. No te dejaré solo otra vez, dijo Baije. Ah, gracias, pero está bien no ser tan especial. Además de las palabras de ahora, ninguna, af, como compañera de clase, Baije, puede decir con tanta calma. Paño de lana. Baije suspiró profundamente. De repente recordó algo muy importante. La chica frente a mí también tiene un título. Once Flagues Maserele. Es el tipo de persona que levanta la bandera de una historia de amor y baja la bandera en un tono tranquilo. Olvídalo, olvídalo, hay una cosa más que quiero preguntarte, ¿puedes? Yo disculpe. Baije agitó la mano para indicar que se estaba rindiendo, sería mejor detener este tema aquí. Katosan. No me reconoces. ¿Conoces a Angel 1? Shidou solo había conocido a Shidou Shidou ayer. Ahora estoy empezando a tener un poco de curiosidad sobre el pesado tesoro de Paservi Heroine. El apellido es el héroe incompetente e inútil herrer, Anilun. La trama de esta reunión no debería comenzar todavía. Katomegumi pensó por un momento, luego pareció recordar algo. Oh, uno es que Anilun, ¿no es el también de nuestra escuela, aunque no lo he conocido directamente? Uh. ¿Esa persona también es de nuestra escuela? Baije estaba un poco sorprendido, realmente no lo sabía. Esto empieza ahora. Reflexiono sobre si mi red de inteligencia no se ha actualizado durante mucho tiempo y siento que lo he perdido, hay muchas cosas. Esa persona estaba realizando una proyección de animación durante el festival escolar. Fue a la oficina para obtener el permiso para la proyección. Habló con el maestro e introdujo novelas ligeras en la biblioteca. Es una clase diferente a la nuestra, pero en varios sentidos. Se dice que es una gran persona. Baije siente que no es del mismo mundo, por lo que es normal no saberlo. Katomegumi agregó, obviamente sabía algo. El primero es solo un tesoro con sobrepeso. Solo me gustan esas manos de anime. Cosas como correr, otros lugares y deportes están por debajo del nivel promedio. Y Baije es el segundo el super efectivo reconocido de la escuela. El valor nominal está contra el cielo, el rendimiento es el primero y los deportes son omnipotentes. Incluso en la música y el arte, puede dar lo mejor de sí fácilmente. Un genio reconocido por todos, el único problema todos los días es con qué chica salir. Era obvio que los dos vivían en mundos diferentes. Baije asintió, parece que la trama de Paserville aún no ha comenzado, pero incluso si lo hace, no hay nada de qué preocuparse. De todos modos, si Anilun realmente llegó para entonces, Bai, solo hay una frase que tiene que decir la canción. Nunca te daré este tipo de basura LL. Pero, de nuevo, el compañero de clase Baije seguirá cocinando. Jinwoo tiene el mismo menú que el mío y también quiere comer carne de hamburguesa. Katomegumi tomó la iniciativa de retirarse del trozo de carne que los dos acababan de tocar. Sin embargo, justo cuando quería elegir una pieza al azar del costado. Será mejor que no elijas ese trozo de carne. La calidad de la carne es un poco pobre. El equilibrio en el interior se ha destruido. No solo es demasiado difícil de cocinar, sino que tampoco es demasiado delicioso. El camino, ¿verdad? Hum, este es bueno, elige este. Baije dijo, tomó un trozo de carne del otro lado y lo puso en la canasta de Katokei. A sus ojos no hay nada malo. Por cierto, mencionar que la mejor pieza ya está en su canasta. Katomegumi está un poco sorprendido. Baije es increíble, ¿te gusta cocinar? ¿Eh? Me gusta cuando lo como. En lugar de cocinar, este chico prefiere comer con su tartamudeo, es un gourmet extremadamente exigente con el gusto. No hay muchas personas que puedan cocinar platos que satisfagan su lengua, Rem es una de ellas. Antes de que llegara Rem, me vi obligado a cocinar solo, de lo contrario, ¿a quién le gustaría ser tan problemático? Vamos, el mostrador está vacío ahora. Después de comprar todas las cosas que necesitaban, los dos salieron de la tienda, como era de esperar, Megun Mikato vivía cerca de él, pero esta vez Baije se dirigía hacia la casa de Miku en la dirección opuesta. Entonces nos vemos en la escuela mañana. Manga completo, Tatinfinite encounter capítulo 147 autor. Bosque dorado. Bueno, nos vemos en la escuela. Sacude tu mano. Los dos se despiden. Baije miró a su alrededor, después de asegurarse de que no había nadie allí. Traje de agua de manga dividida de oro blanco. Ahora que está sobre su cuerpo, piensa que Miku ha estado esperando durante mucho tiempo y que esa chica debe tener hambre. Debemos apresurarnos al banco. Al momento siguiente, voló en el aire como un meteorito, y Baije voló hacia el objetivo con todas sus fuerzas. Los gusanos son todo tipo de ingredientes. Condimentar con, las llaves de la casa de las niñas. Tercero, pida flores, pida boletos, pida recompensas. Capítulo 139, adiós Meijiu, suscripción. Cariño, cariño, ¿por qué no viene cariño? Vamos. En el tesoro de un hombre, la hermosa niña todavía vestía su pijama matutino y su figura de ensueño se hundía en el suave y costoso sofá de alta gama. Parece que ha estado en este estado desde que se despertó por la mañana. No se ha cambiado de ropa. El largo cabello púrpura de Tan está disperso alrededor de su cuerpo, y las dos bolas en su pecho están a punto de salir. Ella parece muy mediocre. Ming Ming Wu, tengo muchas ganas de ver a Darling, quiero estar con Darling. Si sigue así, ¿me marchitaré? Es que hace tan poco tiempo que no te veo, eso es lo que pensaba. Él es. Mei Li cambió de postura y miró a Fan Shui en la puerta, esperando la llegada de esa persona en el próximo segundo. Entonces pareció que había ocurrido un milagro. Mei Li. Estoy dentro. Acompañado por el sonido de girar la llave que le había dado. Los ansiados pasos de Goya entraron en sus orejas. Cariño, cariño, cariño. En un instante, Mei Li, que todavía estaba muerta en este momento, recuperó su brillo en un instante y se subió al sofá. Salté y corrí rápidamente hacia la entrada W2. Casi me caigo sin zapatos. Pobres fuerzas, me apunto. Abre el taimón con la llave de plata obtenida de la chica, como si entrarás en tu propia casa. Bai G entró en la casa con los ingredientes de Lin Wu. El siguiente momento, como se esperaba. La chica de largo cabello lila dejó escapar un grito de júbilo. Saltó por encima. Cariño, te extraño mucho L. Ajaja, es solo Dios. Libera el material de sus manos para liberar sus manos. Bai G atrapa a Miku en forma de abrazo de princesa. El pijama de la niña rosa no pudo cubrir completamente el cuerpo de Mei Li Bo en toda la noche. Dos bolas de cosas suaves golpearon la cara de Bai G, ella abrazó su cuello y Chai Giu no se resistió, excepto un poco de rubor en su rostro. Mirando a alguien, se acercó sigilosamente a Miku y besó a Bai G en la mejilla. De verdad, a Mei Hiu realmente le gusta actuar como un niño mimado, Bai G miró a la chica frente a él con impotencia. Solo soy coqueto solo con Darling, el mundo entero solo es feliz. Wanda hace una sola persona. Mei Li lo abrazó un poco más fuerte. Un esto realmente me hace sentir a gusto. Acarició su cabeza con cariño. Bai G sonrió y miró a la chica en sus brazos. Ahora solo soy yo en todo el mundo. Me gusta esta chica. La única luz en la oscuridad, el último calor en el hielo y la nieve, el último fósforo de la niña, no importa como lo describas, no puede ser exagerado. Mei Li. Hay golosinas hoy también. Bueno, he estado esperando obedientemente a que Darling viniera a verme. Eso no fue lo que quise decir. Fumian, como suena como una pobre mascota esperando el regreso del dueño y dando a luz a una persona para cuidar la casa en casa. Pero no digamos que esta mascota es realmente linda, hermosa y tiene una buena figura. También puede cantar. Bai G dijo que realmente le gustaba. Cuco cuco. X2. Ahora mismo. Los sonidos salieron de sus estómagos al mismo tiempo. Cocinaré primero, Miku, ve a darte una ducha primero. Bueno, escucho a Darling. Asintiendo con la cabeza por casualidad, inmediatamente corrió hacia el baño. L. Bai G sonrió con ironía. Se rascó la cabeza, sin saber cómo lidiar con el gesto de Miku frente a él. Una respuesta cálida también es una opción. ¿Por qué no lo intentas esta noche? Desde que publicó el incidente de ayer, Bai G también se ha enamorado de ese sentimiento. Olvídalo, comamos ahora. Dijo sacudiendo la cabeza. Mirando la cocina, que estaba completamente intacta, Bai G sacó los ingredientes que acababa de comprar en el supermercado. Si quiere comer, debe comer lo mejor. La comida es una parte importante de su vida. Cuchillo de cocina en. Se dibujó un rastro plateado en el aire y, en un abrir y cerrar de ojos, se habían procesado varios ingredientes. Manga completo, that infinite encounter capítulo 148 autor. Bosque dorado. Bai G está satisfecho. Bueno, parece que la artesanía de mi joven maestro aún no me resulta familiar. Eso es solo x1. Lo haré un poco más rico hoy. Y media hora después. Wow, es tan fragante. Darling hizo esto. Meili límpiame del agua. Y ponte mi ropa. Aunque es hermoso, te dolerá un poco si te resfrías. Toda la noche, Miku se quedó mirando fijamente la mesa del comedor. Una comida completa. ¿No se dice que Japón es carne de hamburguesa? ¿Por qué es tan lujoso? Solo ha pasado mucho tiempo, media hora, incluso un gran chef de muy lejos no puede tener tal habilidad. Y es como si temiera que Miku tuviera algo que no le gustara comer. Los estilos y tipos de cada plato son diferentes. Un lado es chino y el otro occidental. Aquí son los mariscos, pero el otro lado es la pasta. Tantos platos deberían estar abarrotados. Cero para flores. Cero. Pero Baigel os hace parecer un todo. Increíble. Uno. Hablemos de esto después de que hayas tomado una decisión. Sonrió y miró a Merioy. Accidentalmente compró demasiado. El arroz blanco de Monlit Rize se ha colocado frente a lo Mijiu. HMM. ¿Yo lo empecé? No puedo esperar para recoger los palillos. Miku solo sintió que su apetito era más fuerte que nunca. Se siente increíble al mismo tiempo. La escena de los dos sentados juntos para comer. Meili, que murió hace media hora, ahora se ha vuelto extremadamente animada. Esta cálida escena es como Baigel y ellas son como una familia. Los granos de arroz cubrieron toda la cara. Bueno, la cocina de Darlene es realmente deliciosa. Entonces come más, Mijiu ha sido herido durante este tiempo. HMM. No actúes como un niño mimado, dijo Baigel. Al final, todavía no podía comer con calma. Debido a que el juego de alimentación comenzó en el medio, Mijiu nunca se cansaba de decirle a... El trabajo de elegir los tazones fue, lo hicimos juntos, y terminó siendo un buen nombre flotando en la habitación. Miku se dio cuenta de que, uno, de hecho, no importa lo que haga, siempre y cuando sea con esta persona será muy feliz. Pero ahora que ya casi ha entrado en el tema, está muy ansiosa, se puede decir que tiene miedo. Cariño, lo siento dos, no sé cómo escribir la nueva canción. U, camino. Baigel, que simplemente se acostó en el sofá, quedó atónita y tardó mucho en reaccionar. Imposible. Tener ese nivel de talento. Incluso la divina comedia no es imposible de crear. Con la fuerza de Meili, esto es un poco anormal. ¿Hay algún problema? No sé. No sé cómo escribir. Canciones que te hacen sentir bien cuando las escuchas. Miku casi llora. Solo entonces Baigel se dio cuenta de que había muchos movimientos esparcidos por el suelo, todos los cuales fueron el resultado del arduo trabajo de Miku después de que se fue. Recogiendo algunos y mirándolos varias veces, Baigel no pudo evitar reírse. No importa cuál se vea bien, Meili. Solo escribe lo que más quieras escribir en este momento. Lo que quieras crear es tu canción. Nada complicado en absoluto. Este niño piensa demasiado. Mientras sea lo que escribes, lo haré. Cuarto, pide flores, pide boletos, pide recompensas. Capítulo 140. La canción de Meijiu, por suscripción. Toxiao Miku estaba en problemas. No importa cuánto escriba, no hay forma de obtener una canción satisfactoria, aunque ahora siente que tiene innumerables inspiraciones, y los borradores esparcidos por todas partes son algunas buenas canciones que otros cantantes no pueden obtener incluso después de pensarlo mucho. Pero a este nivel, no es mucho. Lo que Meili quiere no es solo este nivel de cosas. Es aún mejor y más hermoso, como ese día, Sacretzul de Baige de Kinshian para recuperar su voz de canto, un movimiento que golpea el alma directamente. ¿Cómo podría esa persona estar satisfecha con algo como esto? Cariño me salvó la vida, ayúdame. La canción está de vuelta. Así es como una canción de este nivel puede responderle instintivamente. L. Ella tiró de su cabello angustiada. Miku se sintió realmente inútil. Esa persona le dio tanta confianza que le dio voz y mejor talento. Pero, ella no respondió bien a Baige con Tuhiulu. Sin embargo, cariño, lo siento dos. ¿Eh? Miku, ¿de qué hay que disculparse? ¿No son todas buenas canciones? Esa persona ignoró su angustia tan fácilmente y, en cambio, elogió la belleza. Toda la noche hermosa nueve estancia. Por un momento, miró a Baige. La expresión de su rostro no era falsa. Manga completo, ese encuentro infinito. Capítulo 149. Autor. Bosque dorado. Esa, tal canción. ¿Qué pasa? ¿No está bien escrito L. M. H. 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 negó con la cabeza y tocó la cabeza de la niña con una sonrisa irónica, parecía que decía que quería escuchar la mejor música para la niña. Realmente, ella no lo dijo de esa manera, pensó demasiado, suspiró Baye. Mary, sigue así. Como yo era dos. Esto no es para que yo lo componga, esta es tu propia pieza. 111 La así llamada música transmite sentimientos, es muy simple, describe la situación en tu corazón. Usa la letra y la melodía para organizarla en movimientos. Miku se quedó donde estaba. Dos descubrió que parecía haber olvidado algo muy importante ese. ¿Por qué a Darling le gusta su propia canción? ¿Cómo era mi vieja canción? ¿Por qué cantaba antes? Como si algo, algo se rompió en mi mente, estaba pensando demasiado. Volviendo a su propia distancia, Dos cantaba porque se sentía feliz, la que cantaba en el escenario resplandeciente H e innumerables personas animándolo a continuación. Era la primera vez que Miku tenía un anhelo y se sentía tan hermosa. Cantar es un placer para ella, no una fuerza. Eso es lo que le gusta. Meili, ¿en qué estás pensando ahora? Solo imagínate sus siete. Baye dijo suavemente. ¿Qué está pensando mi hijo? ¿Lo que estoy pensando es? Toxiao Meili abrió los ojos bruscamente y se encontró a sí misma. En lo más profundo de su corazón, había la figura de Baye en todas partes, comentó su mensaje. En su canción de rescate El Sacretzul en el fondo del lago, él la ayudó a encontrar el voz cantante. Todo, etc., y lo que ha experimentado la persona frente a él, siempre que esté relacionado con Baye, eso es lo más preciado para Miku. Cariño, parece que sé lo que voy a escribir. Como era de esperar de mi chica, sabía que podías hacerlo. HMM quiero escribir ahora. Mei-Hyu felizmente recogió la partitura acostado en el té. Ji-Shan comenzó a concentrarse en crear, Baye la miró con ternura, sentada en el sofá, esperó en silencio. Aquí hay un mundo con solo ellos dos y nadie los molestará. Cuando la tranquila luz de la luna atravesó la ventana, Baye se dio cuenta de que ya era tarde en la noche. Inmediatamente sacó su teléfono móvil y envió un mensaje de texto a las chicas de casa, todavía hay una chica que lo necesita temporalmente. Estará aquí esperando hasta que termine. Esta vez, puedes cantar con tranquilidad, Meili, te protegeré. Nadie quiere lastimarte. En un futuro cercano, la chica frente a ti se parará en ese hermoso baile nuevamente. La emisora, cantó una canción que conmocionó a todos con un micrófono plateado en la mano. Baye despejará sus barreras para cualquiera que haya lastimado las cosas que ama. ¿Precio de regreso? Bajo la brillante luz de la luna, los ojos del niño se volvieron rojos como la sangre, crueles y nobles. ¿Tarde en la noche? Eh, estemos aquí hoy. ¿Eh? ¿Cómo es dos, querido uno? Has estado esperándome aquí. Cuando Meili volvió en sí. Descubrí que no sabía cuando tenía una prenda extra en mi cuerpo, y había menos detrás de mí. Nianzen se miró a sí mismo con una sonrisa, pero de repente volvió a bostezar. Parecía cansado cero. No solo se limpió el entorno, sino que frente a mí había una cena de dos dosis. No te esfuerces demasiado, solo duerme bien por la noche después de comer, dijo Baye. Querido. Meili lo miró conmovida. Por alguna razón, mientras estuviera con la persona frente a él, las esquinas de sus ojos se humedecerían inconscientemente, pero estaba tan feliz de ser tratado así por primera vez. Tiempo. Efectivamente, este hombre es especial. Haz que tu corazón lata tan fuerte. Baye tocó la cabeza de Meiji, tomó su teléfono celular, su mochila y la llave plateada sobre la mesa. Se está haciendo tarde, voy a volver. ¿Qué? Llegó una sensación de pérdida de que todo había terminado, ¿volvería? Meili todavía recordaba que después de que Baye se fue ese día, giró la cabeza para mirar este tesoro, se sintió vacía y aburrida en un instante, y la felicidad ahora desapareció en un instante. ¿Volverá a ser así ahora? Vete a la cama temprano, ya he puesto tu desayuno y almuerzo en el refrigerador para mañana. Querido. No puedo soportar más este sentimiento, Meili agarró la camisa de Baye y lo abrazó por detrás. Me he enamorado perdidamente de esta persona y no quiero que se vaya, al menos no ahora. La emoción que ha estallado ahora no puede ser suprimida. Es imposible aguantar algo como 5,4 L. Meilix 1, 9. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 150. Autor. Bosque dorado. Cariño, ¿puedes quedarte aquí hoy? ¿Camino? Yo, tengo miedo a la oscuridad, pero mientras Darling esté allí. Yo, ya no tengo miedo. Inventando mentiras extrañas, Mijiu se apoyó contra Baye, estaba temblando nerviosamente. Miedo de que Baye la rechazara. Miedo de que Baye la ignore. Miedo de que a Baye no le guste. Ella es torpe, pero... Baye realmente sintió su corazón. Meili, enciende el calentador de agua para mí. Querido. Es muy tarde. Dormiré aquí por una noche o dos hoy, y ahora quiero tomar una ducha. Aún genial. Ella saltó de alegría, y Miku dejó escapar un grito de alegría. El sonido de... Quinto, pide flores, pide boletos, pide una recompensa. L. Capítulo 141, mañana con una chica hermosa, suscríbete. Ah, sí. Ayer estuve en la casa de Miku. Abriendo ligeramente los ojos, vio a un guardia del cielo desconocido. Baye bostezó y quiso sentarse, pero descubrió que no podía. El largo cabello lavanda revoloteaba a su lado, y el delicado cuerpo de la niña y Ziu estaban muy juntos. Meili no se despertó durante la noche, se apoyó en su cuerpo y respiró suavemente. Despertar del sueño desde la antigüedad. Los besos de Giangren son todos príncipes. Después de unos segundos. Cariño, aunque es agradable besar a alguien en la frente, pero la próxima vez, irás directamente a los labios. Hum, entonces haceso la próxima vez. La chica que abrió lentamente los ojos dijo que Miku estaba de buen humor temprano en la mañana. La persona más importante está a su lado y acepta sus propias demandas voluntarias. Cariño, beso de buenos días. Acabas de decir que lo hiciste. Olvídalo. Ya veo. Recoge a la princesa niña que filtró esta hermosa escena, nadie odiará este tipo de cosas. Sin embargo, después de unos minutos. Cariño. Un poco. Exagerado. Uh, hum, la razón del talento omnipotente uno. También es útil en ese tipo de cosas, va y Jezui dudó por unos momentos, mirándolo caer suavemente en sus brazos. La chica que estaba respirando profundamente estaba avergonzada. Esto es lo que pediste. Hora del desayuno. Aunque Baige va a ir a la escuela, Mei Jiu Jiu es muy reacio a darse por vencido. Pero más tarde, dijo sensatamente que esperaría en casa a que Baige regresara. Esperar en casa a que regrese el esposo. Es deber de la esposa. Aunque no soy esposa, soy la cantante de Darling. La niña le entregó la chaqueta al niño a regañadientes. Bueno, vendré a cocinar algo delicioso esta noche. Miku debería estar buena. Bueno, ten cuidado en el camino. Y enviar a alguien lejos, Miku suspiró. De repente, el entorno parecía haber cambiado mucho. Estaba un poco indefensa, pero la partida de una persona provocó un gran cambio en su mundo. Giró la cabeza para mirar el movimiento a medio. Escribir anoche y trajo el desayuno que Baige le había preparado. Definitivamente termina y canta a Darling. Es lo único que puede hacer. Siempre siento que Baige ha estado ocupado recientemente. Hermana, ¿no se está volviendo cada vez más popular recientemente? La última serie de televisión se transmitirá pronto, ¿verdad? Conocí a dos personas que conocía en la estación, y resultó que era hora de que Asuna y Mai Sakurajima salieran. Sentado naturalmente entre las dos mujeres, Baige estaba bañado por las miradas envidiosas de muchos hombres a su alrededor. Originalmente vi que no estaba aquí hoy y quería presentarse. Todos los que entablan una conversación están listos. Pero de repente apareció de nuevo. Durante un tiempo, todo el mundo odiaba sus dientes. Quería darle a este tipo un golpe despiadado, aunque eliminé esa carga después de ver el gran agujero en el suelo que Baige acababa de pisar. No puedo permitirme ofenderme. La última vez hubo un tipo que no quería. Dije, de todos modos, no son mujeres serias. El siguiente segundo. Fue pisoteado por alguien. Le rompió las extremidades y la tercera pierna. En ese momento, esos ojos color sangre eran realmente impresionantes. Como un ángel caído que salió del infierno, el dios del jade. Extraña pero inofensiva división entre lo sagrado y el mal. Todo desde entonces. Tan pronto, esa dama cantante volverá, ¿verdad? Bueno, estoy preparando una nueva canción para cantar ahora, aunque se siente un poco problemático. Pero no hay problema. Si sigues adelante dos entonces no habrá problemas. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 151 autor. Bosque dorado. Asuna y Mai dijeron con tranquilidad que también simpatizaban con la experiencia de Miku. Asuna vio el momento en que la cantante cayó en desesperación a la distancia más cercana. Mai está lista para hablar por mail y en público en ese momento. Su popularidad seguramente causará un gran revuelo. La preparación del escenario está a cargo de Ratatoskuno. La petición de Baige es que debe ser hermoso. Debe ser grandioso. Debe ser grandioso. Ahora Kotori está ocupada por todos lados debido a esto. Todo iba muy bien, alguien parecía estar parado en un lugar alto observando las acciones de todos, y luego se acercó lentamente en la dirección que esperaba. Pero en este momento, una persona a la que estaba prestando atención entró en su campo de visión. Buenos días, Katosan. Estudiante Baige, realmente recuerdas. Quédate conmigo. X. Bueno, no es este 260 por supuesto. La chica que vino con el mismo uniforme escolar que los tres, Shiraije, la saludó con una sonrisa. Katomegumi respondió cortésmente. La boca de Asuna y Mai Sakurajima se torció, ¿quién es esta nueva cara? Baige, Mai Senpai no hablará de eso por ahora, pero Asuna. Ella está en nuestra clase. Asuna. ¿Ah? ¿Eres, Katomegumi-san? Baige, ¿ah? ¿Lo recuerdo? Aún recuerdo a esta chica. Hijo de hombre Asuna es digna de ser la monitora. Los cuatro conversaron casualmente, la mayoría de ellos hablaban sobre dónde estuvo alguien ayer, a qué hora y cómo se conocieron. Dos Baige estaba sudando, ¿no se conocieron en el supermercado cuando estaban de compras? ¿Por qué estás nervioso? Segunda hija. ¿Qué dices dos? De repente en este momento. El viento que sopló se llevó la boina de la cabeza de Megumikato. El sombrero de trueno blanco puro y las flores de cerezo que también volaron en el aire volaron en la distancia. Baige se quedó atónita por un momento, ¿ah? ¿Por qué esta escena parece familiar? En este momento, un, el tesoro muerto de Anilun también pasó por aquí. La primera, pidiendo flores, pidiendo entradas, pidiendo una recompensa. Capítulo 142, Juego de amor, por suscripción. Por favor, semi-heroína, Fichele, únete a mi club y completa el mejor juego de amor conmigo. Recorrido. Camino. En segundo lugar, me encontré con una situación así temprano en la mañana, Baige miró el tesoro severamente muerto frente a él y no supo qué hacer. Megumikato, quien fue invitada a su lado, buscó ayuda, aparentemente queriendo que Baige hiciera algo por ella. ¿Eh, por qué se volvió así? Dijo Asuna. Esta mañana. Después de que la boina de Megumikato fuera arrastrada por el viento hacia el lado teide la pendiente, montando uno mismo, el baonán de ojos pesados, que conducía pasó y recogió su sombrero. Entonces este tesoro muerto ahora está frente a ellos, y lo siento en ese momento fates en counter, quiero hacer el mejor juego de amor. Por cierto, el nombre del tesoro muerto también se llama Anilun. En la historia de este libro, este es solo el escenario de un niño tesoro que derrota a un perro. Katosan. Por favor, únete a mi club. ¿Se la heroína en el juego de amor que hice llama? Esto, es un poco problemático. Desde el principio, Kato no rechazó tanto a L como a Ningun, si no entiendes la situación. Baige suspiró, esto fue solo un simple malentendido y engaño. El amor a primera vista existe, pero la situación actual no se puede medir con el sentido común. No es suficiente que Anilun encontrara el sombrero de una niña en la rampa donde las flores de cerezo bailaban durante su trabajo de medio tiempo repartiendo periódicos, ella sintió que este era un encuentro con el destino de la niña, por lo que usó a esta niña como el prototipo del pez heroína. El objetivo es hacer juegos de fans. Ya sea motivación o propósito, es algo que el actual Baige no puede entender. Realmente no entiendo el pensamiento y los valores de este chico tesoro. Por lo general, siento el encuentro del destino. Después de eso, lo que se desarrolló fue una confesión o un boyeurismo secreto. ¿Quieres jugar con la chica del destino? ¿Literalmente qué es Shiontai este mes? Si soy yo, ya he hecho una cita los fines de semana, de acuerdo. Ríndete, él y tú no sois del mismo mundo. ¿Plumas ilegales? La hermosa chica negra, larga y recta que no había tenido la oportunidad de aparecer en mucho tiempo, se levantó. Me desperté y me veía así, me quedé despierto hasta tarde anoche para ponerme al día con el manuscrito nuevamente. Baige le entregó su taza de té negro. Aunque no era café, había dos. Algún efecto refrescante. Los valores de Bao no son algo que puedas entender. No uses la simulación de pensamiento en la que eres bueno para explorar sus valores. Elegirás la primera entre la chica realmente hermosa y el hombre de papel une él es lo opuesto. Shia Fijin Shiju agitó la taza y luego la bebió cortésmente. Baige asintió, sí. Lo tengo. No quería entenderlo de todos modos, pero ¿no puedes usar tu propia taza cuando tomaste negro conmigo? No traje hoy. Ranji originalmente planeó ver el drama e ir a clase, y los dos finalmente se involucraron. Después de verlo a él y a Shia Fijin Shiju, este tesoro muerto que Daoge no podía entender se apresuró de inmediato. Estudiante Anji, no estoy acostumbrado a ser del mismo sexo, por favor no te acerques a mí en un radio de 5 metros. Este chico dijo con una cara seria, y las chicas estaban avergonzadas. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 152 autor. Bosque dorado. Pero Hinsen, solo en este momento, Baige se dio cuenta de que no parece tener amigos del mismo sexo. Este chico está rodeado de hermosas chicas. Espera, parece que ni siquiera hay amigas normales. Canción blanca. Megumi y Kato cuenta. Kato Megumi, nosotros dos. Nos conocimos ayer. Baison, Alice Phil. Por un tiempo, alguien descubrió que no parecía haber tal cosa como amistad pura a su alrededor y se sintió un poco triste. Sin embargo, un familiar obtuvo relación heterosexual impura. Fue un pequeño consuelo. Bueno, únete a mi club, L.A. Kugesan y Kasumi Gaoka Shiyusan también. ¿Eh? ¿Une? Las dos personas que todavía estaban bebiendo té y viendo una obra de teatro en este momento. Si está el señor Kasumi Shiko de Love Metronome y su compañero de clase Baige, que es bueno en la música, definitivamente podremos completar la mejor trama y Bji. Las gafas de Jilun están relucientes. De repente adoptó una postura de gran carácter y dejó escapar un grito muy imponente. Sha, por favor haz el mejor juego de amor conmigo. Kato-san. Compañero de clase de Kasumi Gaoka, compañero de clase de Baige. Entremos juntos al tesoro. Bueno, tengo que decir que es muy imponente. Kirisu Shinji, que acababa de entrar al salón de clases, quedó desconcertado por este tipo. Sin embargo. Eso, me niego, se siente muy problemático. Me niego, voy a estar muy cansado. Dije que no, sintiéndome molesto, cansado, aburrido. Los tres agitaron sus manos al mismo tiempo, indicando que no quieren. Anjilun también recibió un crítico de 10,000 puntos, y lo que acaba de decir no logró impresionarlos. Baige. Tú, ah, lo que acabas de decir me puede mover. Fue rechazado por los tres. Este tipo también parece tener prisa, se ayudó con sus lentes y comenzó a bailar para persuadirlo. Aunque Baige siente que la otra parte no es una chica. Apunta tú mismo es imposible ser tocado. Pero estaba un poco impaciente después de estar molesto por tanto tiempo. Dos al final, ¿cómo puedo ayudarte y por favor entiende un poco de la realidad tú mismo, de acuerdo? El mejor juego de amor 1. Dos. No creo que ni siquiera una gran sociedad profesional pueda decir que puedes hacerlo tú mismo. Bueno. ¿Por qué dices que puedes hacerlo tú mismo x2, aunque si fuera yo, sería pan comido? Baige continuó. En segundo lugar, hago dos juegos. Aunque no sé mucho sobre eso, todavía necesito el apoyo del dinero. Si pones todas las figuras en tu habitación, véndelo. Min. Esto, esto es imposible. Entonces, ¿de dónde obtienes los fondos? También necesitas habilidades de programación, equipo y mano de obra 1x. Shiong Tai, ¿dónde tienes la confianza para hacer el mejor juego de amor? Por un tiempo, Angilun también se puso pálido, y realmente solo quería hacerlo por capricho. No hay absolutamente ninguna consideración para tal cosa. Shia Fijin Shiyu asintió, pensando que lo que dijo Baige era muy razonable. Además, parece que se está acercando a la fecha límite para el manuscrito recientemente y no tiene tiempo para acompañar a Angilun. Baonan, quien fue despertada por la realidad del otro lado, finalmente. Entonces se dio cuenta de cuántas dificultades había encontrado, y al mismo tiempo se lamentó. ¿Por qué invitó a esta persona? Baige está señalando su hardware y diciendo que puedes regresar y elegir dormir, la configuración no es suficiente y no jugaré contigo, no jugaré contigo si es suficiente. Pero, pero compañero de clase Baige, ¿no quieres hacer el mejor juego de amor? Hizo su voz final. Pero Baige no se conmovió por completo. No estoy de humor. ¿Para qué? Porque este joven maestro ahora está en la mejor relación. Ahora es una historia de amor ardiente. La segunda actualización, pide flores y boletos pide recompensa. La tercera actualización se enviará a las 4, 30 am. Capítulo 143, Los problemas de su Alteza Real, suscribirse. ¿Por qué, compañera de clase Baige, no quieres crear el mejor juego de amor? No quiero uno, mi vida es la mejor transmisión en vivo de amor. No hay necesidad de hacer estas cosas elegantes y aburridas. Baige agitó su mano y abrazó a Shirley a su lado. La pareja también le mostró un rostro a Gil una corta distancia, y toda la persona estaba temblando, solo entonces se dio cuenta de que había descuidado lo más importante. Esta persona frente a ti. ¿Es el enemigo público de todos los chicos de la escuela excepto de él? Solo le gusta la gente de papel. Baige siempre está rodeada de hermosas chicas. Su vida diaria está llena de amor, y su vida es la campanas y silbidos más hermosos 1, como carga actual. Lo dejas jugar este tipo de juego de amor contigo, y es natural ser rechazado. En ese momento, Baige dijo que también podría pasar más tiempo con esas chicas. Baige le dio unas palmaditas en el hombro a Angie Lunes. Mi vida diaria es una historia de amor. Es diferente a ustedes, que tocan el teclado y luego se mueven. Esto no es solo escribir en el teclado. También hay bellas imágenes y texto vívido. El conmovedor juego de amor BGML, Angie Lunes también se emocionó de repente, parecía que estaba muy insatisfecho con lo que alguien acababa de decir. Pero 907 es Baige, pero negó con la cabeza con pena y expresión de realmente no entiendes. ¿Cuál de las dos cosas que acabas de decir es necesaria para el amor verdadero? HMM. BGH, creo que puede ser, pero ¿qué más puedes obtener al terminar un juego? Con una leve sonrisa en el rostro de Baige, recordó su cita con Tou. Es solo ilusorio, pero realmente recuerdo cada lugar que fui con ellos. Cada recuerdo que experimenté. 1. Muchas cosas no se pueden expresar a través de palabras y pinturas. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 153. Autor. Bosque dorado. La playa ese día. Las olas, su forma de mirar. Su largo cabello blanco como la nieve se balanceaba ligeramente sobre la falda de su vestido ondeando en la brisa del mar su sonrisa. X eso es algo que no se puede expresar con imágenes y palabras. Angie compañero de clase. ¿De verdad no te interesan las chicas tridimensionales en absoluto? 2. Finalmente, Baige no pudo evitar preguntar. Realmente no entendía los valores del hombre frente a él. En el juego, no es más que algo que responderá según el programa Zao cuando se presione el botón. Pero las personas reales son diferentes. Por supuesto, solo me gustan las chicas que son unidimensionales. Angie Loon también. Respondido sin dudarlo. Frente. A las chicas tridimensionales les gusta violentamente estar celosas, menospreciar a las personas y les gustan las cosas materiales hermosas y de moda. Todo tipo de intrigas. Jugar con otros, así que nunca me gustarán las chicas tridimensionales. Angie Loon también declaró en voz alta. No trató de ocultar su voz en absoluto, y desde el principio, los otros estudiantes que habían estado prestando atención a este lado instantáneamente cayeron en un estado de lentitud. Min. Baige se cubrió la cara, L, este tipo realmente lo dijo, este maullido especial es un desperdicio de madera al que le gusta morir. En un instante, Angie Loon se convirtió en el enemigo público de las niñas, e innumerables lápices, reglas y borradores fueron arrojados como un tesoro de reyes. Baige se alejó lentamente de este artículo. Todos maten este tesoro muerto. Qué descortés. Así que el bebé muerto es realmente repugnante. Ante el enfado de las chicas, la cara de este chico cambió demasiado, que verdad acaba de decir. Lo siento uno lo siento. Me equivoqué. Oh ayuda. Al final, este chico fue expulsado antes de clase, dejando una desgracia entre las chicas de la escuela. Chan tuvo una mala impresión, por supuesto, ni Kasumiga o Kashiyun y Katomegumi lo ayudarían. Baige negó con la cabeza, aún más incomprensible en su corazón. ¿No es lindo que las chicas estén celosas? ¿No es normal que les gusten las cosas de moda para vestirse bellamente? Las chicas solo quieren ser bonitas. ¿Alguna pregunta? 1, Aek. Hora de comer. Como siempre, el rico y excesivo vento fue traído por Luele, a saber. Incluso después de acostumbrarse, todos no pudieron evitar admirar a Baige. Todos los días, esta hermosa chica como un ángel traerá el almuerzo de Baige, y cada vez que su almuerzo sea el más lujoso y delicioso. Baige felizmente disfruta este tiempo, pero... Yucie, ¿qué pasa? 2. Te vi recientemente, parece que no tengo energía. Su Alteza Real la Princesa Britania, que estaba sentada cerca de Baige, estaba un poco apática, miraba el vento casi lujoso frente a ella y suspiraba todo el tiempo. Eupenia siempre ha sido muy popular en esta clase, y su estatus es la tela. La tercera princesa del Imperio Britania, pero tiene una personalidad muy gentil y tiene una buena actitud hacia cualquiera, no intimida a los demás. Hablando de eso, no la he visto por un tiempo. Aunque Baige también tiene sus propios asuntos, Eupenia también se ha tomado unos días de vacaciones recientemente. Cuando estaba en casa, Asuna dijo recientemente, Yucie se ausentó de nuestra reunión regular de mujeres, y obviamente tiene un pastel de fresa que le gusta. Yo, me sorprende cuando es Baige. También le gusta comerlo. ¿Puedes llevarlo a una fiesta la próxima vez? Asuna, prepárate para hacer galletas la próxima vez. Canción blanca, Che no participa. Asuna, problemas para ver novias. Asuna, quien tiene una buena relación con ella, estrechó la mano del once y dijo, con una buena sonrisa que no podía curar. Yucie, solo dime si tienes algún problema. Baige definitivamente te ayudará. La boca de Baige se torció. Asuna, lo que dijiste es demasiado, pero de hecho, él te ayudará. Eupenia dudó por un momento, luego miró a Baige. Baige asintió, diciendo que mientras pueda hacerlo, no se negará. Su Alteza Real vaciló por un momento y finalmente dijo, eh, en realidad, mi hermana mayor me ha hecho arreglos para andar en tierra recientemente. No quiero. Eupenia tenía la cabeza en problemas y el llamado montar el suelo era para su ayuda de cámara reciente de la familia real de Britania, con un estatus independiente. Pero solo son leales a aquellos a quienes son leales. Mi hermana mayor eligió un polvo de montar para mí, pero no me gusta esa persona. Yucie, ¿quién es esa persona? Baige le dio un mordisco a la ensalada y preguntó con curiosidad. La carretera. Eupenia suspiró y dijo que el nombre de A es, Shumusuzaku. Ki? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. La boca llena de té negro de Baige se roció. Tercero, pida flores, pida boletos, pida una recompensa. Capítulo 144, El caballero de Eupenia, suscribirse, manga completo, that infinite encounter. Capítulo 154. Autor. Bosque dorado. En Britania, la posición de montar diez es muy importante. Los nobles pueden obtener derechos considerables cuando se convierten en nobles de la familia real. Si el objetivo no es un príncipe sino una princesa. Muchos caballeros en la historia eventualmente se convirtieron en príncipes. El ejemplo más típico, es el noveno octavo rey del imperio Britania que sigue en el trono, uno de sus hijos muy predilectos, Mariana y Britania, es en realidad King's Front Ride. Ah, los géneros aparentes de la familia real y los caballeros están invertidos, un caballero. ¿Quién es el caballero? Baige bebió el lápiz labial y el té con curiosidad. Yucie asintió angustiada. El nombre de esa persona es un Shumusuzaku. ¿PFFT? De repente, Himbe roció un sorbo de té negro y Baige comenzó a toser violentamente. Estaba un poco sorprendido por el nombre que acababa de escuchar. ¿Qué? Shumusuzaku. Pero había una cosa más de la que preocuparse antes de eso. Blanco, montaña Sonjiji. El delicioso té negro fue rociado por todo el rostro de Kazumigaoka Shiju, y la chica que sostenía el sándwich en su mano mantuvo la acción. Se miraba a sí mismo con insatisfacción. Poesía, Shiju, lo siento. Recogió el papel de seda y lo limpió en Shiju de Kazumigaoka. Baige todavía está un poco conmocionada. Aunque es cierto que la fuerza de Shumusuzaku no se puede decir. No hay muchos tipos en el mundo que puedan desmantelar Gundam con las manos desnudas, pero es realmente bueno elegirlo. Eso, lo recuerdo. Shumusu, no eres de Britania, ¿verdad? Baige preguntó tentativamente. Eupenia asintió sorprendida, bueno, ¿cómo lo supo Baige? ¿Qué? Jaja. Se nota por el nombre. ¿Son diferentes los nombres de Britania y el Distrito 11? Una ventaja de que este tipo conoce el original después de leer el original. ¿Qué tan importante es el papel de la caballería de la princesa 10 para ser ocupado por personas de otros países? ¿Es esto realmente bueno? Uh, mi hermana mayor y la familia real dijeron eso. Tales palabras ayudarán a conectarme con el undécimo distrito, y como no participo en política, incluso si me convierto en mi caballero, no tendré muchos derechos. Acabas de decir Distrito 11, cierto, debe ser Distrito 11, cierto. Baige dijo que notó algo. Y este Shususuzaku parece ser un Britania honorario que se mudó a nuestro Britania, y ha realizado muchas hazañas militares. Ming Wow, esto es exactamente igual que el original. Baige asintió. Para ser honesto, a Baige no le gusta este tipo. Dijo que no quería matar. No quiero lastimar a otros. Pero de hecho, el número de cabezas es uno de los tipos con más cabezas en todo rebelde Lelouch. Se autoproclamó estar del lado de la justicia, pero si toda la película elimina un pivote de madera Shusaku 1, entonces Lelouch probablemente podrá llevar un final feliz en la segunda temporada. Y el punto más crucial. Aunque se desempeñó como caballero de Eupenia en la obra original, terminó matando a Eupenia. MMMM. Efectivamente, todavía es aburrido, este tipo. A Baige no le gustan esas personas. Pero mi hermana mayor dijo que se decidió así. Este fin de semana, enviaré un equipo a los nobles Shikyu y luego anunciaré este asunto en vivo. ¿U? ¿Cornelia 2 es real o falsa? ¿No es esa persona una chica con sobrepeso controlada por una chica? Baige y Aoxian. Aunque mi hermana mayor parece renuente, este es el significado de algunos ministros. De acuerdo. Baige le dio unas palmaditas en la cabeza y pensó que había olvidado que Cornelia es militar y tiene derechos, pero ella es más débil en este tipo de régimen. Presumiblemente, esa persona también está preocupada por qué hacer ahora. Como hermana menor, está pensando si matar a Shumusuzaku. Wow, que debo hacer uno. Su Alteza Real estaba acostada sobre la mesa de mala gana, no conocía a ningún Shumusuzaku en este mundo, y los dos ni siquiera eran conocidos. En serio Yufie. Con tal expresión, Baige todavía es un poco inesperado y fresco, y se ve muy lindo. ¿O si no? ¿Huir? ¿Apareceré en la fiesta con una máscara, venceré a ese Shumusuzaku y luego secuestraré a Yufie? Baige sostuvo su cabeza y preguntó casualmente. Al momento siguiente, los ojos de Asuna, Fumano Furuashi, Shiyuka Sumigaoka y Yufie se iluminaron. Wow. Que romántico. Eso es genial, sería bueno si algo como esto realmente sucediera. Entre las chicas con las que se lleva Baige les gusta este tipo y se emocionan un poco suena a Cuento de Hadas. Parcela L. 0. Pedir flores. Aunque Baige, quien dijo esto, es un poco vergonzoso, y que, no estoy bromeando. Realmente estoy considerando si hacer esto o no. Por favor, créanme, un choque entre las cortinas causará caos en la audiencia. Entonces el ladrón fantasma yo aprovecharé el caos para sacar a la princesa del castillo. Eupenia es algo fácil de hacer, ¿de acuerdo? Baige negó con la cabeza, mirando a las chicas que estaban discutiendo emocionadamente frente a él y pensó, estaba considerando seriamente si hacer un magnífico debut en este momento. Por ejemplo, deje que toda la audiencia pierda energía, luego coloque un foco y luego rocille algunos pétalos y ponga un poco de BG. Detalles serios como L. Yuffie, déjame asegurarme, no lo llama Shumusuzaku en absoluto, ¿verdad? HMM ni siquiera nos hemos conocido y dos. ¿Y qué? No nada. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 155 autor. Bosque dorado. Yuffie de repente apartó la cabeza de los ojos de alguien, uno por uno y ya tiene a alguien que le gusta, este tipo de cosas es naturalmente imposible de decir. A Baige no le importaba demasiado, de todos modos, Yuffie y no estaba feliz. Como ella no está dispuesta, nadie puede forzarla. Propio. Pero a ella le gusta mucho esta amable y hermosa princesa, pero ahora muestra una expresión tan preocupada e incluso suspira cuando come. Baige dijo que incluso cuando lo vio, sintió que su apetito no era bueno. En la fiesta del sábado, hagamos ligeramente un escándalo. Yuffie usará un hermoso vestido de noche para entonces. Parece estar recordando algo, preguntó Baige. Eupenia estaba torcida y no entendió qué quiso decir Baige al preguntar esto. Bueno, es así. Debido a que es una ocasión muy formal, es necesario cambiarse a un vestido formal. Eso es realmente. Espéralo con ansias, debe ser muy alto. Baige, ¿vas a ir? Gerge, confía en mí, te ayudaré. Aunque no sabía lo que esta persona iba a hacer, esa confianza sin igual hizo que Yuffie subconscientemente decidiera creerlo. Su Alteza Real bajó la cabeza y comenzó a concentrarse en el bistec frente a ella. No pude evitar pensar eso. Sería genial si Baige fuera mi caballero. Entonces estaría tan feliz que no podría dormir, ¿verdad? Cuarta más. Pide flores. Pide boletos. Pide una recompensa. Capítulo 146, la ayuda de su Alteza Real, suscripción. Por cierto, Yuffie, hay una cosa con la que quiero que me ayudes. En tu capacidad. Definitivamente tendrá un buen efecto. Después de que terminó el almuerzo, Lu, que había tenido suficiente afecto con Baige, regresó contenta. Y dijo que la fiesta tendrá el pastel de fresas que a Baige le gusta comer como postre. Baige decidió en el acto que debía irse a casa a cenar esta noche. Ten paciencia con Miku mientras comes. Y ahora, una cosa más importante. ¿Puede usted ayudar? Baige le preguntó a Eupenia. ¿Está bien, qué voy a hacer? ¿Eh? Aún no he dicho qué hacer. Lo que su Alteza Real prometió fue demasiado limpio y ordenado, Baige no pudo evitar recordarlo. Sin embargo, lo que Yuffie dijo a continuación lo conmovió un poco. Las palabras de Baige te ayudarán sin importar lo que hagas. Dos, tres, tres. Vaya, estoy mimado. Algo halagado. Dos pensó Baige. En este momento, si ella dijera que quería casarse con Yuffie, ¿también estaría de acuerdo? Ja ja ja, es broma. No creo que sea tan importante. Eupenia. Si realmente lo dijiste. Tal vez lo haré. Sintió que renunciaría a su derecho a heredar el trono en ese momento. Estaré con esta persona frente a mí desesperadamente. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Si a Baige le falta dinero, probablemente pueda pedir prestador 500 millones, preguntó Yuffie, y estaba a punto de sacar su tarjeta negra. Oh, oh, L. Yuffie es tan rica. Como se esperaba de su alteza real, pero espera. ¿Por qué piensas así? Canción blanca. Con una expresión seria, sintió que era necesario seguir investigando. Eupenia inclinó la cabeza con ternura. ¿Por qué? Baige no siempre gastaba mucho dinero. Pensé que era un trabajo. Espera. Está bien eso no es el caso. ¿Estás gastando demasiado dinero? Alguien se estremeció. Acabamos de comprar todo lo que queríamos comprar, no es así el dinero, guardarlo gratis. Para disfrutar de una buena vida. Esas cosas no son más que nubes. Tos, tos. Si ando corto de dinero, iré a especular con acciones, y luego podré hacerlo en dos o tres días. Hay cientos de millones, así que no te preocupes por eso. Placee, dijo que no tiene una crisis financiera. Oh, entonces lo siento. No entendí bien a Baige. Mamá, por tu ternura, te perdonaré. Gracias. La sonrisa angelical de Eupenia. Retiró la tarjeta negra que había sacado. Pero la conversación entre los dos solo hizo temblar a los estudiantes que accidentalmente escucharon. ¿Es esta la cantidad que una persona de esta edad debería poder tener? Por cierto, Eupenia es demasiado dulce, tú. Amo demasiado a este chico, Baige. Dijo que pidió prestados 500 millones de yuanes sin dudarlo. Hasta ahora no dudó. Ella también sonrió y tenía una expresión de soy feliz en su rostro. Entonces. ¿Qué necesita Baige que haga? Mientras pueda hacerlo, lo prometo. Yufie dijo que haría que todos sufrieran locamente. Manga completo, ese encuentro infinito. Capítulo 156. Autor. Bosque dorado. Hum, no es una historia de amor tan difícil, solo, quiero que Lonfei esté en la próxima entrevista de noticias. ¿Por qué dijo eso la chica aquí? Baige se acercó lentamente a Yufie. Él le contó todo sobre Miku. Eupenia, la familia real de Britania. Ya. Uni. Britania, tiene una influencia muy alta entre los medios y el cuerpo, además, incluso si dejas de lado la identidad de su alteza real, Yufie tiene una muy buena popularidad. Por lo general, usa su propio dinero para hacer varias obras de caridad. No sé cuántos han sido salvados indirectamente por ella. Es muy elogiada en todo el mundo, además de que sus palabras y acciones están en línea con su comportamiento y apariencia deslumbrante. No importa dónde. Ella es muy bienvenida. ¿Cómo puede hacerse esto? Baige preguntó. Si Yufie así está destinado a ayudar, el asunto de Miku inevitablemente sufrirá de nuevo. A la atención, cuando haya rumores sobre ella, será cuestionada. Puedes esperar que las cosas se hagan más grandes. Pero, Baige nunca tiene miedo de hacer las cosas demasiado. No es tan bueno como que no le teme al cielo ni a la tierra, deseo que, de todos modos, siempre sea él quien gane el trabajo al final. Entonces, ¿qué pasó? El nombre de ese niño es Miku, ¿verdad? Es tan lamentable. Después de escuchar el asunto, Yufie dijo con simpatía un, envuélvemelo. Les diré a todos la verdad al respecto. Entonces por favor, usted, ¿sí? Déjame ir al concierto también. También puedo escuchar el canto de Miku-san. 0k. Baige asintió y estuvo de acuerdo, ahora estaba un poco emocionado. Ahora básicamente todos los elementos. Todos los preparativos se han hecho. Puedes imaginar las expresiones temerosas de esas personas en ese entonces. De todos modos, Baige no pudo evitar esperarlo con solo pensarlo. La etapa está casi terminada. La publicidad acaba de prepararse igual de bien. La canción perdida también ha sido recuperada. Ahora solo queda una última pieza. Mientras la canción de Miku esté terminada. Entonces la venganza puede comenzar oficialmente. Las piezas de ajedrez en el tablero de ajedrez se mueven como quieren, el paso del general ha sido lento, pero el enemigo de Baige aún no sabe que la cuchilla afilada para cortar la garganta se ha colocado en su cuello. Todo lo que queda es deslizar esta hoja y... después del colegio. Baige también preparará la comida más abundante para el diligente cantante hoy. Y luego habría que decir que es casualidad o que debe ser bueno. Si Cato Retén también vino a comprar. Uh. Bueno, es mejor decir. Vengo todos los días. La humilde chica transeúnte de la ciudad también está aquí. Ambos vinieron aquí directamente desde el salón de clases, incluso si hubo un pequeño lapso de tiempo. El encuentro es inevitable. Megumikato parece estar bastante feliz de que Baige la haya encontrado. Sido ignorado por los demás. Dos. Pero de repente alguien puede encontrarse a sí mismo, la sensación de ser notado es muy satisfactoria. Por cierto, me gustaría agradecer a la compañera de clase Baige. Ayer escuché tu sugerencia y elegí los ingredientes. Los platos son deliciosos. Mientras comas feliz, déjame ayudarte a elegir juntos hoy. Baige sonrió y arrojó el mejor salmón a su propia cesta. Luego lanza el segundo mejor a la canasta de Megumikato S4-6. E2 está realmente bien. Dos. Es el deber de todo niño ayudar a las niñas hermosas. Bueno, no solo ayudo a las chicas bonitas. Kato Megumi dijo con una sonrisa. Pero estaba un poco insegura sobre el diálogo entre las canciones. Compañera de clase Baige, ¿soy una chica bonita? ¿Eh? Es hermoso dos. Pero, nadie nunca dijo eso y yo no soy como. Asuna-san y los demás son muy populares. Eso es porque estaban ciegos y no te prestaron atención. Solo necesito ver. Este tipo parece haberse olvidado. Según su propia declaración, sus ojos también estaban ciegos hasta ayer. Llegaron cinco más. Pide flores, pide entradas, pide recompensas. El día de mañana, más a las 6, 45. Quizás. Antes de la clase de lectura de la mañana en el bosque. Capítulo 147, Los ojos de Baige son tan buenos, suscríbete. En el supermercado, Baige conversó con Kato Megumi mientras elegía los ingredientes para Lin-Wan, pero la chica frente a ella no parecía tener la conciencia de ser una chica hermosa. Desde hace un momento, he estado desconfiado de que no soy hermoso. No te preocupes. Kato es una chica muy guapa, te lo prometo. ¿No crees que es muy convincente? Bueno, si Baige-san dijo eso, es realmente algo feliz. Todos en la academia Yash y Uziyuan saben que esta persona está rodeada de algunas chicas jóvenes que no tienen una apariencia ordinaria en absoluto. Así que dijo Baige, si eres una mujer hermosa, es naturalmente más creíble de lo que quieren venir. Pero sigo siendo muy discreto. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 157 Autor, Bosque Dorado. Bueno, si cambias a cabello largo, Kato, probablemente puedas resolver este problema. ¿Qué ocurre? Mirando a Megumi Kato, que de repente se quedó en silencio, Shiro inclinó la cabeza. La niña dijo lentamente. Bueno, creo que la compañera de clase Baige realmente entiende este aspecto. El pez boca de Baige se crispó. Lo tomaré como si me estuvieras felicitando esta vez. Barrer, echar un vistazo a los ingredientes. Este tipo tomó un melón amargo del costado y lo arrojó a la canasta de Megumi Kato. Dame una reflexión honesta después de comer esto. 04. Lo siento, lo siento, tomaré tu opinión. H. M. P. H. Recuerda comer el melón. Sí. Megumi Kato miró la cosa larga y verde en la canasta, esperando que no fuera demasiado amarga. El hecho de que los dos fueran de compras durante tanto tiempo en la línea de pago, la mayor parte del tiempo estuvo ocupada por Baige, y las bolsas en sus dos manos estaban llenas de ingredientes. Después de todo, a estas cosas les gusta llenar una mesa. Es necesario cenar, desayunar y almorzar para completar todo el festín. En opinión de Baige, es imposible comer demasiado. Pero los ojos de Baige son realmente buenos. Puedes ver la calidad de los ingredientes de un vistazo, dijo Kato Megumi. Bueno, tengo mucha confianza en términos de ojos. Shiroje sonrió y señaló al hombre que estaba frente a Megumi Kato, quien estaba pagando con un paquete de cigarrillos. Por ejemplo, ¿todavía puedo ver a esta persona pagando con billetes falsos? Hubo un repentino silencio en el aire. Debido a que Baige no suprimió su volumen cuando habló, todos a mi alrededor escucharon lo que acabo de decir. La cajera que estaba a punto de encontrar dinero para esta persona se congeló. ¿Dinero falso, falsificado? El hombre que pagó el dinero también estaba peleando. Dianui chico apestoso, ¿qué dijiste? Loe. Ya acaba de exponerse accidentalmente. Lo siento, acabo de ver que la marca de agua en esa hoja de papel está un poco mal, la ubicación está mal. Baige no se inmutó en absoluto. Camino sonriente. La cajera revisó rápidamente el billete en el semáforo mientras decía. También encontrado incorrecto. Primero, señor, esta nota. Bastardo, todo es tu culpa. Después de ser descubierto, el hombre tenía una cara sombría. Después de empujar a Kato contra Shiro, él le sacó una navaja L de su bolsillo. Dame la muerte. Wow, un arma de tan bajo nivel. Atrévete a sacarla. Al menos espadas láser y pistolas láser. Baige atrapó a Megumi Kato y lo miró un poco insatisfecho con el cuchillo que apuñaló. Me hace muy infeliz que me subestimes tanto. Olvídalo, Kato, llama primero. Llama al tío policía. Oh, oh. Al ver a Kato Megumi sacar su teléfono móvil, el hombre les lanzó un cuchillo, apuntando directamente al cuello de alguien. Baige negó con la cabeza, y fue el cuchillo lo que la rompería, y ni siquiera sabía que había una baloní. Escavar de enterrado en su cuerpo. Bebe a a a a. Irritante. Dos dedos detuvieron el cuchillo que se balanceó hacia abajo a gran velocidad, y Baige sintió que esto debería considerarse como con las manos vacías. Aunque el oponente es un cabrón, no tiene nada en absoluto. ¿Qué sentido de logro? Tan pronto como los dedos se rompieron, el cuchillo se rompió con un sonido crujiente. Baige levantó su pie a una altura increíble. Luego cayó ferozmente, y su talón se estrelló contra la cabeza de este tipo y subió la montaña. ¿Cuaj? ¿Esto me marea? Es aburrido. Baige suspiró, tomó el teléfono de Megumikato y le dijo al tío policía Juan. ¿Hola? ¿Tío oficial de policía? Dos el prisionero ya ha sido colocado. Después de eso, las dos personas. Para ser precisos, era Baige y parece una persona. No sucedió lo mismo, pagó tranquilamente la cuenta y salió del supermercado. Después de estirarse, estaba a punto de encontrar un lugar para cambiarse y ponerse su aduendo espiritual. Date prisa y vuela a la casa de Miku. Estudiante Baige, si me niego, será mejor que tengas cuidado la próxima vez, dijo Kato Megumi. ¿Eh? ¿Lo es? Después de todo, la otra parte tiene armas. Si accidentalmente te lastimas, tu novia estará preocupada. Eso es cierto Baige asintió, aunque no creía que pudiera lastimarse contra un oponente de ese nivel. Pero hay chicas que se preocupan por sí mismas, lo que no se puede negar es algo feliz. Entonces Kato, estás preocupado. X probablemente tragará. Kato Megumi pensó por un momento y dijo, después de todo, alguien es la primera persona que toma la iniciativa de prestarle atención si accidentalmente te enfrías. Eso es realmente algo lamentable en el tiempo. Baige sonrió y los dos se despidieron con la mano, y luego Baige encontró un rincón en silencio, se cambió a su aduendo espiritual de color platino y el cielo del atardecer lo dejó volar. La velocidad de vuelo del elfo no es menor que la de un avión de combate. En menos de un minuto, Baige voló hacia la puerta de la casa de Meili. Llave de plata. Manga completo, That Infinite Encounter capítulo 158. Autor. Bosque dorado. Girando la llave, básicamente se ha vuelto competente. Entonces como de costumbre, hablando de la cantante de largo cabello púrpura sobre la que Fei voló, como era de esperar, Baige ya había dejado los ingredientes en sus manos, liberando espacio para que sus manos abrazaran a la princesa Meiji. A Meili realmente le gusta ser coqueta. Solo para Darling, personal coqueta o ese. Suena tan bien, me hace sentir bien. Baige tocó la cabeza de Meiji y sonrió levemente mientras miraba las piezas musicales esparcidas por el suelo de la sala de estar. Meili también está trabajando duro en la composición de música hoy, así que digamos. Párrafo. Ve a darte una ducha y ven a cenar. Larga vida, cariño. Mirando la mano de alguien con muchos ingredientes toda la noche, siento que mi estómago ha sido atrapado. Rápidamente corrió a su habitación para cambiarse de ropa y corrió al baño. Parece que Miku también está en buena forma. Hay dos canciones nuevas que se han completado, ya casi llega el momento. Baige captó el movimiento en el suelo y estaba de buen humor. El primero, pidiendo flores, pidiendo un boleto a cambio de una recompensa. Capítulo 148. Tonksuzendon fue asesinado, por suscripción. ¿Son amigos 11 Darlin y su Alteza Real? Un buen amigo. Hora de la cena. Miku vio que la comida frente a sus ojos había perdido gradualmente su calidad debido a la comida chatarra que tenía entre semana. Todos los fideos instantáneos almacenados esta noche se pueden tirar. Baige estaba acostado en el sofá viendo la televisión. Recientemente, la ciudad ha estado relativamente tranquila, excepto por algunos terremotos espaciales frecuentes. Quería saber si había alguna noticia sobre el hermoso supermercado adolescente de los estudiantes de secundaria derrota a los falsificadores. Pero piénsalo, no puede ser tan pronto. Cuando Yufi dijo eso, ella también volvió a apoyar, y luego también nos ayudará. Tengo que agradecerle bien la próxima vez. ¿Cariño va a hacer una promesa? No imposible de considerar. Baige levantó las cejas y lo dijo. Tueee. Miku de repente dejó escapar una exclamación. Baige no contaba quedarse aquí esta noche, así que antes de que llegara el momento, él y Meljiu estaban torcidos juntos. Ella dijo que mientras esté en contacto cercano consigo misma de esta manera, puede tener inspiración para nuevas canciones. Canción blanca. Sorprendido por esto, y luego abrió los brazos, no es nada. Un protagonista masculino incompetente que se sabe tímido y rechazado todo el día, realmente no sé qué están haciendo esas personas. Esta situación, por supuesto, es aceptada. ¿Puedes sentarte? El más cercano el lugar. Dijo Miku de repente. ¿De acuerdo? De esa manera, puedo cantar mejor. Meri miró hacia arriba. Plata, sus ojos estaban llenos de anticipación, no había nada en el mundo que le diera a Meljiu más motivación para cantar para él. Baige tocó suavemente el cabello largo de la niña, por supuesto, ¿por qué no? Mírate a ti mismo en el lugar más cercano chica cantando. Había planeado hacerlo. Bueno, ya veo, estaré en el medio de la primera fila y veré tu concierto en el lugar más cercano. Cariño. Me gustas más 1, 2. Antes de irse, Meljiu ya estaba dormida, se dice que de lo contrario, sentiría que no quería que Baige se fuera, y Baige también era el anciano que se quedó hasta que Meljiu se durmió. Cúbrala con una manta. Encender el fuego luego también. No me olvidé de preparar mi mente y desayunar, de lo contrario, Miku, se habría quedado dormida. Oh no es demasiado tarde. Debería quedar más pastel de fresa, se dijo Baige. Mire hacia el brillante y resplandeciente cielo nocturno. Solo podía mirar hacia arriba antes. Pero ahora. Ya puede estar en el aire. Jingyuan puede volar libremente, y si vas al espacio, puedes moverte libremente sin aire. Este cuerpo, que combina dos cristales espirituales y la vaina de abalón, ha superado con creces a los seres humanos. Gente de Hong Kong. Canciones eléctricas disfrutan el viento de la noche soplando en mis mejillas. Se sentía un poco frío, pero pronto se volvió refrescante. De todos modos, habrá un baño caliente esperándolo cuando llegue a casa. ¿Eh? Esa persona es. Alguien que disfruta de la emoción de dos volando de repente se pone de color. Mirando la figura de DH, me sentí un poco familiar, pero la situación de la otra parte parecía estar un poco mal. Parecía como si alguien lo estuviera enredando. Esto también es imposible. Después de todo, ninguna de las personas que rodean a este tipo tiene un valor nominal bajo. Es del tipo que llama la atención cuando camina por la calle al 100%. La seguridad de Sakura City es buena. Pero no puede ser perfecto. Vaije suspiró, pensando en ver qué chica necesita que este joven maestro sea un héroe para salvar la belleza. Señorita, no es bueno estar solo a una hora tan tarde. Vamos. Vamos a llevarte a casa. Pero solo danos una compensación entonces. Manga completo, Tatinfinite en Counter capítulo 159 Autor. Bosque dorado. Rodeado de tres tipos vestidos con ropa de mal gusto, el rostro de Kirizuma Fuyu palideció. Ella acaba de regresar de las horas extras en la escuela. Luego no condujo, y ahora lo detuvieron estos tipos. Por favor, quítate del camino, soy el maestro de la escuela. Si esto continúa, llamaré a la policía. Sin embargo, aunque por lo general, si se parece a Julian, pero solo una persona sabe que esta persona es bastante natural, ¿no debería ser como pedir ayuda en este momento? Kirisu Sensei, si pide ayuda a gritos, responderé ahora mismo y subiré al escenario. Me ocuparé de estos peces basura en dos o tres veces. ¿De qué te sirve decirle a esta gente que eres profesor? ¿Esperas que estos chicos tomen la iniciativa de admitir sus errores? Entonces escribe una reflexión de dos mil palabras 2. Yo todavía soy un maestro, ve. Esa es una montaña demasiado buena. Solo la. Vamos a enseñarles a aprender, tontos idiotas. Los tres están totalmente emocionados, ¿verdad? Kirisumayu retrocedió lentamente unos pasos, pero había tres personas al otro lado. La ruta de escape ha sido bloqueada. Esta hermosa maestra, te aconsejo que no te resistas. Es mejor. Somos los miembros de Smilekofin. No nos importa lo que pase entonces. Los tres separaron las mangas de sus brazos derechos. Hay una figura de ataúd negro en él. Cuerpo, ¿qué? Kirisumensei está un poco desesperado. Hace poco. Se dice que las organizaciones rojas que a menudo se ven en la televisión son un grupo de criminales felices, pero ni siquiera la policía puede ayudarlos. Yo mismo, esta vez me temo que es más suerte que suerte. Pero el próximo segundo. ¿Dose? ¿Quieres decir que eres Smilekofin? Es broma. ¿Vai Ge? Sí señor Tongsu, buenas noches. No sé cuándo Vai Ge, que vestía un vestido de oro blanco, apareció entre la multitud. Este chico no tiene nerviosismo en absoluto y tomó un truco con Kirisumadon. Llamar. Y debido a que este atuendo espiritual se ve hermoso como un joven noble de la nada. La maestra también es una niña por ahora. Es muy tarde para irse temprano a casa. ¿No es esto un problema ahora? Dijo Vai Ge con una sonrisa. ¿Tú, quién eres tú? La repentina aparición de Vai Ge conmocionó a las tres personas que se hacían llamar Smilekofin, y deliberadamente mostraron el patrón del ataúd en sus brazos como medida disuasoria. Sin embargo, acierto a no le importaba en absoluto. ¿Vai Ge, qué? ¿Quieres que tiemble? Entonces estoy tan asustado. No, hazme daño. ¿Estás satisfecho con este tipo de palabra que me hace sentir muy infeliz cuando la escucho? En cambio, Kirisuma Fuyu comenzó a preocuparse por él. Vai Ge, huye, estas personas son peligrosas. Los detendré. Al escuchar sus palabras, el pez blanco de la boca de la canción se levantó levemente o, aunque un poco tonto por naturaleza, a menudo se confunde y le gusta ser valiente, pero este es su amado maestro. En este momento, todavía quería dejarlo escapar. Aquellas personas que se atrevan a amenazarla realmente deberían cuidarse y descargar su ira por el maestro Tongsu. Agarrando sus cabellos. Los llevan hasta unos kilómetros en el aire, luego los sueltan, y no está mal dejarlos caer en salsa de carne en esa caída libre. No se preocupen, maestros, estas personas son solo un montón de mafiosos, él realmente ni siquiera sabe cómo ser un profesional disfrazado. Hay un esqueleto sonriente en el escudo de armas del ataúd sonriente. Solo un ataúd. E. X3. Segundo, pida flores, pida boletos, pida recompensas. L. Capítulo 149, el solo del cantante del ejército roto, por favor suscríbete. Acabo de ver el escudo de armas de Smiling Coffin, y es completamente diferente de la áspera, cara que dibujaste en tu cuerpo y la cosa equivocada. Bay G. dijo con una sonrisa. Tosco incidentemente el tipo que estaba en la tienda cuando estaba comprando comestibles tiene un escudo de armas real de Smiling Coffin en la palma de su mano izquierda. Originalmente, quería explorarlo, pero como tenía prisa por ir a la casa de Miku, finalmente lo dejó pasar. En este momento, estas tres personas solo están usando el nombre Smiling Coffin para asustar a la gente aquí. Bay G. dijo que este grupo de cabrones sentía que sus manos estaban sucias incluso cuando lo hacían ellos mismos. E incluso si. Es el verdadero Smiling Coffin. Tampoco tiene miedo aquí. Es un elfo, y no es un low que no vale nada contra los misiles frente a él. Bastardo, cabrón, ya que te atreves a decir eso, vámonos. Bueno, quiero decir. ¿Me arrepentiré de ti? Mi joven maestro nunca supo cómo escribir arrepentimientos. Entonces diviértete con la belleza aquí. Demasiado fuerte. Kiri Susan se y cerró los ojos, la próxima escena puede ser un poco emocionante. Wilton Susan. Los ojos de Winter estaban cerrados. Los ojos de Bay G. gradualmente se volvieron carmesí. El aura de peligro se reveló gradualmente, y la fuerza absoluta del nivel de peligro de 160 niveles no era algo que estos pequeños gánsteres pudieran resistir. Cantante del ejército roto menos 2870 y una manga completo, that infinite encounter capítulo 160. Autor. Bosque dorado. Solo uno. Las teclas del piano de luz aparecieron frente a Bay G. Tocó un ritmo único a voluntad. Los ojos de estas personas de repente perdieron el foco. Las habilidades de solo son selección cerebral y ataques sónicos a pequeña escala, pero sin mencionar las ondas sónicas, la habilidad de selección cerebral solo puede ser efectiva en objetivos cuyo nivel de riesgo es 50 o superior. El grupo de pollos débiles frente a ellos es efectivo incluso si están en un nivel bajo de 100. Bueno, ahora ustedes se golpean entre sí por mí, hagan todo lo posible para golpearse entre sí con la sensación de matarse. Golpear hasta el final. Cuando esté personalmente, llévame a la estación de policía para entregarme uno. 0k. Vale, no hay problema x3. Luego, hubo una escena sorprendente. Los tres tipos que no parecían ser buenas personas se golpearon entre sí. Bajo el lavado de cerebro de Bay G, todos golpearon los puntos clave y las caras, y no se les permitió defenderse. Es realmente maravilloso herir la sangre de los demás y los dientes siguen saliendo. Bay G es un placer de ver. Dos puntos. En menos de un minuto, estos tres muchachos habían sido golpeados hasta el punto de que incluso su propia madre no podía reconocerlos. Con lo que Bay G está satisfecha es. Muy bien, entonces llévame a la comisaría y entrégate obedientemente, AEC. Recuerda decirte algo atroz. Sí, 1. X3. Al ver a los tres muchachos salir tambaleándose del escenario, Bay G les hizo señas desde atrás. Sé una buena persona en prisión de ahora en adelante. Toshisu Sensei, ¿estás bien? Después de que terminó, Bay G giró la cabeza y lo soltó, cubriendo a Kirizuma Fuyu. Manos con ojos. La hermosa maestra miró fijamente a las tres personas a su alrededor, y ahora no saben a dónde van. Ella Dan Xiao miró a Bay G, pero vio a alguien que parecía relajado. Yo, estoy bien, ¿qué pasa con esas personas ahora? Disparar por sí mismos. Bay G dijo con una sonrisa, simplemente le gustaba este tipo de cosas que ofenderían a su propio chico sin ensuciarse las manos. Al ver que de hecho estaba ileso. Tonksumayu se sintió aliviado, pero aún así dijo con seriedad. No la próxima vez. No vuelvas a hacer esta cosa peligrosa. Lo sabías. Lo sé, lo sé, pero justo ahora. No soy yo, es Kir Su Sensei quien está en peligro. Viscosidad. Bay G miró a Tonksumayu con una sonrisa, si no hubiera una situación en este momento, realmente. Si no fuera por mí pasando, ahora Kir Su Sensei habría sido rodeado una y otra vez. Me llevaron a un lugar donde nadie respondería sin importar cómo lo llamara, y luego me empujaron a la esquina. Y luego hubo un montón de cosas indescriptibles. No, no lo digas. Lo sé. Esta vez fue mi negligencia. Kirisuma Fuyu. Siguiendo las palabras de alguien, imaginé un poco, y de repente toda la compañía comenzó a temblar, realmente era demasiado aterrador, pero ella todavía ni siquiera había hablado de amor. Si haces eso, solo puedes suicidarte. ¿No trabajaré horas extras la próxima vez? ¿Un mes eso cierto? Bay G tocó la cabeza de Tonksumayu con satisfacción. Un poco feliz en la cara. Hacía mucho tiempo que quería hacer esto. La cabeza de la maestra nunca ha sido tocada, pero en este momento, solo puede ser obediente y obediente con alguien. Así que eso es todo, volveré primero y cenaré y tomaré un pastel de fresa. No lo comí. Entonces regresa rápido, ten cuidado en el camino. Tonksumadon agitó su mano, luciendo cansado. Ella ya está trabajando horas extras de nuevo. Otro acoso de mafiosos. Mi estudiante me tocó de nuevo, y ahora no veo la hora de volver a mi habitación a dormir. Sin embargo. No puedo mover mis pies. No puedo levantar todo mi cuerpo. No importa lo que ordenara su conciencia, su cuerpo permaneció completamente inmóvil. Incluso sentado directamente en el suelo. Bay G miró fijamente durante unos segundos y finalmente preguntó tentativamente. Señor Tonksu. ¿Está usted? ¿Eh? Por lo que sucedió hace un momento. Ahora estoy tan asustado que no puedo mover todo mi cuerpo. De ninguna manera sin un descanso. Solo me estoy sentando un poco y descansando, Will. Sacudiendo la cabeza nerviosamente. El sudor frío goteaba, obviamente por el miedo, todo el cuerpo está débil y las piernas no pueden levantarse, pero todavía trato de ser valiente aquí. Bay G sonrió torpemente, esta persona realmente no quería dejarlo ver su lado débil, pero me he acostumbrado durante mucho tiempo, ¿por qué te importa tanto? Maestro, déjame llevarte de vuelta. Blanco. G se acercó y se puso en cuclillas frente a Kirsuzu, y le tendió la mano. No, no, yo solo puedo. Ahora que no puedes pararte con las piernas, ¿vas a arrastrarte hacia atrás? Y hay más de tres personas por aquí. Si me voy, ¿terminarás rodeado de nuevo? Yo, lo tengo, por favor, por favor. Sintiendo que el tono de Bay G se volvió severo, parecía un poco enojado. Tonksumadong se rindió de inmediato. ¿Y lo que alguien dijo hace un momento es realmente aterrador? Así es, entonces el maestro, por favor suba. Uh, ¿no puedes cambiar tu postura? Si lo desea, también proporcionaré el servicio de abrazo de princesa. No, gracias. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.